bienvenidos a oxigen no included muy bien gente vamos a empezar capitulito número 60 directito empezando con una hora de retraso nada porque porque tuvimos esta hora de retraso hace un calor tremendo y nada se me tiran me pegó una siesta y nada se me pasó una hora de la siesta así que bueno gente tuvimos que iniciar una hora más tarde así es la vida cosas que pasan cosas que ocurren y cosas que seguirán pasando vamos a empezar con eliminando a nuestro buen poquete bien vamos a hacer otras cositas fuera acá que viene modificando también en esta zona que es cancelar esto vamos a colocar aquí los huevitos de san y shell que están acá seguramente porque muchos porque sé de lo que están en esta parte son amigo mío aquí no sé si los tengo como trasladando los me parece que no bien vamos a ver lo que rápido prioridad 9 esto lo tenemos con prioridad tanto perfecto aquí nuestro pobre catching creo que ha sufrido los golpes de los poquets el día está a punto de morir también pues bueno gente bienvenidos a todos los que están ahí por el directo a todos los que llegaron en un momento y se encontraron con que todavía el directo no había empezado lo siento lo siento muchísimo pero bueno iniciamos empezamos y todo como se tiene que hacer ok mackay bueno a ver qué vamos a hacer en este capítulo del día de hoy voy a hacer una construcción de las más difíciles de todos o ni bueno si de las más difíciles diríamos porque casi que todo a todos les gusta le gustan las centrales eléctricas bueno esta es la central eléctrica más complicada de todas pero también en la central eléctrica más potente de todas aunque también tengo que decir que no sé si esta central que tengo aquí le puede llegar a ganar porque creo que esta central también tiene sus buenas buenas cosas y esta central se podría hacer en toda la parte inferior siempre cuando tengamos una cantidad casi casi no infinita pero podemos decir que todo este magma produce una cantidad de calor que es muy difícil y es muy pero muy difícil de gastarlo realmente así que cositas como son ok mackay bien vamos a hablar a toda la gente que estuvo ahí esperando el directo todo como tiene que ser no sé si todavía seguirán ahí en el directo esperemos que sí con zapata hey you al rabada mendoza también muchas gracias por estar ahí al inicio del todo tú durú david comandamos también bienvenido luis gómez también bienvenido y hansu furi abel martínez y bueno ahora sí los que hable yo después de que después de que vi que esto iba una hora retrasado a doguit al bienvenido también al que tal estamos otra vez luis gómez también madre mía luis gómez ahí también con david esperando todo este tiempo que tal estamos un psiqueta su musiquita de ony exacto también estaba quedando dormidos esperando si no me dormí por eso pasó lo que pasó pero bueno vamos a ir rompiendo cositas por acá así vamos leyendo poco a poco todos muy buenas tardes cuántos duplices intentarán auto asesinar a ver esto sí que puede ser un poco peligroso no sé cuántos duplices podrán llegar a asesinar en este directo porque porque si hay varios hay varios acá en la hay varios que pueden hacerlo bien una de las cosas que vamos a empezar a construir por aquí va a ser un nuevo transformador en esta parte que me di cuenta que se podría construir que no lo hice anteriormente pero me parece que lo podría llegar a construir que este simplemente va a venir por acá y se va a conectar en esta zona este vamos a hacer subir un cable eléctrico que va a venir por esta parte y se va a conectar aquí bien obviamente que hay que tener muchísimo cuidado vamos a construir aquí una unas escaleras para que puedan construir también el bloque este 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 cable energético bien madre mía hansu furi te perdono porque yo también sufro este calor pero quiero el mejor dupli que puedas invocar jaja xd a ver vamos a ver vamos a ver si hay un mejor dupli ahora mismo no recuerdo cuántos duplicantes tenemos de cada cosa vamos a ver duplicante que sean suplins tenemos unos 3 4 5 6 muchísimas gracias a hansu furi por esos 300 pesitos argentinos te agradece un montón y bueno vamos a ver qué duplicante vamos a dar tenemos 6 duplicante que son de los duplicantes que van y llevan y traen cosas de excavadores tenemos 4 por ahora de constructores tenemos 4 también ya saben gente que si hacen una donación de un dólar o más simplemente le agregamos un nombre a un duplicante que ustedes tengan que quieran que quieran bien de rancheros tenemos solamente 3 me parece que un ranchero va a hacer falta porque los farmeros tenemos 5 es el único que tenemos como faltante hay uno de menos y creo que deberíamos llegar a tener uno más bien cuando los investigadores realmente de esta altura son dos solamente pero ya no hacen falta tantos investigadores hansito bueno hansito es otro duplicante que lo tenemos y otro hansito furi es otro cocinero y creo que hay otro hay otro canso más no no está de perder a covers y no tengo remedios son los únicos que están durmiendo por el momento así que tenemos que buscar lo que sea un ranchero bien tenemos un farmero ranchero ok y encima le gusta lo que es el husbandry o sea que es animal lover no hace medicina así que eso nos interesaría absolutamente para nada decime el nombre que quiera hansu decime el nombre que quieras esta vez pues tenés un puedes elegir cualquier nombre si te lo vamos a dejar así lo vamos a ir imprimiendo directamente y no sé si tenemos no no tenemos pero pijama sigue a este duplicante que no tiene velocidad obviamente lo mejor es dejarle el pijama acá decir a los duplicantes que vayan a buscar el pijama y lo vengan a dejar en su posición correctamente que es más o menos creo que los tengo aquí para guardar decir a los duplicantes que vengan a dejar el pijama en esta parte porque si no el pobre duplicante ya saben que va a demorarse una barra basada en todo esto han furro ok y ahí lo tenemos han furro bueno dormirán en estas dos camas que quedan libres una cosita que vamos a hacer rápido 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 súper mega rápido es un baño creo que el baño todavía no lo hemos hecho en este lugar y creo que sería lo más fácil y el rápido posible como para construirlo vamos a construir esto por acá un baño obviamente normal no tiene que tener tantas exigencias ni nada por el estilo vamos a construir también esto por aquí aunque le podría ser uno de reserva de blitz está uno sí pero que más necesito un baño un baño de uno un baño dije un hospital un hospital necesita toilet meis table y equipamiento bueno tengo acá tres espacios así que entran perfectamente las meshe tables en esa zona vamos a construir por acá no no voy a gastar oro por ahora vamos a hacerlo con granito vamos a construir por acá por acá por acá vamos a hacerle por aquí arriba lo que son los molden crawling y en esta parte le vamos a colocar un molden crawling de esquina y acá arriba le vamos a agregar un cuadro triple para más placer bien gente ahora sí vamos a iniciar con una construcción que es muy jodida de hacer bien es larga la construcción así que vamos a ver cuánto nos lleva igual más que difícil tiene sus tiene distintas partes es una tres es una construcción diría que cuádruple quíntuple sextuple aproximadamente nani que me acaba de dar reemplace todos los hot house washbanding en tu colonia por lavatorios o skin de que me estás hablando si esto ya lo teníamos hace 200 mil años nani pero bueno me da miedo esos bloques en esa zona de lava te referís a esto de aquí si a mí también me dan miedo en su momento pero bueno son bloques que se rompen si los dejo a solamente dos por eso están estos bloques de refuerzo que estos impiden que esto pase pero me dejaron un comentario que fue el comentario de 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 yep creo que fue lleve que me lo dejó que me dijo que si yo cambiaba estos bloques por bloques de acero o sea los los bloques bunkers los bloques bunkers tiene una resistencia tremenda a la presión por lo tanto no se romperían bien así que es una de las cosas que pueden intentar hacer para que esto quede como de dos bloques o más que nada como para que quede como perfecto para esta zona para que los bloques de la pareja en este punto bien a mí me soltaba hacerlo de dos solamente pero cuando yo vi en el directo mejor dicho en el capítulo estamos estaba construyendo esta parte de dos bloques cuando yo vi esto dije no puedo hacerlo de dos porque se va a reventar también pensé que puede ser que esos dos bloques sean no sean dos bloques por la cantidad de magma que tenemos en este lugar tenemos 60 mil kilos de magma aquí también aquí tenemos 78 y aquí tenemos 15.000 y ya después aquí abajo bajan a 10.000 después a 8.000 9.000 2.500 y así aquí tenemos todos 2.500 2.500 2.500 que yo creo que acá si rompemos más o menos va a resistir va a resistir tranquilamente hasta esta zona después al que va a empezar a romperse y bueno acá como verán tenemos este sistema energético súper mega archipotente y tenemos esta parte que lo que vamos a hacer es romper solamente este bloque y vamos a reconstruir o cambiar lo que es este bloquecito lo vamos a cambiar de oro al de aquí total este no tiene transferencia de temperatura en ningún lugar este no transfiere temperatura de aquí aquí ni de aquí aquí porque son directamente bloques bloques que están un poco apartados de la zona en sí ya que es ranchero han furro a ver quiero ver si ya los duplicantes me trajeron el pijama perfecto como se nota que no están haciendo nada los duplicantes a esta altura o por lo menos que tiene bastante bastante tiempo para no hacer nada vamos a ver dónde está jampurro 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 aquí están los 4 jansito jampurro jansufuri jansufuri 2 bien en teoría ahora se debería colocar el pijama espero que no la agarra en momento de sueño y estamos bien a este duplicante entonces lo vamos a colocar aquí en los duplicantes que van a empezar a ganar puntitos en cuanto a los sueños que tenemos en el juego creo que hay un montón miren esta cantidad de miren esa cantidad de dream journal que tenemos estos son todos para él para lo que es esto para el sistema del sonio un synthesizer el tema es que creo que dice que no está llegando oxígeno verdad si no le llega oxígeno limpia que estoy aparte aquí no es que no tengamos oxígeno sino que no tenemos energía para mandarle oxígeno que ahora lo vamos a poder suplir sin ningún problema con un par de cables por ejemplo a este cable de aquí lo podemos hacer que suba por esta zona entró por esta parte y ponerle energía aquí esto por lo menos va a brindar energía casi toda la zona normal del juego sí bueno a toda la parte inferior más que nada que tenemos en este lugar a lo que son las granjas a lo que es toda esta parte que necesitan energía que bueno justamente los duplicantes le dan energía manualmente corriendo por esta parte pero bueno vamos eso calculo que si ahora si yo agarro y rompo lo que es justamente el cable que tenemos aquí vamos a tener un poco de energía más suelta para que los duplicantes puedan llegar a utilizar y este transformador que tenemos en esta parte no va a sufrir tanto de de falta energética pero bien bueno vamos a empezar entonces con la buena y hermosa construcción para que se viendo que tenemos un kilito de agua salada con un kilito no 148 gramos de agua salada y acá me había dicho ocurre te que todavía no uní no había unido este generador de turbinas y bueno no había unido pero todavía tenemos acá 200 grados que por suerte esto resiste un poco así que no hay mucho problema y bueno acá deberíamos estar mandando entonces el calor sin problema por esta parte y vamos a levantar cosa que tenemos que tener mucho cuidado en la construcción que vamos a hacer ahora hay que evitar que por si las moscas no se llegamos a necesitar también en la parte superior que tenemos aquí hay que evitar que el sistema que tenemos en esta zona haga contacto con el dióxido de carbono si yo llego a romper esta parte por x motivo que tengamos que romper hay que obviamente evitar que el dióxido de carbono baje porque una vez que el dióxido de carbono baja va a ser súper complicado intentar sacarlo de aquí no destruir todo porque al fin y al cabo de las temperaturas se van a empezar a transferir pero realmente esto siempre y cuando tampoco sean muchos kilos de dióxido de carbono si me pasan dos kilos o de dióxido de carbono aproximadamente entonces si el sistema se va a romper y se va a destruir de una manera espectacular charles no conectas de la tubería de desagüe del generador exacto con cuánto me ganaría un dupli con habitación privada otras otras eso es creo que creo que eso no se puede imaginar de que quien fue familiar dado como 20 euros y también le da un duplicante normal y los duplicantes con la habitación privada son los que están aquí adentro que prácticamente no salen nunca de su habitación ha dicho sea de paso vamos a reparar también esto que tenemos por aquí atrás fran nadie chars yo por precaución podría con podría pondría todo el contorno con bloque con bunker para evitar destrucciones de romperse no se va a romper de romperse no se va a romper pero si quisiera colocar esto en doble bloque que hay donde donde me interesa si lo colocaría el tema que si yo ahora por ejemplo quiero reemplazar y construyo o sea rompo esto y coloco un bunker aquí va a empezar a pasar va a pasar un poquito de magma la parte de abajo y eso lo que me da un poquito un poquito de miedo en sí bien quiero revisar más o menos que todas las cosas que estamos construidos por acá no tengan ningún problema en cuanto a la destrucción de todo el sistema quiero ver aquí también las temperaturas que manejamos que tenemos que podemos llegar a tener los cables están perfectamente conectados viene por aquí sube por aquí bien eso estaría demandando entonces energía normalmente para este transformador por lo cual este cable que tengo en esta parte lo voy a romper bien por ahora este transformador va a quedar como desaspectado totalmente y ya no va a funcionar prefiero que la energía empieza a pasar y empieza a funcionar en otras zonas y bueno poco a poco veremos si podemos ir avanzando con el uso de la energía e ir cambiando poco a poco todo lo demás porque creo que los cuatro transformadores que tengo en esta zona van a ser utilizados por el sistema de petróleo un boiler hasta que por lo menos el petróleo un boiler pueda producir su propia energía bien conectamos esto último por acá y ahora sí vamos a pasar a construirlo he estado viendo un par de cositas que se podrían llegar a hacer para empezar la primera zona la vamos a construir en la parte que tenemos aquí bien incluso vamos a utilizar también zona de aquí arriba así que ojito bien vamos a construir obviamente todo debería estar hecho de de oro mejor dicho de oro de obsidiana bien o también lo podemos construir de bloques metálicos que podrían estar hechos también de acero si queremos o de termio en este caso prefería que sean de acero para evitar cualquier aumento de temperatura el petróleo un boiler por lo general puede tener un pequeño problema porque el aumento de temperatura a la cual lo vamos a llevar va a ser más o menos a unos por arriba de los 540 530 grados pero si no me equivoco y el fran fue por traición de la memoria muscular otras así que bueno vamos a empezar entonces con la construcción de aquí vamos a utilizar acero en esta primera tanda aunque a ver no no hace falta utilizar acero utilizar obsidiana mejor para que no tengamos problemas porque al fin y al cabo esto no tiene mucha mucha preferencia en cuanto a construcción de alguna u otra cosa vamos a construir dos bloques por aquí y vamos a construir el sistema que va a ser el que vamos a utilizar para el calentamiento del crudo el petróleo un boiler funciona cambiando el crudo vamos a mostrarle cómo va a ser el crudo lo tenemos que transformar en petróleo aumentándolo a 400 grados y después lo tenemos que transformar en sourgas aumentándolo a 538 grados después de que esté transformado en sourgas este sourgas lo tenemos que enfriar a menos 161 grados y se va a transformar en metano líquido este metano líquido lo recogeremos y lo transformaremos en gas natural aumentándolo en un poquito más de menos 161 grados bien por lo tanto hay que hacer un calentamiento después un enfriamiento y después un mini calentamiento y ya estaríamos y tendremos un montón de gas natural a todo esto también vamos a tener lo que va a ser esto es techo de acero no es también hacerlo de acero esto hay que hacerlo de termio directamente para que resista las temperaturas a todo esto vamos a tener un rédito también de sulfuro que realmente en este juego no es no importa el sulfuro no nos serviría para nada pero el sulfuro es muy bueno para el aumento de la transferencia de calor para lo que son los sistemas de los sistemas estos que tenemos aquí de refinería el utilizar líquido sulfúrico o sea que lo que el aumento de calor sea demasiado porque tiene muy poca capacidad específica la capacidad específica que debemos o que lo voy a mostrar es esta de aquí tiene muy poca y por lo tanto al menor al tener menor capacidad específica el aumento de calor es demasiado pero eso solamente sirve para materiales como el aero en el oro el cooper y el aluminio porque se debe utilizar acero explota directamente pasa del sulfuro líquido a gaseoso pero bueno eso es complicado intentar manejar el sulfuro sinceramente bastante complicado pero bueno como siempre dije y como digo gente si quieren tener un duplicante con cualquier donación por más pequeña que sea como sea una donación de un dólar o más la tienen un duplicante por el momento bien bueno ok vamos a empezar entonces vamos a definir cómo hacer el sistema de calentamiento el tema que vamos a utilizar en esta zona porque hay que tener mucho cuidado con todo esto bien lo primero que tenemos que hacer es tener un hidro sensor bien el hidro sensor es el que le va a mandar la señal al liquidepidizer para que pueda funcionar el liquidepidizer no puede funcionar solo como andamos nadie no bienvenido porque no usas controladamente el calor del magma es que bueno esa es otra cosa podría llegar a utilizar el magma así con puertas también pero ustedes ya vieron como el magma calienta esta zona y yo no sé yo no sé si esto va a servir del todo se podría utilizar se lo podría intentar utilizar me da miedo porque realmente esto calienta muchísimo todo pero otra cosa el calor del magma va a ir unido también a un calor que va a tener que utilizarse con un termoco a tuner o salvo que el termoco a tuner lo haga aparte y podamos utilizar el calor del magma papá bueno miren ya que estamos ya que estamos quiero ver aquí los cables que son los que los cables son los que más me dan miedo porque el cable si hacemos utilizamos el calor del magma el cable no puede pasar por donde está el bueno es un cable de oro lo podemos cambiar de acero el cable para evitar cualquier cosa podríamos entonces conectar un bloque aquí y mandar energía a partir de bloque bloque puerta y puerta y hacer que todo el crudo que caiga se calienta a partir del magma entonces cancelaríamos esto vamos a colocar por acá bloques metálicos es verdad que podemos utilizar esto vamos a colocar cinco bloques metálicos que me parece que serían suficientes por acá cerraríamos esta parte esto lo deberíamos romper esto también deberíamos romper y cambiar esta zona por puertas va a haber una dos tres puertas y acaban a ver bloques solamente la única transferencia que vamos a tener va a ser de aquí aquí y vamos a construir por acá entonces vamos a cambiar los cables vamos a hacer por ejemplo estos cinco cables lo vamos a cambiar de acero directamente para evitar que se sobrecalienten y exploten cuando cuando pasen por aquí es el cable se va a aumentar una temperatura tremenda ahora mismo hola buenas estoy viendo esto en diferido de un comentario y me voy ok nadie no muchas más también por el caso también por favor déjame un buen laicas o quiero ver ahora no vi cuántos like tenemos ahora mismo tenemos 28 personas viendo este directo y tengo 17 likes hay nueve personas que no han dejado su buen like en el directivo que vemos aquí van a ver una construcción tremenda y después obviamente y con esta construcción para ver un sistema de energía bestial porque es lo que es esto es un realmente es un sistema de energía súper mega bestia y a este si bien no lo hice aquí con energía a este me parece que lo mejor va a ser hacerlo con energía para que sea muchísimo mejor vamos a utilizar para esto vamos a utilizar termio no voy a hacer que las cosas nos fallen y tengamos problemas por acá después ya no debería tener no deberíamos tener problemas más con ningún momento ya saben que el calor va a venir desde un bloque de aquí que va a estar construido esto con termio y esto con termio y ya después se va a transferir por acá se va a transferir aquí de manera muy controlada la temperatura por lo tanto hay que construir un sistema en tal cual bien vamos a construir por acá un bueno acaba de arriba en realidad baile el liquidepidizer que es el que vamos a utilizar hay que evitar que la temperatura aumente por arriba de los 900 grados obviamente espero que no pase eso y no creo que lo fuera a pasar con tenemos todos bloques con termio ok vamos a ver vamos a ver porque esto también hay que tener un poco de cuidado vamos a colocar un hidro sensor aquí en la el sistema de automático o sea el sistema que vamos a utilizar de automatización es un sistema un poco complicado va a ser un sistema un poco complicado creo que acá lo podemos reemplazar mejor por rock por bloques bunkers no tiene mucha diferencia también se podrían construir con estos bloques pero como tengo bastante obsidiana porque me di cuenta que acá tenemos toneladas y toneladas de obsidiana en esta parte tenemos no hay un montón miento eso 21 toneladas 16 toneladas 24 toneladas 13 toneladas de obsidiana por eso creo que podemos llegar a hacer bloques bunkers para evitar cualquier problemita que podamos llegar a tener bien a esto le colocamos prioridad 9 para que los aplicantes puedan venir a construir lo tenemos ahí voy a dejar aquí un save en esta zona nos vamos a ir a la parte de arriba que quiero ver que todo esto esté más o menos perfecto si está todo construido todo como se debe bien vamos a romper estos dos bloques que tengo aquí y voy a construir un robo mayner para que podamos minar los bloques que caigan desde la parte de arriba esto vamos a construir dos bloques bunkers para que no tengamos problemas y después creo que todo lo demás por ejemplo miren acá también tengo un poco de otra de regolito como eso este regolito para caer aquí no sé cosas que pasan y no lo entiendo encima el cohete no está el cohete no está y esto está en cero ojo esto tiene una automatización un poquito rara vamos a darle un punto no 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 le puedo dar un punto como hago para darle un punto a estos si yo aumento esto esto me queda en aunque vamos a contar 12 están en cero esto se reseteó y vacino que si no me gaches tenemos un estomben en la parte de abajo por algún motivo bueno creo que no pasa nada ahí está con que esto esté en uno en uno en teoría ahora cuando llegue el cohete no va a tener problemas esto vamos a pedir a los duplicantes que vengan a romper y vamos a construir dos bloques bunkers el cohete ya estaría listo para despegar justo 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 está también despegando el cohete me cachis a la mar vamos a colocar acá con prioridad máxima para que los duplicantes lo vengan a hacer rápido es también voy a dejar con prioridad máxima oh my goodness vamos aquí no pasó nada perfecto le pedimos que vengan a construir también esto y yo creo que con eso y un bizcocho estaríamos aquí estamos igual esto tiene que estar en uno cuando los cohetes despegan tiene que estar esto en cero por eso me parece raro que se quede en el más uno o en algo ok imagino que esto no debería por qué romperse ni por no debería por qué pasarle algo vamos a construir aquí los cables que esto están hechos cables de acero así que simplemente los reemplazamos prioridad 9 aquí ya no hace falta que hagan nada nada prioritario y listo volvemos abajo lo tenemos voy a dejar otro 6 por aquí en la zona de los poquetshell y estamos bien tenemos a nuestro buen amigo negas ya no sé quién más está ya dentro están encerrados completamente por favor la gente de aquí ya tenemos a los primeros duplicantes que tienen ganas de quedarse encerrado me cago en todo vayan se está perfecto pero que no se me en el camino solamente eso le pido por favor echar esa base de oxidad no calentar el generador del generador no se refería a esta parte no no tienen contacto con nada acá está todo un vacío completo mientras salió un vacío no a ver no a ver absolutamente ningún intercambio de temperatura en ningún lugar vamos a proceder a construir aquí los bloques pero esto va a ser lo último realmente que vamos a construir voy a construir aquí uno solo uy está conectado con prioridad 9 bien aquí tenemos un gasto de 2.000 watts que podemos hacer ok así que vamos a agregarle primero que todo los cables va a ser de oro no no aquí cable de oro no se puede vamos a utilizar cables de acero que van a tener conectados directamente a este punto bien que van a ser los de aquí me cago en todo estoy colocando prioridad máxima se me quedó grabada la prioridad máxima así que me tengo que acostumbrar a volver a colocarla normalmente aquí también vamos a colocar otro vamos a poner en prioridad 5 bien a este cable de oro esto está hecho sí yo creo que de acero mejor dicho lo podemos pasar directamente por aquí y este va a ser el sistema de calentamiento bien ahora porque quería construir un termo aqua tuner quería construir un termo aqua tuner porque él a ver puede ser que no sirve un termo que tú ni puede ser que no también no lo podemos construir directamente en una zona aparte con vapor si mejor comien y construir una zona aparte y no intentar hacer cositas raras ya van a ver lo que digo porque podría construir un termo de tener aquí que va a utilizar para enfriamiento del para el enfriamiento del sur gas pero si lo construyó aquí este termo con tuner cuando ya no haya más sur gas es cuando va a empezar a recalentarse entonces la automatización se va a complicar mucho bien por aquí vamos a construir lo que va a ser el sistema de de recolección del sur gas recuerden que es un gas así que vamos a tener que utilizar un gas pump por aquí esto lo vamos a hacer en esta parte voy a dejar esta zona de abajo como libre todavía porque hay que construir el sistema de automatización de todo este lugar bien ahí estamos ponemos esto con prioridad 9 todo esto con prioridad 9 para que lo vengan a construir sin problemas y creo que creo creo que que estaríamos mínimo el la y caso pues exacto no el oro se cayó abajo sí tienen razón el oro se ha recojan el oro bueno por lo menos ahí con 125 kilos de oro a 1300 grados a verlo podría levantar y tirarlo acá por eso hay que tener mucho cuidado cualquier cosita que caiga aquí abajo es efe para eso aunque también una de las cosas que por intentar hacer ya sería cerrarlo completamente bien vamos a disablar esto vamos a desablarlo porque acabo de ver que estoy empezando a mandar energía y eso no quiero bien por acá arriba vamos a construir lo que va a ser la caída del crudo que va a caer aquí bueno va a empezar a tener una cantidad de líquidos x aquí el club se va a automatizar con más 100 kilos es decir que cuando el crudo supere los 100 kilos en esta parte este sistema se va a cerrar bien para que no siga tirando más crudo pero al mismo tiempo también tengo que automatizar lo que es este liquidepidizer para que funcione solamente cuando tengamos más de 100 kilos pero al mismo tiempo hay que hacer que este sistema se frene cuando detecte que haya surgas entonces para eso podemos utilizar una memory toggling me parece que va a ser lo más simple para esta parte bien vamos a ver cómo lo puedo construir y cómo sería la forma como un poquito más simple para todo esto la memory toggling la vamos a hacer de acero para evitar cualquier traspaso muy fuerte de temperaturas estoy viendo cuál sería la mejor posición creo que la mejor posición va a ser esta va a ser aquí todo está hecho esto está hecho de oro esto es está hecho de ayeron esto también efe acá todo tiene que estar hecho o de acero o de termio no pueden haber cosas hechas de otros materiales este oro hay que quitarlo de aquí ya lo van a quitar sólo los duplicantes incluso los cables que construyamos también son cables que tienen que estar hechos de acero o de o de termio no pueden haber o de tuxteno o de materiales que resisten la temperatura por arriba de equis grados si coloco de otra cosa va a ser muy peligroso bien ok por acá vamos a construir un sistema de atmosférico que va a detectar el sur o bueno la atmósfera en sí o sea la cantidad de gramos que vamos a tener en la atmósfera o podemos construir un sistema que detecte el gas creo que podemos construir los 12 va a tener que ser un sistema de gas y un sistema atmosférico vamos a construir este y vamos a construir un gas sensor pero tiene que ser sí de estos liquid sensor gas sensor perfecto y acá reemplazamos el hidro sensor por uno de acero quiero ver este que lo estoy haciendo de acero y éste también lo estamos haciendo de no éste lo estoy haciendo de oro cancelamos acero ahí estamos como andamos y pt geos bienvenido ahora sí llega tiempo para echar te va mucho tiempo no sólo garcias creo que no no cuánto llevamos más o menos 40 minutitos bueno vamos bastante pero todavía ni hemos empezado recién estamos por la primera construcción son como 5 aproximadamente para que ustedes puedan ver cayó el término al suelo no si el término cae al suelo no hay problema se calienta como mucho y ya está pero si cae otro material que sea líquido ese material que es líquido se va a terminar haciendo líquido como el oro y aquí todavía no vamos a unir esta zona porque si uno aquí ya directamente esto se va a calentar esto se va a calentar y todo se va a calentar entonces como todavía estamos en fase construcción obviamente que podemos mandarlo cualquier macana y no lo vamos a conectar absolutamente con nada estás tirando el material al suelo está caliente se va a derretir el oro pues puede llegar a dar problemas en el suelo si el oro puede llegar a dar problemas en el suelo este oro no va a pasar a ser gaseoso para que lo lo pasa a ser gaseoso tiene que superar los 2800 grados y eso no lo va a ser se va a transformar en líquido y bueno ya lo recogimos y ahí quedó después hay que ver cómo lo sacamos qué pasa si tiras el regolito encima de la lava no sé hay que ver cuánto tiene el punto de evaporación del regolito a ver regolito cuando tenemos igual creo que saldo bueno se transforma en magma si lo tiramos en la lava se transforma en magma es una forma de transformar el regolito en magma y después lo transformamos en roca ignia bien a ver vamos a ver cómo va a funcionar esto bien esto es lo más complicado la automatización el sistema para aprenderse va a detectar que aquí tiene más 100 kilos de crudo con esto se detectan los más 100 kilos de crudo y los hilos y lo abre por esta parte más lo prende por esta zona esto va a encenderse constantemente ok bien pequeño problemita vamos a cancelar esto ya me acabo de dar cuenta una de las pequeñas fases que no pueden ser hay que romper al cancelar todo esto y creo que vamos a tener que romper en la memoria todo está bien construido pero hay una cosa que se me está olvidando que el sistema de puerta and para hacer que el sistema se aprende y se apague que tiene que ir con un time sensor por lo tanto el sistema se tiene que aprender si como lo construí esta relación y tiene hambre calculo quejan furro no negas y por qué no va a comer a puede ir a comer tranquilo el tema que por ahora no tiene muchas ganas me parece solamente voy a pedir a los duplices ganas de sacar otro pijama más y listo bien mientras todo esto está pasando aquí creo que se están filtrando todos los líquidos si están entrando todo el todo todo el sistema de líquido que tenemos aquí se está recolectando con el tiempo va a demorar mucho obviamente yo creo que no sé cuánto tiempo va a demorar pero va a demorar un montón en absorberse pero bien volvemos entonces a ver para el sistema este necesito que primero que todo esto va a ser el que va el detonador que va a decir que se prenda la cosa está bien hay que colocar una puerta and porque la puerta va a funcionar para que diga si esto tiene más de 100 kilos se va a prender esto obviamente va a ir a una memory tolling como lo ya lo indicamos pero la memory tolling está un poco construida en otra zona pero vamos a hacer así vamos a romper la memory tolling y vamos a construir por acá un puerto and quiero ver a dónde iría lo que el punto la puerta and va a ir aquí esto iría por acá vamos a construir esto por aquí conectándolo justamente en esta zona van a ver cuál es el problemita que tenemos aquí dale ahí está creo que ya rompieron la memory tolling si no no sé ni quién no no lo romperon todavía creo que todavía no le dije que lo vengan a romper sí está 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 puesta para que lo vengan a romper falta que venga un duplicante solamente con ganas de trabajar pueden llegar aquí si no ahí viene ahí viene bien perfecto vamos río vamos velocidad 3 ahora miren me acabo de dar cuenta que tenemos 0% de estrés bueno es que solamente están están trabajando aquí arriba no están haciendo más nada bien vamos a construir entonces la memory tolling en este punto y se dirán qué fue lo que pasó que lo que estaba mal construido porque no lo hicimos así pues simplemente es por esto vamos a construir ahí la memory tolling y aquí una puerta and bien ahora sí vamos a conectar los cables este va a ir conectado directamente por aquí este va a ir conectado directamente por aquí y este time sensor va a ir conectado directamente por aquí y esto va a ir conectado directamente al liquide pila y ser de esta manera que pasa esto va a estar funcionando constantemente este sensor time sensor tiene un volví a colocar de 5 para que se prenda y de 3 para que se apague bien entonces constantemente va a estar en funcionamiento y su función es simplemente prender y apagar el liquide pila y ser pero como el tema no va a estar prendido debido a que falta la señal de que esto llegó a 100 kilos entonces nunca se va a aprender por el momento bien ahora se acaba de prender porque esto está conectado para lo no está conectado mal vamos a ponerle por arriba de los 100 kilos bien ahora si están encendidos constantemente ahora hay que tener cuidado de que el liquide pila y ser no empieza a reventar que en el problema por eso puede resistir hasta los 1000 grados aproximadamente así que vamos a construir el sistema ahora de cierre porque este sería el sistema para que el sistema en transfuncionales pero ahora hay que construir un sistema de apagado y al construirlo con liquide pila y ser aquí está el verdadero problema que el sistema puede que sea un poco lento para llegar a mandar esa cantidad de sorgas en primera instancia bien tenemos acá entonces el la tirada de crudo el crudo va a caer por aquí perfecto cuando llegue a esto superar los 100 kilos para evitar que siga cayendo más crudo esto va a mandar una señal para que el sistema se cierre bien pero qué pasa cuando esto llega a pasar a cero porque todo se transformó en sorgas yo no quiero que en ese momento este sistema se abra para que de nuevo vuelva a caer crudo quiero que primero se absorba todo el gas posible y cuando esté absorbido todo el gas o más o menos tengamos una cantidad x de gas mínima ahí es cuando recién esto se va a abrir por lo tanto hay que ver cómo construimos esta zona correctamente bien vamos a construir creo que otra me morito glim lo vamos a hacer aquí me parece en esta parte y esto va a mandar señal verde cuando pase esto que va a mandar una señal roja al mismo tiempo entonces la memoria y todo tiene que estar al revés polines polines sea aquí esto automatización complicada esto lo estoy sacando ahora mismo como es entonces esto mandaría una señal verde haría que esto se prenda para para pan 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 para y todo lo va a confundir esto me va a confundir vamos a ver qué tal funciona si vamos a colocar puerta esto va a mandar por aquí su señal para que el sistema cuando detecte que esté por arriba de los 100 kilos va a mandar una señal verde que realmente es una señal roja pero necesito ver esto bien claro al ser el sistema de apagado esto lo que realmente tiene que estar conectado sería a la puerta de reseteo para evitar que se prenda porque mandaría el reseteo la señal verde pasar a ser una señal roja y esto quedaría cerrado sí 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 entonces la verdadera señal viene por aquí que es la señal verde aunque rompemos esta zona esto lo cancelamos por el momento y no sé si construir mal esta memoria tolín que me parece que sí como andamos alejo san pedri y bienvenido obi-wan también bienvenido excelente tarde sí 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 hoy estamos hoy estamos súper a full con automatizaciones me parece que esto va a estar jodido 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 ok creo que al tener todo conectado aquí no me está gustando el tamaño del que estoy teniendo todas las cosas así que vamos a pasar a romper la memoria tolín y vamos a construir un poquito más arriba vamos a hacerlo aquí mejor a ver si aquí aquí se puede construir tranquilamente voy a romper este cable por ahora no vamos a conectar entonces la señal bueno la señal está tiene que ir conectada directamente por aquí después vamos a ver sistema de prendido para un mejor dicho de apagado del liquidepidizer cuando el sistema de liquidepidizer detecte que ya tenemos gas en esta zona y también tenemos una así que solamente las surgas y tenemos una presión del surgas por arriba de equis punto que sería justamente este sistema de aquí va a mandar una señal verde para que un recete esto y no lo y no no siga funcionando bien ok quiero ver esto no no es esta no se está la señal o si surgas sí yo creo que solamente con esto es suficiente cuando detecte que haya surgas va a mandar la señal por aquí pero tampoco se va a generar un vacío o si yo creo que sí un vacío tenemos que generar aquí un vacío de surgas absorbiendo con estos dos gas pum cuando estén totalmente absorbidos es cuando estos dos gas pum ya no van a funcionar porque no va a haber más gas que se absorba entonces ahí esto va a mandar señal cero y no vamos a tener nada en este lugar bien entonces cuando detectemos que aquí haya surgas va a mandar una señal por esta parte madre mía no sé por dónde voy a mandar esta señal pero por algún lado tenemos que mandarla que va a ir directamente a esta zona de aquí bien ponemos un puente en este lugar esto lo rompemos y nuestro sistema de apagado va a ser creo que esto de aquí cuando detecte que haya surgas el sistema deja de funcionar pero al mismo tiempo creo que debería también detectar un poco la temperatura porque si hay surgas y esa temperatura del surgas no supera x entonces no tendría sentido de que se apague porque lo que tendría que estar buscando es otra cosa madre mía quiero ver aquí un segundo esto está en 133 grados voy a apagar voy a disablarlo por el momento podría romper el cable mejor vamos a romper este cable y hola a ver detectaríamos surgas y temperatura al mismo tiempo con este sistema de aquí creo que no 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 tengo el tamaño suficiente ni necesario como para que podamos construir todo lo que quiero construir me parece que va a faltar un poco un poco de espacio como yo pensaba que el calentador sólo se activaba cuando detectaba agua a su alrededor no es que no lo queremos que lo funcione así y además si lo hacemos que funciona así el líquido pilla ese solamente va a funcionar cuando detecte que o sea si lo hacemos funcionar así solamente hasta los 85 grados pero nosotros lo queremos llevar por arriba de los 540 el tema que tenemos muy poco tamaño para hacer el tema de la automatización que es muy muy grande realmente y diría y diría bien vamos a hacer una cosa vamos a hacerlo más simple vamos a romper lo que es este sistema vamos a romper también el detector de gases vamos a cancelar todo lo que no está construido para ir moviéndolo y colocándolo un poquito más fácil para mí bien el sistema acá por ejemplo el de detección de gases este lo voy a construir en este punto y un sistema de termosensos lo voy a construir en este punto voy a romper esto de aquí y vamos a mandar los cables por esta parte vamos a hacer aquí un sistema de automatización aparte para todo este sistema porque estoy viendo que va a ser un poco liado todo esto y creo que va a ser la forma más fácil de llevarlo o de mover todas estas cosas y que no se complique tanto bien por ejemplo acá lo que necesitamos es tener una puerta en la puerta va a tener una del sensor y otra de la temperatura que cuando el sensor esté aprendido y cuando la temperatura estén prendidas es cuando recién va a resetear el sistema que tengo aquí pero si lo hago así también dejo encerrado lo que es esto como para sacar el cable de aquí no se puede entonces vamos a cancelar esto vamos a cancelar esto lo vamos a construir un bloque más en esta zona tampoco puedo vamos a construirlo por aquí entonces puerta an es automatización compleja tampoco tan tan compleja no es pero tenemos poco espacio bien y ahora sí aquí podemos pasar el cable por aquí y por aquí y este cable de aquí simplemente colocamos un puente para que vaya por la parte externa y podamos hacer la otra automatización la memoria que tenemos aquí arriba la vamos a me parece que a terminar rompiendo porque no debería estar conectada o sea no tengo espacio suficiente creo que lo mejor hacer conectarla directamente en esta parte rompemos esto rompemos eso prioridad 9 por aquí vamos a conectar entonces el sistema de reseteo en este punto y acá va a funcionar distinto bien cuando se va a prender esto es para que se apague todo esto simplemente para para el de que te pida y ser vamos a esperar perfectamente construido todo bien vamos a construir aquí creo que una escalerita para que los duplis puedan pasar por aquí para abajo en lo lioso que va a ser esto y lo hubiera construido la cámara un poquito más grande también se podría funcionar muchísimo mejor pero tampoco es la idea por acá lo que me faltaría construir son los bloques estos que van a sacar el sur gas lo van a mandar lo van a mandar para la parte superior bien o creo que aquí al lado no sé ahí lo van conectando todo perfecto perfecto ok falta que vengan a terminar de construir los cables aquí y ya definimos por lo menos la primera automatización súper compleja perfecto bien vamos a aplicar rápidamente cómo funciona esto el líquido que tenemos aquí va a tirar crudo bien el crudo cae aquí supera los 100 kilos y esto mandaría señal verde cuando esto manda señal verde es cuando realmente lo que pasa es que apaga esto para que no siga tirando más crudo de esta manera al mismo tiempo que manda esta señal verde manda unas para que se para que se apague esto manda una señal verde también para que el sistema de liquide pieza empieza a funcionar manda por aquí esto manda señal verde por aquí y esto empieza a funcionar constantemente el liquide pieza y ser aumenta los grados aumenta los grados hasta que llega una temperatura más o menos de 540 grados y ahí es cuando el liquide pieza y ser en se apaga tiene que haber surgas y más de 540 grados o 600 no sé 550 por ejemplo que cuando eso pasa es cuando en esto se prende que lo vamos a colocar acá a 540 grados vamos a ponerle 550 mejor para que tengamos un pequeño margen de error esto se aprendería y esto va a detectar lo que es surgas el problema del surgas aquí es menos mal que lo tenemos tenemos surgas así que esto entraría en contacto esto entraría en contacto mandarían señales ambos al mismo tiempo esto mandaría una señal por acá y manda una señal de reseteo en la zona total esto ya de transformarse en gas esto directamente ya estaría apagado al apagarse es tomando esto estaría en señal roja obviamente y esto no se manda su señal verde esto se apaga y ya deja de funcionar el de que te pilla y ser porque ya tenemos el surgas con las temperaturas que nosotros estamos buscando bien y bueno acá simplemente tenemos acá tenemos un play in quien está pegando a mi duplicante matenlo matenlo listo e ahora cómo se prende nuevamente esto porque esto está que ha cerrado completamente entonces aquí es el tema cuando el sistema detecte que la presión de gas cuando detecte que la presión de gas es cero es cuando va a mandar una señal verde para que esto se abra y me parece que eso sería toda la automatización que necesitamos o por debajo de uno mandaría la señal verde para que esto venga y se meta por aquí y listo entonces esto se prendería tiraría de vuelta a los 100 kilos y esto se vuelve a recetar 100 kilos por acá prende y así constantemente para que todo el sistema funcione continuamente y sin parar si hay algún error o algo que se pueda ver se pueda recolocar creo que se podría hacer un poco más chiquito todo esto moviendo el sensor de temperatura aquí esto aquí mandando dos señales la puerta en esta zona y acá con un puente directamente lo colocamos y esto lo subimos por aquí sin problemas o no 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 porque acá está el puente este puente no se puede mover pero bien ahí estamos esta sería más o menos entonces la automatización esto lo vamos a colocar en uno y ahí estamos cuando detecte que la presión de gas sea menor a uno es cuando el sistema este se va a aprender para volver a tirar más crudo ahora quiero ver una cosa claro porque ahora mismo está aprendido por galletita que es menos uno también ah bueno qué lío gente qué lío auto para los extractores de gas automatización para ellos creo que no hacen falta porque ellos van a estar constantemente funcionando en ningún momento los tengo que automatizar y creo que sería un lío voler automatizarlos también porque ahora ahora mismo los mismos están totalmente atrapados me gustaría recolocarlos ahí pero es que como también van a trabajar en gas y en vacío prácticamente no creo que haga falta que se construya algo encima de ellos pero bueno ahí está listo creo que está terminado por lo menos el primer sistema de calentamiento con automatizaciones súper locas que al tener poco espacio es lo que hay que ahí es lo que hay para construir intentar intentar minimizarlo lo máximo posible y las tablas lógicas más avanzadas como andamos como andamos hoy soy bienvenido a echar como balón y perfecto ya está en la última construcción del mundo casi 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 falta aquí todavía el generador de petróleo y ya creo que con eso y después la parte de los cohetes ya estaríamos terminando la serie pero va a terminar el próximo el próximo sábado en el próximo sábado va a ser el capítulo final de la serie ya 100% seguro real no fake bien vamos a ir por aquí a construir el segundo sistema este es el sistema de producción de sourgas creo que por el momento no pasa nada no funciona nada ok ok tenemos un segundo bien porque esto va a dejar prendido el sistema ok a esto le voy a colocar un pequeño retraso le voy a colocar un pequeño retraso de 60 segundos para que se prenda o para que se apague bueno en el caso de para apagarse se va a apagar enseguida pero voy a colocar un pequeño retraso de 60 segundos para que se prenda porque estoy viendo por ejemplo ahora estaría prendido bien porque no hay nada de líquido no hay nada adentro pero en cuanto haya la primera gota de sourgas esto va a mandar señal verde va a demorar en mandar su señal verde y después ya manda la señal verde y esto mejor yo la señal roja se manda instantáneamente y esto manda la señal verde de manera también instantánea cuando ya supere los 100 kilos aquí abajo el tema que cuando esto supere los 100 kilos aquí abajo este todavía va a estar su mandando su señal verde pero igualmente la señal de reseteo gana ok después esto supera los 100 grados 540 grados hay surgas y aquí es cuando este sistema se apaga después el surgas llega a 0 y demora 60 segundos el sistema en mandar señal verde para abrirse eso es como no sé lo construido simplemente por el tema de que quiero que tengamos una pequeña mini seguridad nada más y que creo que debería funcionar bien en caso de que funcione mal vamos a estar llorando sangre gente porque van para doler un montón vamos a la siguiente zona gente que esto es un poquito más un poquito más fácil creo diría yo bien vamos a hacer la zona del enfriamiento del surgas esto va a enfriar la temperatura del surgas a más o menos unos cuantos cuantos se disminuye aquí menos 161 grados bueno más vale hay que enfriar más o menos unos 600 grados 650 grados ya van a ver es un sistema bastante bastante más es mucho más simple no hay mucha automatización aquí es muchísimo más simple pero es un enfriamiento bastante poderoso bien vamos a empezar construyendo acá sí podemos hacerlo de cualquier material porque el surga si bien entra muy caliente se enfría al toque pero al toque y acá vamos a tener más que nada un sistema super frío super mega frío es muy raro para que vamos a tener como que 700 grados y acá menos 160 grados vamos a construirlo por si las moscas vamos a hacerlo con termio por si las moscas esto llega a romper en algún momento evitamos tener problemas de de calentamiento de temperatura muy alta vamos a construir por aquí un super porque aquí vamos a tener materiales de sulfuro sulfuro sólido que posiblemente pueden servirnos incluso pero también lo podemos dejar así bien para empezar por acá vamos a sacar lo que es el metano líquido por lo tanto este bloque no quiero que tenga transferencia de temperatura vamos a cancelar este bloquecito y lo vamos a construir vamos a construirlo con obsidiana de este tipo de bloque bien por acá vamos a proseguir metiéndolo las tuberías de insula y estas tuberías insula y la vamos a construir también de obsidiana me parece obsidiana esto va a venir por aquí arriba y va a ir a la tercera cámara que todavía falta para construir bien construimos entonces los bloques por aquí por allá solo falta sacar el oro y cerrarlo si da eso por eso lo dejó ahí abierto por si todavía me falta por construir algo y los duplicantes sólo van a quitar todas las cosas porque porque si en realidad no sé por qué lo llevarán a cualquier lugar pero en algún lugar en algún lugar lo necesitan ese oro bien el zourgas bien el zourgas va a venir por esta parte se va a liberar en esta zona y aquí es donde se va a enfriar realmente pero lo que quiero ver es si hace falta construir un bloque más arriba o puede estar construido aquí tururú tururú puede estar construido tranquilamente aquí no hace falta que la cámara de frío será más grande que esto lo que sí aquí vamos a construir los últimos bloques de termio podemos construir creo que el bloque de termio también en este punto en este punto en este punto y hasta ahí estos dos bloques van a ir con bloques insulate porque porque el zourgas obviamente vienen por aquí y esto no puede tener transferencia de temperatura bajo ninguna circunstancia en esta zona después todo lo demás y de acá tendríamos que cerrar también con bloques metálicos de termio vamos a pasar a construir también el sistema de enfriamiento recuerden que el sistema de enfriamiento viene por algún lugar empieza por aquí hace este tipo de círculos aquí tiene un puente hace este tipo de cosas y de acá vuelve de nuevo y se vuelve a enfriar y así constantemente aquí adentro va a haber súper colante y de esta manera aquí más o menos abarcamos toda pero toda la zona con materiales resistentes creo que no me faltaría más nada por construir solamente un conveyor loader por si yo quiero en algún momento quitar el surfuro líquido bien eso lo vamos a construir por aquí por ejemplo y nada podemos hacer como una traspasada por esta zona y acá construir un chute donde caiga todo aquí abajo solamente que esto como es agua esto se va sobre recontra enfriar entonces va se va a transformar en hielo igualmente podemos construir aquí un bloque y tener todo el surfuro por esta zona pero esto es para tenerlo solamente en cuenta por si queremos sacar ese sulfuro realmente no creo que lo quiera sacar lo así que vamos a cancelar este bloquecito solamente pero va a quedar todo conectado por si lo necesitamos el cable energético de aquí gasta 120 240 360 superaremos un poco el tema de la energía solamente por estos 240 creo que superaríamos un poco solamente que este y este no funcionan a la par o sea cuando éste está aprendido cuando estos dos están aprendidos este está apagando casi vamos a conectarlo al mismo sistema energético por si las moscas y creo que con eso más o menos más o menos estaríamos ok ahora sí es sólo usar los cables múltiples que te pueden ayudar y es que los cables múltiples si bien creo que pueden ayudar son hasta más complicados de hacerlo y acá son unas zonas muy grandes en realidad los cables múltiples al utilizar esto sí o sí tengo que también utilizar lo que son los los ribbon rider entonces ya casi que digamos por utilizar esto así al utilizar un cable múltiples sí o sí vamos a tener que utilizar esto así digamos y ya esto se ocupan cuatro espacios y esto sobre esto te ocupan otros cuatro espacios pero eso serían para construcciones más grandes o sea si yo quiero hacer eso debería hacer una construcción un poco más grande y como estamos intentando minimizar todo lo máximo posible por eso creo que los raymond ride no no funcionan muy bien simplemente por eso no los utilizo ahora excelente directo algún día algún excelente directo algún puedo verlo después de tanto disculpe es un mundo de un mundo nuevo y quise un baño sustentable pero tengo plástico para el sensor de gérmenes así que puse un interruptor para que el agua circule hasta que estos mueran se puede hacer automático sin el plástico o poder o que podría hacer me podrías ayudar creo que tengo no sé si lo tengo en tutorial pero yo hice un sistema para utilizar sin plástico bueno acá incluso donde está buena este si es un tema con plástico igualmente pero para el plástico no va cuánto no me acuerdo cuántos segundos había que esperar pero lo que te recomiendo es hacer un mismo sistema pero con un sistema de detección de detección de segundos que cuando el agua entre empieza a contar o cuando el agua llega a cierta cantidad de líquidos empieza a contar casi hasta 200 o 400 segundos cuando pasan esos segundos sistema lo resiste al sistema para que puedan mandar de vuelta o lo aprendes a esto para que saque todo el líquido saca todo el líquido y se vuelve a aprender esto para que vuelva a entrar pero tendrías que contar más o menos cuántos kilos vas a querer meter al lugar y dependiendo de esa cantidad de kilos que entren también cuánta cantidad de kilos en cuánta cantidad de tiempo pasa y eso lo tienes que hacer vos propios en tu mundo y después ir seteando lo continuamente vamos a explicártelo rápidamente por aquí vamos a hacer este sistema bien te lo voy a explicar en la lógica no más porque al fin y al cabo después lo tienes que intentar hacer vos vamos a construir por acá un uno de estos bien la lógica es así los líquidos entran por aquí con este sistema que está prendido ok acá tenemos un sistema de 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 loop digamos que vos tenés constantemente que en realidad vendría algo tal que así ok bueno este lugar tenés agua contaminada el agua contaminada ingresa constantemente para aquí se llena se llena se llena se llena hasta que ya no llena más ya cuando paro de llenarse en el sistema lo que hace es simplemente mandar una señal roja porque decís por ejemplo que esto cuando esté cargado a tantos kilos va a mandar una señal verdad entonces automatizar esa señal verde con una señal no en este lugar para que el sistema no sé para que esto se apague bien esto se apaga entonces ahí es cuando empieza a contar el sistema de reseteo para esto porque al mismo tiempo que esto se apaga tienes que empezar a contar los segundos ya no va a entrar más agua contaminada esto vaya no aumentar los gérmenes entonces va a estar pasando y pasando y pasando y decontaminándose poco a poco entonces cuando esto se decontamine es cuando esto lo tienes que aprender cómo vas a controlar esto con algún sistema de filter gate por ejemplo aquí con 36 filter gate vamos a hacer de cuenta así bien y a cada uno le pone no se vamos a hacer de cuenta que son 600 segundos lo que demora en sacarse todos los gérmenes bueno 600 segundos es cuando este sistema se prende como esto manda señal verde digamos que aquí estaría mandando una señal verde también no me acuerdo pero bueno aquí esto se prende esto se apaga esto deja de entrar agua esto empieza a filtrar 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 cuando esto se apaga porque ya pasaron tantos segundos esto está mandando aquí una señal de 200 200 200 y ahí es cuando esto realmente aquí se prende esto se prende esto manda señal nuevamente para que se dejan en todos los líquidos después de toda esa cantidad cuando esto pasa a ser cero vuelve a mandar una señal roja por lo tanto señal verde y esto se vuelve a cargar y al mandar señal roja todo esto vuelve a hacerse rojo directamente y esto se apaga esa sería la forma de un sistema automático sin utilizar plástico ni nada de eso hay un tutorial exacto si tienes un tutorial creo que tengo un tutorial pero no me acuerdo cómo está cómo está hecho y dónde está en la parte de tutoriales obviamente búscalo ahí lo tenés como andamos dan drogs tanto tiempo bienvenido a game bueno prosigamos gente que nos quedamos con la segunda parte creo que ya está construido así que no hay que hacer absolutamente más nada después hay que emplearlo simplemente y meter súper volante en este lugar bien pero sigamos pero sigamos pero sigamos que me quedo un poco en la nada vamos a ir cerrando materiales vamos a ir cerrando por aquí porque aquí vamos a construir la tercera la segunda parte la tercera sería el sistema de enfriamiento que va a ser un tema de enfriamiento grande y creo que aquí vamos a construir el sistema de baterías y aquí arriba vamos a construir el sistema de energía con gas natural me parece que va a ser lo mejor hacerlo así o salvo que construyamos aquí el sistema de energía con gas natural y aquí arriba el sistema de baterías pasa que va a ser un poco más complicado por el hecho de que tenemos tantos bloques entre medio que no sé qué va a pasar además creo que podría llegar a conectar también otro sistema de baterías por aquí arriba otro 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 cuántos sistemas de batería podrían entrar vamos a ver vamos a contabilizar dos bloques dos bloques dos bloques dos bloques dos bloques dos bloques bien entran 1 2 3 4 5 y cuántas baterías más o menos porque esto más o menos digamos que lo vamos a conectar aquí entran 5 baterías 10 15 20 25 baterías y 5 transformadores en esta zona listo vamos a construirlo por aquí entonces al sistema de baterías sistema súper simple fácil no tiene muchas complicaciones ya lo hemos construido varias veces lo vamos a hacer con oxígeno es simplemente repetir este proceso que tenemos aquí abajo hasta el cansancio ok vamos a ir cerrando por esta parte aquí tenemos un cable energético que esto hay que romperlo bien ya lo vamos a pasar a romper en nada vamos a empezar a construir aquí las baterías a estas únicas las voy a construir al revés a ver hace falta que las construya al revés no creo que no creo que no creo que no bien rompemos esta escalera acá tenemos un poquito de agua salada esto lo voy a intentar vaciar de manera manual prioridad 9 por todo esto hasta que construyan tranquilo los duplicantes vamos a poner transformadores por esta zona este cable que tenemos aquí primero voy a esperar a que construyan este bloque y vamos a empezar a romper todo este cableado de aquí de esta zona que por ahora no lo necesitamos bien por acá vamos a construir los cables en tochos de energía otra vez le están pegando a mi duplicante me cago en todo matenlo matenlo listo esperamos simplemente hasta que esté todo perfectamente construido y aquí también obviamente como lo hemos construido en la parte de abajo también hay que construir un sistema de enfriamiento que éste no va a ir conectado con éste es un sistema de enfriamiento totalmente aparte qué bueno va a servir para todo el enfriamiento que vamos a construir ahora bien por acá todos estos cables que están construidos en esta zona también hay que romperlos todas estas baterías todas estas cosas hay que romper hay que eliminar por lo menos por ahora no lo vamos a necesitar todos estos cables también hay que romperlo eliminarlo también los líquidos también hay que eliminarlos porque ya estaría todo perfectamente recolectado y acá donde más en donde tengo más miedo es por aquí donde vamos a empezar a conectar la parte de abajo con la parte de arriba y que puede pasar puede pasar de que este dióxido de carbono se cuela para la parte inferior hemos muerto como vamos a ver axis bienvenido lo que tal estamos arturo y bienvenido también bienvenido a todos al directo del día de hoy ya saben por favor dejen un buen caso cuando estén entrando en la calle en la partida no viene absolutamente nada y no cuesta absolutamente nada tampoco miren vamos a hacer una cosa súper simple voy a construir esto aquí 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 esto aquí esto aquí y esto aquí vamos a construir esto aquí también ahora hay que esperar a que los duplicantes terminen de construir toda esta zona vamos a dejar esto también destruido creo que este transformador es el único que vamos a cancelar voy a romper este bloque esto solamente por seguridad para evitar que pasen los gases a la parte de arriba bien estas baterías obviamente van a tener y van a absorber toda esta energía que vamos a sacar del petróleo un boiler bueno en realidad acá el líquido pilla y ser es como un sistema de seguridad por sí es un sistema de seguridad por si las cosas fallan pero realmente aquí lo que tenemos los que estamos automatizando son las puertas de abajo porque las puertas de abajo son las que van a aumentar la temperatura mucho más fuerte que el pp que el líquido pida y ser que tenemos ahí un pp estoy viendo una cosa para poder resistir el sistema necesitamos que no haya temperaturas más o sea tiene que ver surgas el surgas es lo que va a hacer que esto se apague o se prenda en realidad porque el sistema va a estar apagado totalmente oh my goodness hemos cometido un error no ha cometido un error pero hay un sistema que acá me está faltando bien a ver esto se llega a llenar de 100 kilos cuando esto llega a llenarse a los 100 kilos es cuando manda una señal verde esta señal verde la tengo que transformar en una señal roja para que las puertas se abran o mejor dicho una señal roja para que las puertas se cierren entonces esto llega a los 100 kilos llega por arriba de los 100 kilos entonces esto directamente manda señal roja rojo verde señal verde hace que esto se prenda bien y esto hace que esto se cierre con la señal verde por lo tanto aquí colocamos una puerta nota nota hasta aquí todo bien vamos a conectar la aquí mejor y ahora cuando esto supera x temperatura y tenemos que equis cantidad de gases entonces esto manda una señal aparte una señal roja mejor dicho una señal verde para que esto se prenda se abran las puertas bueno todo el todo el hoy esto va a ser complicado los 100 kilos pasan a hacer no sé 99 kilos y esto mandaría señal roja entonces la señal roja se transforma en verde y las puertas se abren pasa todo a ser surgas y se empiezan a absorber y están las compuertas abiertas bien ahí están listo listo eso es todo creo que eso era todo tengo miedo gente no sé cómo va a funcionar esto pero espero que funcione bien porque una vez que tengamos surgas aquí adentro no vamos a poder abrir esto dice de oro no dice de acero a las compuertas que las dice de termio el no gay si está hecho de oro aquí no hay problema que esté aquí esta parte por lo menos no hace falta que no haya no esté hecho de oro la podría haber hecho de acero también pero esto va a estar súper frío aquí vamos a tener la vamos a tener el infierno mismo y acá vamos a tener el infierno helado madre mía el amor hermoso las cosas que hay para hacer aquí bien vamos a romper esta tubería que tengo aquí de roca ignia y creo que aquí solamente podemos conectar con bloques y ya el tema es que no sé de dónde van a venir los líquidos cuál va a ser la primera parte para meter líquidos y acá vamos a construir lo que va a ser un botón en tier estamos pero no la ibas a convertir en un gas natural si es que eso es en el tercero en la tercera fase vamos a ver todavía falta construir todavía falta construir la zona del gas natural para absorber hay que construir la zona de central de gas natural y hay que construir el sistema de incremento dije que eran cinco partes no son seis pero tenemos también la zona de baterías faltan tres partes más por construir gente vamos poco a poco falta un montón es una es una burrada esta construcción bien ok creo que estamos no creo que estamos todo correctamente no hay ningún problema por lo menos aquí abajo creo que estamos bien vamos a tirar aquí lo que va a ser que podemos tirar etanol crudo crudo agua 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 salada agua salada vamos a tirar no vamos a tirar brine vamos a tirar un poquito de brine por aquí ojo esto está sobre sobre presionando porque estamos gastando acá mil watts constantemente dame un segundo quiero ver esto oh lo tengo conectado con los liquid epidizers con razón esto está sobre presionando de una manera loquísima que me está faltando agua acá vamos a pagar esto para que no entren sobre presión bien me vengan a tirar alguien agua salada sí ahí viene yusaku vamos yusaku vamos yusaku en serio vas a agarrar solamente 256 gramos o sea podrías haber sacado de aquí 200 kilos pero no decidiste sacar 254 gramos de esta zona que está tirada me cago en todo eficacia al máximo que alguien va a tirar más ahí viene yusaku de vuelta ahora agarra 680 gramos buenísimo cada vez mejor quien va a tirar lo otro pero en prioridad máxima gente ya está 120 kilos bueno con 120 ya estamos pero hacía falta que tienen un poquito de kilos nada más bien vamos a ver esto cómo funciona esto ya lo podemos dejar en prioridad 9 incluso hay cae la del brain esto se discurre por esta parte imagino que va a moverse hasta aquí no me pareció construir todo esto pam 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 para evitar que estar poniendo poco a poco gramos kilos 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 no directamente metemos todo de una y ahora se viene a tirar 200 kilos creo que no hace falta la tanto dejar que tienen 50 kilos más ya listo rompemos esto y nada continuamos aquí la última la última tanda de transformadores y cerramos aquí y esto llévense lo aquí hay que setear cositas oro no pueden llevar magma no pueden llevar discos gel no pueden llevar y súper colante tampoco pueden llevar okidoki bueno esta parte más o menos diría que está hecha este lo voy a romper a esto que tengo aquí esta salida me parece que es va a ir mejor destruida que no que como está porque van a pasar cables por aquí en algún momento estoy totalmente seguro que van a pasar cables y eso hay que evitar cualquier entrada del gas de la parte superior el miedo que tengo ahora mismo es que el gas entre de arriba yo creo que aquí podemos cerrar sin problemas igualmente voy a dejar como un traspaso para que los duplicantes puedan pasar así que vamos a cerrar por esta parte aquí aquí y aquí antes de todo esto vamos a construir en este lugar creo que un pasaje de energía en este punto para tener el cable tirado para esa zona así podemos empezar a romper aquí arriba va a entrar un poquito de dióxido de carbono aquí abajo pero eso no es ningún problema para nosotros y creo que con eso estaríamos y qué está pasando acá de dónde de dónde sale esta agua de dónde es donde salió el agua esa nadie puede ser que el agua salada que ya estaba aquí se ha evaporado un poquito y la empresa ha empezado a transmitir un poco de agua me cago en todo y justo tenemos un problema bueno si el agua cae por aquí no hay problema de cuánto hay 85 gramos no ya sé por qué ostras no me jodas que lo están pasando con obsidiana super mega hiper caliente creando vapor cierre aquí prioridad máxima cierre de aquí no me la conté 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 estaba todo tan perfecto que fue lo único que no vimos igual son mínimos si no son mínimas cantidades de vapor son mínimas cantidad de vapor no van a ver no va a ser mucho problema deshacernos de edad pero es que la están generando aquí al vapor me cago en todo esto pasa porque los duplicantes están agarrando la obsidiana de aquí abajo y están subiendo por aquí están pasando por aquí entonces están calentando el agua salada que está en esta zona y se está transformando en vapor ya trajeron todo por lo menos verdad si bueno ya está listo ya está problema semi solucionado diríamos tenemos vapor tenemos una temperatura bastante alta por la zona pero son gramos son miligramos el único tema es esto de aquí este pequeño vapor que tenemos en esta parte que se va a generar poco a poco constantemente e infinitamente por todo el agua que va a caer de manera constante aquí abajo vamos a construir no se voy a construir esto así y voy a construir esto aquí claro los duplicantes podrían agarrar también la obsidiana de aquí abajo y meterse por aquí y traspasar por toda esta zona pero aquí pasa que como hay un poco más de kilos no llegan a calentarse del todo cerámica bueno cerámica el amor el único problema ahora mismo es el vapor se está eliminando poco a poco pero hay que ver dónde caen esos esas gotas de vapor que quedan por ahora cierren todo lo posible muchachos listo ok problema solucionado si mínimamente si esto va a quedar así ya está después ya está construido de esa manera ya quedó de esa manera no lo tomamos más igualmente funciona así que no hay problema bien hasta aquí todo correcto todo perfecto nos alegramos todo el que no habrá pasado a más las cosas que tenemos en esta zona vamos a proceder a la siguiente construcción vamos a romper por acá todo esto estos cables están construidos aquí esto lo tendrán que haber dejado conectado ya está el vapor que teníamos ya se transformó todo en agua de vuelta cayó en cualquier parte no está en ninguna zona como muy muy complicada de verdad aquí no tenemos vacío no tenemos vapor aquí tampoco aquí tampoco no hay vapor en ningún lugar nada todo el vapor que tuvimos cayó aquí y por suerte no pasó a peores vamos a destruir esto y vamos a destruir esto ya que caiga directamente aquí más mejor dejamos ahí por ahora no quiero que los duplicantes agarren más obsidiana de la parte inferior después con este todo construido pasamos a lo siguiente ya volví tuve que irme un rato de que perdí que se te dio nada un poquito de vapor en la base hizo que la transferencia de temperatura se mueva por todas partes por un pequeño movimiento que bueno los duplicantes hacen por porque si bien construimos el cable de automatización en esta zona que va a servir para que todo se pueda mover me gustaría que render o si detecta y que se puede ir por favor porque se te va a cerrar la puerta render o no no va a ser se us estamos perfecto rompemos ahí creo que podemos romper también en esta zona hay que levantar toda esta porquería que tenemos en la parte de abajo y procedemos a construir la siguiente zona bien la siguiente zona va a ser el sistema de enfriamiento y el sistema de gases el sistema de gases a ver el surgas viene por aquí esto se absorbe en esta zona bien el sistema de gases lo vamos a hacer en esta parte de aquí bien y al sistema de enfriamiento lo vamos a hacer en esta zona el tema de enfriamiento cuenta de dos partes principales vamos a construir por aquí un poco de esto va a ser vacío de buru todo el sistema de enfriamiento turururur a ver si haga construir el sistema de gases esto se va a enfriar también un montón de temperatura va a entrar en gas frío ¿Y eso tiene problemas? No Entonces podemos construir aquí el sistema de enfriamiento tranquilamente Bien Vamos a ir primero por el sistema de metano Vamos a construir aquí un bloque simplemente de leaking vent En la parte superior vamos a construir dos gas pum en esta zona Y ya está, simplemente es eso El líquido va a caer aquí abajo, se va a calentar un poquito a temperaturas X Y esto va a mandar, el gas natural se va a transmitir o va a estar en esta zona Bien, con el gas natural en esta zona directamente esto lo van a recoger Y lo van a mandar al gas natural hacia la parte de los generadores de gas natural Y eso es todo El líquido viene por aquí Viene por aquí y baja directamente en esta parte Ahora el tema está en la temperatura Porque aquí hay que construir un pequeño sistema de aumento de temperatura Tiene que ser mínimo, tampoco tiene que ser tanto Tiene que ser mínimo el aumento de temperatura Y acá tenemos que generar también un vacío Ahora que me doy cuenta Tiene que haber todo un vacío Así que no vamos a construir absolutamente nada Solamente vamos a construir las tuberías y todas esas cosas Vamos a cerrar por acá Vamos a cerrar por aquí Aunque el vacío lo podremos construir con los gas pum, ¿no? Sí, 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 sí Podemos cerrar sin problemas aquí Vamos a construir un sistema de automatización Para cada uno de los gas pum que tenemos en la parte de aquí Esto va a bajar por acá en esta parte Un signal switch por aquí Un sistema de leaking bed entonces Como lo habíamos construido en esta zona Y hay que recoger toda la porquería que está aquí en el suelo Eso sí Toda la porquería del suelo hay que recogerla Esto lo vamos a construir por aquí Y va a subir directamente mejor en esta zona Bien, para que no tengamos problemas Porque recuerden que tenemos acá el sistema de enfriamiento también Y hay que moverlo Y después tiene que volver por algún lugar Y así continuamente Y hay dos sistemas de enfriamiento realmente que vamos a tener Bien El agua está en la zona de calentar Tienes que limpiarlo El agua está en la zona de calentar Tengo que limpiarlo El agua, el agua está en la zona de calentamiento Aquí no hay nada O por lo menos que yo vea Que yo vea por lo menos no está Hoy ya se movió Qué distinto Bien Ahora todo esto hay que llevárnoslo Vamos a construir por acá Por ejemplo Un par de Storbins 1, 2, 3 1, 2, 3 1 No tengo espacio para construir los Storbins Nada, vamos a mover esto de manera manual Entonces Ponemos así Que prioridad tanto A recoger todo esto muchachos Fast and Furious Esto va conectado directamente con el mismo sistema que tenemos de energía Esto lo ponemos así Porque por aquí arriba Vamos a tener el sistema energético de gas natural A full No sé Van a ser varias Van a ser creo que todo esto Y un poquito más Ahí están ¿Qué tiene? Food poison Ah, ok Pensé que tenía algo importante Pero solamente food poison Miren la cantidad de comida que tenemos 10 millones Vamos a ver si se rompió algo en el espacio Bueno Por lo que estoy viendo Parece que no hay Absolutamente Nada roto Así que estamos Muy bien Esto está funcionando correctamente Todo ¿Saben lo que se me hace un poco raro? Es que durante todo el juego Nunca 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 Me han traído Eh Vaciladores neurales Para cargar Creo que ya no te dan Vacilador neurales Ah, sí, mira Me trajo acá uno Vamos a dárselo a un duplicante A ver a quién se lo podemos dar Raúl SP Porque tiene esa cara Vamos a dárselo a Bob Quiero que venga Bob Y que se ponga esto directamente Hará la run del cohete La run del cohete Posiblemente la hagamos Cuando terminemos la serie Ok Tenemos nuevo vacilador neurales Completamos el proceso Y Bob tiene Todos los puntos Y ya están agregados a Bob Me cago en todo Entonces no puede darle a más nada Ok Próximo duplicante A quien le podemos dar Un poquito de puntos ¿Qué duplica? Mercury Vamos a dárselo a Mercury Mercury ha sido otro De los duplicantes Que ha estado Al pie del cañón Todo el tiempo La combinación Mercury y Bob Ha sido de las mejores A ver si viene Mercury 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 Hija mía ¿Dónde estás? Creo que está durmiendo Pasa que si me voy Mercury va a venir Se va a chutar esto Mercury Mercury Bueno Esperemos que Mercury No muera Porque me puedo olvidar Yo tranquilamente De que le asigna Mercury Y Mercury Pasa a mejor vida Bueno Ya limpiaron esto Perfectamente Así que aquí Ya podemos proceder A limpiar también La zona Con el Del gas natural Por ahora Esto vamos a hacer así Por ejemplo Y vamos a construir aquí Un Uno de gas Y listo ¿Cuánto queda? 1.700 gramos Ok No queda mucho Vamos a construir aquí Doble muro Y vamos a proceder Esto sería La segunda parte Bien Incluso a esto Le podríamos construir aquí Algún sistema de calentamiento O sea Le podría construir Un liquid epilizer Por ejemplo Para que caliente Mínimamente la zona Si yo quiero que caliente aquí El ¿Cómo se llama? El sistema de De metano Que tengamos Que va a estar Va a ser muy complicado Que no haya gas natural Sinceramente Va a ser muy complicado De que no haya gas natural Pero por si queremos Hacer que esto se prenda O que funcione Le podemos colocar Una señal De automatización En este lugar Lo podría hacer manual Lo podría hacer automático Depende Yo creo que no va a haber problema Pero incluso Lo podemos dejar ahí Tranquilamente Se recuerda viendo Tienes enfermería ¿Verdad? Sí, la hicimos La hicimos Al comienzo de este directo Lo acabo de hacer Fue cortito Rápido Y furioso Aquí está el hospital Bien Mercury ¿Estás aquí? Sí Si no me olvido de Mercury Y se me muere la pobre Me han traído hasta ahora En esto En todos estos siglos Que he estado Con la base Me han traído solamente Un vacilador neural ¿Pueden creerlo? Un solo vacilador neural Ey Un momento Deme un segundo No me digas que La heladera ¿Cómo está? ¿Por qué? ¿Por qué estamos ¿Por qué estoy viendo Que tenemos Food Poison? Por esto tenemos Food Poison Imposible ¿El agua Que está entrando Está contaminada? No ¿Por qué hay Food Poison aquí? ¿Por esto? Sí ¿Hay alguna comida Que esté contaminada? ¿Hay algo Que esté contaminada Además de los baños Que obviamente Bueno Los baños Están contaminados Porque son baños Simplemente ¿Hay algunas zonas Gérmenes Que tengamos Como para que digamos Ok Tenemos food Por esto Puede ser que sea Por esto Ostras Ok En todo este tiempo Creo que no hemos tenido Reserva positiva De líquidos Durante mucho tiempo O sea Por lo general Siempre tenemos Falta Falta De líquidos Falta De líquidos Y falta De líquidos Pero por lo que estoy Viendo ahora mismo Tenemos bastante Pero bastante líquido De agua contaminada En la parte superior Podría utilizarlo Pero voy a dejarlo ahí Por ahora Que no moleste Porque estamos haciendo Esta construcción Y no me quiero Desviar a otra cosa Voy a apagar esto Voy a apagar esto Vamos a cerrar esto Tranquilamente Y vamos a proceder Ojo Falta esta construcción aquí Y vamos a proceder A construir La 1, 2, 3, 4 La quinta parte Que es el sistema De enfriamiento Y este sistema De enfriamiento Tiene dos sistemas De enfriamiento Realmente Este es uno 1, 2, 3 Y este es el otro Bien El primer sistema De enfriamiento Es el que vamos a utilizar Para esta zona De aquí Esto simplemente Va a ir por aquí abajo Por aquí Sistema con puente En este lugar Esto está mal desconstruido Lo cancelamos Bien El líquido viene por aquí Hace pum pam pum Se conecta en esta parte Y regresa por aquí Pum pam pum Y listo Ese sería todo El sistema de líquidos De enfriamiento Que tenemos Por lo menos En este lugar Para el segundo sistema Va a estar un poco Más difícil Porque no sé Por dónde Lo voy a pasar Calculo Calculo que lo vamos a tener Que pasar por aquí A la vuelta Esto entraría aquí Esto haría entonces Algo tal que así Pum pam Y entra por esta parte Listo Bien Esto entraría por esta zona Y ya después Vamos por dónde Lo traemos también Porque por aquí abajo No lo puedo pasar Aquí hay mucho lío A ver Podría bajar por aquí No, no puede bajar Aquí tenemos un aumento De temperatura muy bestial No lo podemos Ni siquiera contactar En esa zona Bien El segundo sistema De enfriamiento Va a ser un sistema De enfriamiento Que viene por aquí Pero esto Va a ir conectado Con todo el sistema De gas natural De los generadores De gas natural Que hay que hacer Así que esto va a demorar Un poco más de tiempo Realmente para definirlo Por completo Pero podemos ir haciendo Un par de construcciones Aquí ya no hace falta Que construyamos las cosas Con acero Aquí ya podemos Construirlas tranquilamente Con oro Sin problemas Por acá dejamos El leaking bend Donde va a ir construido Todo lo que necesitamos Por acá vamos Cerrando esta parte De aquí Bloquecito por aquí Por acá colocamos Los generadores De turbina O el generador De turbina Que se va a encargar De esta zona Creo que voy a necesitar Dos, eh Me parece que vamos A necesitar dos Porque uno solo No va a dar abasto Con todo esto Son cuatro y tres Bueno, cuatro y tres Van a ir construidos Tranquilamente en esa parte Y listo Eso sería todo Esto lo vamos a cancelar Por un momento Porque no hay necesidad Ponemos por aquí El bot lampier Para tirar un poquito De brine Y después tirar Todo lo otro Y vamos a definir Aquí abajo Cómo va a ser Este tema de enfriamiento Que le dijimos Que si vuelve por acá Entonces tenemos La subida por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y la subida real Viene por esta zona Que lo conectaremos Más o menos Hacia aquí Bien Creo que todo esto Lo podemos romper No sé si hay algún cable Que esté por aquí adentro Creo que no Para ir definiendo Cositas poco a poco Para estas tuberías Esta tubería No la puedo construir todavía Vamos a cancelar aquí Vamos a romper esto Mejor esto Mejor todavía Ni siquiera lo tocamos No voy a hacer Que se me líe En esta zona Estoy diciéndole Que construyan Con roca Igna Decime que no Listo Ok Prioridad 9 Para todo esto Prioridad 9 Para todo esto Aquí la construyeron Cómo se deben Las cosas Vamos a poner Que tiren Brine Prioridad máxima En habla autobote Velocidad 3 Y ahora sí Mis duplicantes A trabajar Si recuerdo bien No tienes enfermedad Con razón Llegué un poco tarde Por eso no lo vi Sí, sí Exactability Me acaba de tirar Me acaba de tirar 200 kilos ¿Verdad? Sí Perfecto Vamos a dejar que tiren Otros 200 kilos más Correcto Correcto Bien Acá tenemos Nuestro primer sistema Combinado de energía Hay que conectar Esto aquí Bien Esto va a venir Por acá Por aquí Se va a conectar En esta zona Todos estos cables Que están en este lugar Los rompemos Y los quitamos Esto ya me acaba De tirar La segunda tanda De 200 kilos Cancelamos Y le vamos a pedir A los duplicantes Que vayan a tirar Ahora agua Otra vez Me están Le están pegando A mis duplicantes ¿Quién es ahora El salvaje? Vamos a matarlo Volvemos Bien Y vamos a necesitar También un sistema Energético Para este Lugar de aquí Para eso Vamos a utilizar Me parece Esto de acá Está matando Su energía Por esta parte Puentecito Por esta zona Un cable Estos pueden ser Estos tranquilamente Pueden estar Construidos de oro No hay mucho problema Vamos a bajar Los cables Por aquí Por aquí Puente en esta parte Puente por aquí Por aquí Y se conecta Tranquilamente Por esta zona Gente Cuando esto Este totalmente Terminado Más le vale Que funcione Porque Ustedes mismos Están viendo La salvajada De construcción Que es esto Es súper larga La construcción Pero bueno Es un Petro Un boiler Mucho no se puede hacer Y me parece Me parece Me parece Sí Me parece Que acá Tendríamos que conectar Este mismo sistema De energía También al sistema De acá De los gas pumps Para ti ¿Cuál es la partida Que más has disfrutado De este juego? No lo sé No lo sé Para mí Como que todas las partidas Las he disfrutado Muchísimo Realmente Porque A todas las he intentado Hacerlas de distintas formas Por ejemplo Terra Que fue la primera Y no En realidad fue Oasis La primera partida De todas La he disfrutado Igual La he disfrutado Espectacularmente bien No ha sido tan complicado Oasis Igualmente Oasis Nunca la terminé Porque Se me cayó El juego Y después No se podía abrir La partida Así que la di Por muerta Y después En Terra Pudimos hacer Cualquier cosa En Oceanía También fue Una partida Bastante buena Mucha gente Le gustó Mucho Verdante A mí la verdad Que me fue Prácticamente lo mismo La primera serie De Space Out Fue una serie Bastante rápida También Eso sí Súper rápida Pero que Terminó en 600 siglos Esa serie Pero creo Que a ver Estas fueron Muy disfrutables Realmente Creo que Verdante Podría haber sido Una de las De las más Oceanía También Me gustó mucho Pero también Está el tema De que Que pasa Las series Por ejemplo Las más viejas Porque esta Esta por ejemplo La puedo disfrutar Súper bien Porque Porque tengo Un procesador Un poco más potente Antes Como no tenía Un procesador Tan potente Era mucho Más complicado Mantener bases Que tenían Muchas cosas Y eso Lo que pasaba O lo que hacía Era justamente Que el juego No te vaya bien Que eso Le pasa A todos Al 100% De lo que están aquí Les ha pasado Y les estará pasando Creo Llega un momento En donde El procesador No Le falta Power Y bueno Por esa razón Creo que Es la que más He disfrutado Por lo menos En jugar así Tranquilo Sin problemas Es esta Súper relajada Y un poco La mitad De la serie De Space Out Pero yo creo Que a partir De aquí En adelante Todas las series Van a ser Súper disfrutables Súper tranquilas Por el hecho De que No estoy jugando Con ese factor De lag Que he tenido En las otras Pero bien Bueno Aquí procedemos A limpiar esta zona El sistema De líquidos Todavía no está Totalmente definido Ok Vamos a Construir Aquí iría El otro El otro sistema Acá iría entonces Los líquidos Aquí iría uno Aquí iría el otro Bien Ahora Acá tiene que tener Su propio sistema De enfriamiento Esto vendría Y bajaría por aquí Esto vendría entonces Por esta parte Por esta parte Hasta aquí Y acá tendremos El sistema De enfriamiento Que viene por La parte superior Entonces podemos Contactar tranquilamente Los bloques En esta parte Y poner el puente En este lugar Listo Bien Gracias por tus videos Los tutoriales Están geniales Saludos de España De nada Jonathan García De nada Obviamente Que muchas gracias A ustedes Por estar ahí Obviamente Apoyando el canal A mi Lo que más me sirve Que estén ahí Pendientes Ya sea con los directitos Con los videos Entrar a los videos Si no lo ven al video Por completo Porque lo ven muy largo Por lo menos Entren y déjenle un like Con eso A mi me basta Y me sobra A mi el like Es lo que más Bueno No es lo que más Importa También un poco También que puedan Ver mis videos Es lo que más importa Pero el like Ayuda mucho Moralmente Que un video Con muchos likes Es lo que mejor Viene ¿Qué procesador tiene Charcy ¿Cuál recomiendas? Un saludo Te recomiendo El Intel 12400F O también Podrían ser Uy ¿Qué está tirando acá? ¿Por qué está tirando? Está tirando petróleo ¿Tengo para petróleo? ¿Tengo para automatizar Petróleo aquí? No me acuerdo Petróleo Sí, tengo Ok Listo No hay problema No hay problema Tiren nomás petróleo Tranquilamente No hay problema El 12400F O 5600X De Ryzen Yo recomiendo Cualquiera de esos Dos procesadores Para jugar Tranquilamente Al Oni Creo que estoy dejando Unas cantidades Tremendas Creo que hay como 15 toneladas De petróleo Ahí abajo Estoy tirando El petróleo Que he producido Con tanto esfuerzo A la nada misma No importa Hay que limpiar Voy a construir Por acá Unos Storbins Es que Construir Storbins En cualquier parte De todas formas Después vamos a tener Que limpiarlo Así que Da lo mismo Creo Creo que aquí Ya podría terminar Cerrando esta parte Solamente falta Que recojan Todo esto Obviamente Y estamos Vas a hacer otra serie De Oxxo Si no te incluye Después de esta Si 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 Yo ya lo dije Cuando tenga Todos los mapas Terminados Porque el próximo mapa Para Oxxo No te incluye Fuego base Sería Badlands Y el O para Spaceout Creo que es Oceanía Si no me equivoco Así que cualquiera De los dos Se pueden jugar Me gustaría Obviamente Que Oni Me trajera Una nueva actualización Para este veranito Imagino que habrá actualización En diciembre O en enero De Oni Espero Pero ya sabemos Que por lo menos Oxxo Not Included En teoría Debería actualizarse Minimamente Cuatro veces Por año Pero tienen que ver Actualizaciones Tochas O sea Una actualización De un contenido Medianamente Decente No vacío Algo bueno Bien Dame un segundo Vamos a ver Si aquí creo que Ya está todo a full Imagino No, no está a full Pero Debería construir Unos nuevos Vamos a Voy a construir Por acá Vamos a hacer esto Para hacerlo un poquito Más simple Para los duplis Porque estoy viendo Que le está costando Una burrada Llevar cosas Y todavía queda mucho Por llevar Vas a hacer Space Out Seguramente Haga Space Out Seguramente Hagamos Space Out Porque así vamos Girando primero Space Out Después juego base Space Out Juego base Y así continuamente Y bueno Como siempre digo Gente A todo lo que tiene ahí Por favor Dejen un buen like Que son 46 personas Hay 41 likes Hay 5 personitas ahí Que no han dejado Su buen like Solamente ya saben Que eso ayuda Un montón Además en algún futuro Jugar una partida rápida Que sea una gestión En donde todos los recursos Sean utilizados Al cálculo Cada habitación Otra Otra Acá de pasar una moto Parece con el motor En el suelo Prácticamente Ahí te dejo de vuelta Badlands Que no hay muchos recursos Podríamos intentar Jugar una base perfecta Pasa que la base perfecta Es muy fácil de jugarla Es muy fácil de jugarla Por lo menos para mí Yo creo que es una base Bastante fácil Se la podría hacer La podríamos intentar Para la próxima serie De juego base Porque en Space South No hay mucho espacio Así que muchas bases Tienen que ser Lo más pequeñas posibles Y ya saben que En Space South Las bases directamente Son de todo Eso sería muy bueno Sin material en el suelo Bueno a ver En esta base Material en el suelo No hay eh Aquí Salvo aquí Que tenemos las semillas Que esto es simplemente Recolección nada más Pero materiales en el suelo No hay aquí No hay nada Lo he limpiado todo Bueno aquí Que tenemos los hatching Pero es carbón Y aquí los pep Pero es madera O semillas Y bueno aquí Que es nuestra sala De mugre Después casi Que todo Todo está limpio Casi 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 todo Ojo Ojo ¿Qué está pasando acá? Quiero ver temperaturas Ok Ya sé que está pasando aquí Me cachis Eh Bien Vamos a hacer una pequeña Pequeña Modificación Vamos a tirar todos los huevitos De Pocket Shell Aquí Ya no los vamos a tirar aquí Me he dado cuenta Que los Pocket Shell Están matando A las criaturas Gracias a los Pocket Shell Me estoy quedando Sin Drekos Tamaño Cuatro bloques Ok Si Pueden construirlo tranquilamente Esto se conectaría acá Esto lo podemos romper Esto lo podemos romper Esto lo eliminamos Esto lo eliminamos Así que ahí estamos Y esta última actualización De la La considerada buena o mala Ya ni me acuerdo de que era De los nuevos duplicantes Y el Somium Synthesider Con el Critter Fluxomatic Más que nada El Critter Fluxomatic Y el Somium Synthesider No lo veo Nada No la veo tan buena Que digamos Normal nomás No mala Pero normal Nos va a ayudar A transformar rápidamente Lo que son las criaturas Pero es casi Inicialidad Además no tiene mucho No tiene mucho Tampoco esto Porque lo transforma Si o si En un solo tipo No en tanto O sea Los Hatchins Siempre te van a salir Del otro lado Hatchins rocosos La mayoría La mayoría de veces Te van a salir Hatchins rocosos No la considero Tan tan buena Del 1 al 10 Le doy un 6 Ok Creo que me estoy quedando Sin vos Me cachis a la mar Me estoy quedando Sin vos Me cachis Me recontra cachis Ok Ahí estamos Trubitos rápidos Para arreglar la voz Rápidamente Intentar no forzarla tanto Así no me quedo sin vos Y podemos terminar Las últimas dos partes Que quedan De esta zona Del famoso Inigualable Petroleum boiler Bueno A ver Siguiente zona Ya tenemos esto listo Le faltan acá Los cables energéticos Simplemente Que esta la idea Era mandarlos por aquí Conectarle con un puente En esta zona Y mandar esto Por esta parte Listo Por lo menos aquí Ya tendríamos esto Más o menos Más o menos Preparado Aquí creo que Tendríamos que cerrar Esto lo podríamos Construir con algún sistema De No No vamos a construir Con un sistema De nada Vamos a cerrar Directamente esta zona Aquí tenemos un par De materiales Esto por ahora No lo vamos a No lo vamos a hacer Absolutamente nada Vamos a recoger Todo esto Aquí que se encarguen Los duplicantes Tranquilamente De toda la zona Que tenemos aquí Y vamos a proceder Con la gran construcción De los sistemas energéticos Para eso Primero vamos a romper Todo esto Los sistemas energéticos Van a estar construidos A partir de Uno Dos Tres bloques Esto tenemos por aquí A partir de aquí Más o menos Creo que podemos construir Para toda esta parte Esto lo vamos a dejar Medianamente libre Creo que podemos hacer Un montón de baterías En esta zona Y no sé Depende de cuántas Centres también Porque pueden ser Un montón O no Vamos a empezar Con sistemas De amalgama de oro Por aquí ¿Cuántos tenemos? Uno Tres Cuatro Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bien Ocho generadores De gas natural Podemos construir aquí Dos más Esto lo dejaríamos libre Porque lo necesito Para un futuro Para otra construcción Podemos quedarnos Con estos ocho A ver Con ocho ¿Cuánto estaríamos generando? Esto genera Más o menos 800 watts Por cada uno Con ocho Estaremos generando Unos Seis mil Doscientos Watt Seis mil Cuatrocientos Watts Y tuneado Más o menos Aumentaríamos Unos diez mil Watts Aproximadamente Podríamos construir Más Y produciremos Más energía Pero es que Necesito tener Espacio Para después Construir aquí El sistema De petróleo Así que Por ahora Solamente Vamos a utilizar Esto Nada más Ok Por el momento Por el momento Igual creo que Va a quedar Definido así Todo Todo lo que Estoy haciendo Aquí Es solamente Por esto Gente Esto va a venir Conectado Directamente Por aquí El gas natural Viene por esta Parte de arriba Esto realmente Va conectado Por esta zona Viene por aquí Por aquí Y aquí Ingresa en esta parte Y acá Bueno Emite energía Para toda la zona Aquí tenemos que Construir el sistema De vaciado Que vaciamos Directamente El dióxido De carbono Bien Que ahora hay que Definir bien Donde vamos a tirar Todo este dióxido De carbono Que posiblemente Tengamos que hacer Una pequeña Mini reserva natural Que también Es donde va a ir A parar Todo el dióxido De carbono Que tenemos En la parte Inferior Cuando tengamos Que recolectarlo Bueno Aquí creo que Podemos ir cerrando Toda esta zona Esto lo vamos a dejar Medianamente abierto Hay que pedirle A los duplicantes Que rompan Todo lo que tenemos En el suelo Y por aquí También tenemos Que pasar El sistema De enfriamiento Que ya lo había Mencionado antes Que simplemente Que viene por aquí Bien Y este justamente Es el que sube Por esta zona O el que baja O no sé No sé si hacemos Subida Bajada O que hacemos En este lugar El líquido A ver Sale de por aquí Ingresa en esta zona Entonces podemos Hacerlo subir por acá Que entre por toda esta parte Que baje por aquí Que se conecte Hace pum pam Pim pum pam Pim pum pam Viene por aquí Viene por esta parte Enfría la última zona Esta y vuelve a entrar Y vuelve a repetirse Continuamente Toda la zona Una y otra vez Sin parar Bien Esto lo construimos Tranquilamente por aquí Tenemos aquí Una pequeña mini Transferencia de temperatura Pero eso creo que No es ningún problema Para nosotros Esto viene por aquí Sube por esta zona Sube por aquí Se conectaría En este lugar Haría el enfriamiento Para todo este lugar Bajaría por esta parte Y conectaría Exactamente En este punto Y ahí estamos Sistema de enfriamiento Para el sistema De energía Listo Ahora si Los leo Gente Le recomendas A dos amigos Le recomendé A dos amigos Oni y tu canal Uff Si le gustan Los juegos de gestión La van a tener difícil El juego está complicado Tengo que hacer Seguramente Haga una guía Nuevamente Hagamos una guía De inicio Con el planeta de tierra Voy a hacer una guía De inicio Para todos los que Por ahí Nunca Para todos los que Se inician Más que nada Deloni Obviamente Ok Más que Este último Transformador Lo voy a cancelar Porque aquí Quiero hacer una puerta De visco gel Para que quede Todo correctamente Bueno Acá los duplicantes Van a demorar su tiempo Tienen que romper La parte de abajo Nada Muchísimas gracias Hanzu Furi Por esa recomendación A tus amigos Y nada El juego es complicado Por ahí tenés que empezar El juego es complicado Pero se va haciendo Cada vez más bonito A medida que vas avanzando Y cuando tenés la base Y sabés controlar la base Al 100% Olvídate No te despegas nunca más Vamos a construir Por acá El Orwell Bien Este Orwell Que va a estar construido En esta parte Nos va a servir Para la producción De Crudo El mismo crudo Que va a ir a parar Aquí Esta sería La quinta O sexta Y última parte Para construir Vamos destruyendo También aquí El suelo Aquí se me hace Un pequeño Un pequeño eslabón Superior Que no me gusta Como va a quedar Nada Si hubiera sabido Que este iba a estar Construido así Lo hubiera construido Un bloque más arriba Bueno Igualmente Vamos a construir Por acá Un leaking Pum En esta zona Y por acá Vamos a construirle Un sensor De hidros Un sensor De presión Lo voy a construir Aquí mejor Para que quede Un poquito más fácil De conectarlo Aquí están Todas las tuberías Construidas Correcto Por acá arriba Todavía falta Que construyan Un par más Aquí ya no hace falta Que tengamos Una diferencia De energía O mejor dicho Una diferencia De temperaturas Así que podemos Construir tranquilamente Con bloques normales Bien Aquí si hay que cerrar Directamente Todo esto Iría cerrado Con bloques Insulate Toda esta parte Iría cerrado Con bloques Ah ok Pero Se puede construir Arriba En serio No puede ser Si se puede No puede ser No puede ser Esto Esto ocupa más No What Se podrá construir Aquí arriba De esto O sea Si yo le pido Construir aquí Bloques Lo pude Ostras El Orwell Solamente ocupa Dos espacios No sé por qué En mi cerebro Esto ocupaba Mucho más Vamos a abrir Aquí Y vamos a abrir Aquí Y todo esto Lo rompemos Prioridad 9 Para todo esto Y listo Dejamos que los duplicantes Terminen de construir Toda la zona Como se debe Bien Una cosa más Por aquí Quiero ver Esta habitación Hay que definir Quiero ver Cuanto de tamaño Tenemos Porque si queremos Tunear las máquinas Vamos a tener Que construir aquí Lo que va a ser Un sistema De tuneo Si tengo espacio Lo construyo aquí arriba Y esto ya directamente No sé Abrimos aquí arriba Con un bloquecito O algo Y simplemente Aprovechamos el espacio Y nos aprovechamos Un poco del bug Que lo tendríamos Bueno Que más Debería desactivar Que tiren petróleo Ahí para que te lo lleven A lo de los cohetes Petróleo para los cohetes Es que ya el sistema De petróleo del cohete Ya lo tenemos Igualmente los duplicantes Ya están llevando El petróleo De manera automática Solamente que Una vez que se llena esto Ya no llevan más Porque se cierra Esta compuerta Y no impide Que los duplicantes Entren Ah dicho ya de paso Estos cohetes de aquí Ya han vuelto Vamos a mandarlo Al último cohete Vamos a mandar a este Miren que tenemos aquí Novion y Full Ren No sirve para nada Y este tenemos Novenizorresina 6% deizorresina Son 60 kilos Pero tenemos oxígeno Y agua Nos traería Mil kilos de oxígeno Y mil kilos de agua No sirve de mucho tampoco Pero bueno Y bueno Vamos a mandar este último Porque es el último Asteroide Que digamos Así Así a gran escala Como que Tendríamos como para Para su uso Entonces vamos a buscar Dame un segundo Vamos a entrar en Rocket Calculation Vamos a ver Utilizamos petróleo Utilizamos 5 módulos Creo que es el lugar Más dejado que podemos llegar Son los Los 10 mil Los 100 mil 10 Bloques Son Dos mil Cuatrocientos Sesenta y dos kilos De Combustible Dos mil Seiscientos Dos mil Cuatrocientos Sesenta y dos Bien Vamos a pasar primero Los cuatrocientos Sesenta y dos Por aquí Y vamos a pasar Por aquí también Los cuatrocientos Sesenta y dos Listo Que vayan cargando Poco a poco Este es el cohete Que vamos a mandar Vamos a colocarle Ya directamente El La localización Cachis No, no No pasa nada No pasa nada Vamos a colocarle La localización Esto estaría Escavando perfectamente Esto de aquí También está Acabando perfectamente Toda la zona Esto está cerrado Ok Aquí no pasa nada No pasa nada Perfecto No está por lo menos Por lo que yo estoy viendo No ha pasado nada Por lo menos en la parte superior Once mil millones De kilocalorías Tenemos ahora mismo Me gusta Me gusta lo que veo Me gusta lo que siento Vamos ¿Sabes lo más gracioso de todo? Es que para que todo este sistema Se prenda Lo único que hay que hacer Es construir aquí Un bloque metálico De termio Nada más Este es nuestro switch De prendido O incluso podría construir Una puerta mecanizable Aquí de termio Que sea el verdadero switch De prendido Si yo no quiero que esto funcione Lo podemos apagar aquí Y separa todo el sistema Realmente Porque ya no entraría calor Y no funcionaría Salvo que obviamente El liquid epizer Ya pueda funcionar De manera automática No he construido Un sistema de De nada en sí ¿Esto qué es? Ah, esto es del Ok, ok No pasa nada No pasa nada Había visto que tenga acá Dos zonas libres Y dije ¿Qué es esto? Son de los gas pumps Que por ahora no están funcionando Ok, Mackey Vamos construyendo Poco a poco Todas las cositas Vamos mis duplis Oh, y tienen que traer Amalgama de oro Y la amalgama de oro Está en el espacio Le va a costar un montón A los duplis Bueno, vamos cerrando Por aquí también Y vamos colocando Aquí ya Los materiales Esto falta conectar Esta parte solamente Y yo creo que la tubería Ya estaría casi Casi conectada Por aquí conectamos esto Por aquí conectamos esto Cancelamos aquí Y cancelamos aquí Pagale a los trabajadores Que están lentos hoy Caraguñando el ojo No mames Madre mía Family Madre mía El amor hermoso Muchísimas gracias Por esos 10 segurazos Thank you very much Family Estás loquísimo Pagale a los trabajadores Que están lentos hoy Sí, hoy están un poquito lentos Los duplis No les estoy Es que no les estamos asignando Prioridades máximas Miren el estrés que tienen Mirar el estrés que tienen Están súper tranquis Tienen buena comida Tienen todo lo mejor posible O sea, ahora mismo Los duplicantes No se pueden quejar Esta base Al ser una base vertical Diríamos que la hemos La he utilizado Al 100% verticalmente Muchísimas gracias Por esos Por esos 10 segurazos Family Se te agradece Un montón El apoyo al canal Y bueno Como siempre Family Decime un duplicante Así agregamos Posiblemente Al último duplicante De la serie Con este vamos a llegar A los 36 A los 41 duplicantes Existen 4 duplicantes Que están encerrados Ahora mismo Otro Exacto Vamos a traer Un ranchero más De paso Tendría que revisar De los rancheros Que tengo ahí Que ya lo vamos a hacer En el último Al terminar El capitulito Vamos a revisar Que onda Vamos a cerrar Por aquí Vamos a cerrar Aquí Pero primero Hay que construir Todas las cosas En esta parte Aquí abajo Vamos a tener Oxígeno contaminado Bien Por aquí vamos a construir Un meshtail Que tienen que ir Exactamente En estos puntos Starvation Vamos a ver Quien es el desgraciado Es Negas Negas no se porque Últimamente Esta es el único Duplicante Que agarra Starvation No se si no le dan Gana de ir a comer O que onda Agarra O agarra lo justo Y lo necesario O va a comer Una vez cada tres días Porque ahora mismo Come Y se está comiendo Un kilo casi De barbecue Y esto lo voy a dejar En 4000 Ah Ya veo por qué Negas come Con 500 kilocalorías De más Bueno Tampoco tiene mucho Mucho para decir Negas podría comer Tranquilamente Todo lo que quiera Y no debería Porque Tener esos problemas Pero bueno Ok Vamos viendo Miren como aumentó Acá la temperatura Porque trajeron Una amalgama de oro Desde el espacio ¿Qué hacen los Pocket Shell? Los Pocket Shell Hanzo Fury El uso Para el que les doy No sé Por acá tengo uno Es para que me den Las escamas Y así podemos hacer Más acero Que ahora mismo Si reviso acá incluso Miren cuánto de acero Tengo para hacer 5.5 toneladas De lime Producido a partir De Pocket Shell Solamente 5.5 toneladas De lime Dígame si eso No es una salvajada Acá le he pedido Que hagan 99 de iron Y ya terminaron Voy a poner Que hagan 99 más Una salvajada De iron De todo tipo de cosas Después me Acá A ver Que se me pasaron Un montón de comentarios Debería desactivar Que tiene de petróleo Ok Si lo leí Si en esta base Si en esta base Forma vertical Lo único que falta Que la próxima serie Tenga forma circular O forma en X X de Podría ser Pero me dijeron también Que haga una base Súper Una base simétrica O sea Una base anti-talk Sería la próxima serie Del juego base Base anti-talk Para todos aquellos Que les gusta La simetría Se va a llamar La base anti-talk Me gusta Me gusta la idea Va a ser una base Como libre De construcción Pero no está mala Sería muy buena Una simetría En el suelo Comandamos Nachita Soli por no Leerte antes Te había visto Que habías comentado Pero no había leído El comentario Así en voz Los leo Apenas los veo Pero bueno Char te cuento Que hace una semana Empecé De nuevo Aloni ¿Podés creer Que no me salió Un geyser O un volcán de agua O un vapor Cerca de la base Estoy en el día 100 ayer Recién encontré Uno de vapor caliente Pero no te salió Ninguno Cerca de la base O no te salió Ninguno En el mapa Porque en el mapa Siempre te sale uno Incluso yo tuve una serie Donde No me había salido Ningún geyser Y el único geyser Que me había salido Estaba aquí En pleno En pleno vacío Y era un geyser Aguasalada Obviamente lo automatice Y lo hice Un geyser infinito Pero Fue el único geyser Que tuve Quería un dupli Pero ya estás Ya estás Ya Pero esta Ya se va a acabar Y la siguiente Si mal no recuerdo Será en Youtube Va a haber una serie En Twitch De esta Que va a traer Voy a traer su resumen Directamente aquí Que es muy probablemente Sea la de Space Out Porque Space Out No es una serie Que pueda hacerla Así como la estoy haciendo aquí Que pueda grabarla Toda de corrido Space Out Tiene muchos momentos En donde me tengo Que quedar quieto Y esperar Y no hacer nada Porque no sé El duplicante se mete Al cohete Y nada Hay que esperar ahí Así que eso Lo van a poder estar viendo Ustedes en Twitch En directo O ya después Directamente Lo voy a traer aquí El resubido El resubido Y el editado Y no sé El directo Que esté totalmente Completo No sé si lo voy a dejar Para Para miembros del canal O lo publicaré Para miembros del canal Al principio Apenas se grabe Porque obviamente Los capítulos Que yo voy a grabar Un capítulo Un lunes Y posiblemente De ahí voy a sacar Uno, dos o tres capítulos Digamos Y recién voy a subir El capítulo entero Que se grabó en Twitch Cuando se graben O se muestren Todos los capítulos anteriores O sea Los capítulos que he sacado Partes de él Pero antes de todo eso Obviamente van a estar Los videos disponibles Para todos los que son Miembros del canal Para darle un poquito De incentivo Más que nada Para que la gente Se pueda unir también Al canal Y se pongan Las membresías Así que así Y bueno Obviamente También se va a venir La serie de ¿Dónde estar tú eres? Se va a venir Alguna que otra Voy a volver a Traer las series De Pasmofobia El único tema Es que no tengo Tampoco tanto tiempo Así que bueno Depende también Del tiempo vital Que tenga Libre Que por ahí Si no tengo Tiempo vital Estamos Hasta las manijas Pero bueno Ok Nos sigamos Con esta construcción Que acá estábamos Muy pero muy bien Voy a construir aquí Lo que va a ser La última zona Que solamente es Construir un Leaking boom Por esta zona Y un leaking boom Por esta otra zona Bueno en realidad Con uno solo basta Igualmente Vamos a construir dos Aquí lo que vamos a hacer Con estos leaking boom Por ahora no tengo Asignado nada Nada Pero La idea sería Mandar el agua Contaminada Hacia la parte de arriba Esta agua contaminada Después se va Se va a limpiar Como agua normal Y va a volver aquí Se va a meter seguramente Aquí adentro Bien Esto sería Algo que se tiene Que construir Pero todavía No es necesario Porque tampoco Es que vamos a tener Mucha agua En este mapa Pero hace falta Bien Esto vamos a mandar Por aquí Por aquí Esto hay que pedir A los duplicantes Que rompan A prioridad 9 Pero también A prioridad 9 Bien Y por acá Vamos a automatizar A cada uno De estos Con un hidrosensor El hidrosensor Va a estar A más 50 Solamente Cuando hagan aquí Más de 50 kilos De agua En toda esta parte Es cuando van a funcionar Antes No Ok Por acá Vamos a construir Un bottle empty Y primero Vamos a ver El tamaño De esta sala Es un total De 96 bloques Lo justo Y lo necesario Para que sea Una zona De Una zona De Energética Así que vamos a tener Solamente 7 Funcionando continuamente Que van a producir Un montón de energía Que ya saben Todas las baterías Están aquí abajo Y vamos a tener Que intentar Tunearlos De alguna manera Así que vamos a construir Por aquí esto Vamos a pedir A los duplicantes Que me van a tirar Aquí Visco Hell Con prioridad 9 En Ablo Autobot Le están pegando De vuelta A mis duplicantes No me la contes En serio Uy Con los pocket shell Matenlo ¿Cuántos quedan? Quedan 3 Me han matado Todos los dreckos Eso es lo que ha pasado Tengo aquí Uno solo Con severas heridas Gracias a los pocket shell Oh my goodness Ya estoy viendo aquí Rompí esto Para intentar repararlo Y nunca lo volví a reconstruir Soy imbécil Yo también Lo había destruido Para repararlo Y se me fue Me olvidé completamente Voy a pedir aquí A los duples Que vengan a construirlo Así le hago un poco de amor Al pobre Dreco Que está ahí Para que se grumee Y listo Bien Dame un segundo Vamos a hacer un save Porque me acabo de dar cuenta Desde que empezamos el directo No he hecho Ni un solo save Por lo tanto Se me clasera el juego Y todo lo que hicimos No sirvió No sirvió para nada Vamos a construir Por acá Unos tres reservorios Imagino que con esto Más o menos estaremos Vamos a construir Cuatro reservorios Vamos a hacer Cuatro para cada uno Bien Esto viene por aquí Esto se va a llenar En esta parte Esto Vamos a hacer así Así Por aquí Esto viene por aquí Esto viene por aquí Y esto viene por aquí Y listo Esto se llenaría por aquí Y esto va por la otra zona Sube por aquí Por aquí Pumba Y nuevamente hacemos La misma carga Del agua contaminada Después ya aquí Sacaremos el agua Cuando necesitemos A donde necesitemos Que vendría por aquí O por aquí Y ahí estamos Dejamos que los duplicantes Se encarguen de esta parte Tranquilamente Levantamos todo Como se debe Podemos conectarle La electricidad Aquí sin problemas A estos sistemas De De automatización Ya tiraron El bispo gel Perfecto Encima me tiraron 120 kilos Wow Me acabo de morir Como que me tiraron 120 kilos Es imposible Que los duplicantes Hayan hecho Tremenda Hazaña De tirar exactamente Las cantidades Que necesito Ya ahí estamos Dejamos ahí A los duplicantes Que se terminen De construir Todo esto ¿Qué sientes Que le falta Actualmente a Lonnie? Un sistema de ataque Un sistema de Lo he dicho Bastantes veces A Lonnie Le falta Un sistema De ataque O sea Que vengan Oleadas de enemigos A matar a los duplicantes O a romperte la base Pero eso Obviamente Que pueda ser Configurable En la parte de opciones Al iniciar un mapa Que luego No sé Que tengas un sensor De ataque O sea Un sensor Que te va a decir Van a atacar En 20 ciclos Entonces En 20 ciclos Preparas a tus duplicantes Para que vayan A atacar Y el mismo sensor Te van a decir Van a caer Por ejemplo Aquí Entonces Voy a agarrar Y ya vas Construir las cosas Que necesitas En esa zona Y ya te preparas Y caen los enemigos Y empiezan a romper Las puertas Las cosas Y van empezando A meterse Y meterse Y meterse Y así Continuamente Entonces Vos tenés que agarrar A tus duplicantes Y mandarlos A los duplicantes Que sepan pelear Obviamente Porque si no El índice de ataque De los duplicantes No sirve para nada Ahora mismo Es totalmente Está en desuso Entonces Los duplicantes Van, pelean Algunos quedarán heridos O sea Le quitarán toda la vida Y quedarán tirados En el suelo Deberían aumentar Un poquito El tiempo De respawneo O sea Para que los duplicantes No se muera En un minuto Se quedarían tirados En el suelo Y ahí Tendrías por lo menos No sé Un ciclo Para rescatar Ese duplicante En ese ciclo Pelean todo lo que quieran Vas a tener algún ¿Cómo diría? Algun Algún regalo O alguna recompensa Por matar a todo Y destruir la nave Incluso No sé Materiales X Que sean necesarios Lo vas a tener Y después Todos los heridos Obviamente Lo vas a llevar Al hospital ¿Por qué? Porque el hospital Es uno de los lugares Que no sirve Absolutamente Para nada Ahora mismo Pero para nada Entonces Al tener un hospital Y al hacer que te ataquen Obviamente que el hospital Vas a tener que construir Los sí o sí ¿Yo qué pasa? He terminado de construir Hospital en este ciclo Gente En el ciclo 1200 Para que ustedes se den cuenta Lo hemos construido ahora ¿Ha servido para algo? Durante las series Por ahí algún Otro duplicante Tuvo alguna herida Y nada Tuvimos Ni siquiera hospital Tuve que construir Una cama ahí Para que se acueste Y nada más Pero eso ¿Qué pasa? Te va a obligar también A que tengas duplicantes Con la skill De ataque E incluso Los duplicantes Se podrían Podrían extinar Alguna forja De exotraje Donde podrían agregarle Algún tipo de traje Donde puedan resistir Un poquito más El daño O pueda aumentarle Un poquito más La vida también De los duplicantes Entonces todos los duplicantes Que tengan ese traje Al entrar en modo pelea Digamos los duplicantes Que están asignados Para eso Van Se ponen en el traje Y van a luchar Y listo Vos tenés 20 ciclos Para construir No sé Una zona de bunker O algo Para mandar a los duplicantes Ahí Y que estén en espera Simplemente En espera Para la pelea Y ya Los duplicantes Que van a ir a pelear No pueden ir a comer No pueden ir a dormir No pueden hacer nada Porque están en modo pelea Ahí está Tenés una estrategia Clay ¿Escuchaste Clay? Madre mía Madre mía Es que hay muchas cosas Que se pueden planear Y muchísimas cosas Que se pueden hacer ¿Qué más? Ven nada más que no El laborasco De hablar todo el tiempo Ostras Me estoy perdiendo En donde va a salir El gas natural De donde va a salir El gas natural De acá De acá De acá Ya vas a ver Cuando funcione todo Un mega tutorial Un mega No Megas tutoriales ya no Si hago tutoriales Van a ser tutoriales Muy gorditos Me he visto que la gente De la comunidad de YouTube No tiene mucha paciencia Así que si hago un tutorial Tiene que ser un tutorial Muy gordito O shorts Y después tener su link Correspondiente A un tutorial Un poquito más explicativo Hay un familia Me dijo que le muestre Donde está Donde no tengo remedio No tengo remedio Está durmiendo Ahora mismo Los únicos duplicantes Que están durmiendo Son Dracobels Hanfurro Y no tengo remedio Y bueno Y dipper Y al duplicante Que tengo que agregar Que es Chinotics Vamos a ver A Chinotics ¿Qué tenemos aquí? Farming Ranching Este me gusta El otro día Estuvimos buscando Un ranchero Un farmero Creo No es Nictofóbico No lo siento No te puedo traer Nictofóbico Por favor Aquí no Suplindín Doctorina No Vamos a cancelar Vamos a esperar A que venga otro Nictofóbico No puedo traer Gente Nictofóbico Está prohibido Ahora mismo No tengo remedio Lo tendría que mover Lo que pasa Que no tengo remedio Duerme todo el día El duplicante Que duerme aquí Menos mal Que no duerme nadie Menos mal Que no duerme nadie Pero el duplicante Que dormiría En esa parte La va a tener difícil Si esta es tu Ah Ok Bien Ok Vamos a revisar Que más tenemos Y que más nos falta Listo Vamos a construir Aquí nuestra reserva Infinita De dióxido de carbono Que esta Vamos a necesitar Aquí un espacio Dos espacios Así que construir En este punto Vamos a cerrar Por esta parte Vamos a cerrar Por aquí Y por aquí Creo que aquí Ya está todo listo Así que podemos cerrar También por esta zona Esto le colocamos Más 50 Lo mismo para este Y listo Aquí ya están Construyendo todas las cosas Como se debe Perfecto Vamos a tirar aquí Un poquito de líquidos Y por aquí Vamos a construir Un sistema De alta presión Vamos a pedirle Que tire No se Brine Pasa que el Brine Como lo tengo acá Todo resguardado Lo podemos tirar Sin problemas Te has quedado Sin energía En el recolector De líquidos Infinitos Si No es que me quede Sin energía El cable está roto Lo están rompiendo Continuamente Como lo construyo Lo rompo Lo construyo Lo rompo Lo construyo Lo rompo Pasa lo que pasa Igual si te quedas Sin energía No pasa nada El sistema Funciona espectacular Ahora mismo Aquí tenemos De agua almacenada 1800-2000 kilos Aquí tenemos 11.000 kilos De etanol Aquí tenemos 1000 de Bueno acá todavía Falta para el brine Aquí tenemos 14.000 de agua salada Y acá 20.000 de agua contaminada Y el petróleo Y el crudo Están aquí Porque después Hay que hacer Un sistema aquí Houston Tenemos un problema Serio 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 Un momento Vamos a poner Prioridad máxima Contruyan esto Por favor No 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 Contruyan esto Por favor Corran Se me cayó Acagua No habíamos construido Y tiraron ya a brine 10 kilos Cancelamos esto Pequeñas cosas Que pueden hacer Que se lie todo esto Vamos Contruyan 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 ¿Quién viene a construir esto? El que está más lejos Vienen dos Vienen tres a construir O sea que están Están llevando materiales Uno está llevando 10 kilos El otro 20 El otro 30 Me cago en todo ¿Qué les puede costar Construir un bloque nada más? Un bloque Por favor Que solamente vaya un duplicante ¿Por qué tienen que ir 20? Corran 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 ¿Por qué no lo hacen Los que están aquí? ¿Por qué? Viene Currete y Jancito Currete está aquí Recolectando la roca iña Y Jancito está aquí Recolectando la otra cantidad De roca iña Bueno Menos mal que los dos Están medianamente cerca No, no, no Para, 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 para Antes de que construyan eso No, cancel, 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 cancel Cancel Hay que limpiar esto Se iba a liar peor Hay que limpiar esto Hay que limpiar eso Limpien Limpien Que no caiga más agua Que no caiga más agua Listo Ok Limpien esto ahora Creo que con limpiar Está suficiente Limpien eso ahí Listo Quedado acá Con una puerta De 87 Y de 21 Estos problemas solucionados Uff Uff Lo que uno pasa Me están tuyendo las máquinas Ya vamos a poner prioridad 5 Para que no vengan a tuñear tanto Bien Aquí ya tenemos la reserva infinita De dióxido de carbono Encima solamente tenemos dióxido de carbono En la parte de adentro Así que mejor que mejor Por acá vamos a construir Dos gas pump Que van a estar hechos solamente de iron Con eso es más que suficiente Prioridad 9 Por aquí Esto creo que llevamos Gas natural en su momento Ya no llevamos absolutamente nada Esto lo vamos a conectar Cada uno con lo suyo Con una zona de salida Que todavía no va a tener Absolutamente nada Aquí simplemente conectamos Un switch Para que nosotros Lo podamos prender O apagar Como nosotros querramos Y conectamos La parte de Dióxido de carbono Que viene por aquí Para la parte superior Y ya está Con eso y un bizcocho Estaríamos Prioridad 9 Para esto No hace falta que los duplicantes Se vuelvan locos Pero creo que con esto Estaríamos Después cerramos aquí Esto totalmente puede estar cerrado Vamos a dejarle los cables Simplemente Esto incluso Le podemos conectar Los cables aquí Sin que suframos En el intento Base anti-talk La base anti-talk Se puede Por ahora me salió Uno casi cerca De la superficie Y no pasa Y no pasa nada Por la Lo decía en broma No te preocupes Shiro A ver Acá todo lo tomamos En broma No te preocupes Que puedo sonar Un poco raro Pero todo Todo es en broma Base anti-talk Por ahora me salió Uno casi cerca De la superficie Y no pasa nada Por la tardanza De la lectura De los comentarios Estoy viendo y escuchando Todo muy atento Ok Esta La subiría también Esta la subiría también Aquí venía ese comentario De que de la De la serie De cosas No A ver Todos los capítulos De aquí Se resumen igualmente Le quito solamente Las partes del principio Y del final Que es como que Lo dejo ahí Un buen rato Y además Tengo que editarlo Para que la gente Que ve ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué edito los videos después? Por esto Porque una No le puedo agregar Los anuncios Que obviamente Mi canal se basa en anuncios Así que directamente El directo este Queda para miembros solamente Todos los directos De este De las series Quedan para miembros O sea Si uno termina el directo Lo quieren ver Si solamente son miembros Lo pueden ver Si no tienen que esperar Hasta mañana A las 12 Que es cuando Pongo a editar el video Y después lo pongo a resubirse Y ya Recién YouTube Me lo tiene listo Como para las 1 o 12 De la noche De hoy Más o menos Así hablando Entonces ya directamente En vez de subirlo A las 12 1 Donde nadie lo va a ver Porque todos están durmiendo Prefiero resubirlo Mañana a la mañana Y a la tarde Resube el capítulo Que sigue Pero en si Todos los directos Quedan resubidos Como capítulos Le quito la parte Del inicio Y la parte del final Donde está la musiquita Donde pongo la Empezamos en breve O termina O termino ¿Quién más? Buenas noches ¿Cómo le va a todos? Comandamos Ezequiel Rivas Bienvenido Dejen el buen like A su gente Ya saben Yo creo que con la IA de los De Los Los enemigos Encerrarían solos ¿Te imaginan que agregan eso? Y los enemigos Son más bobos Que los duplicantes Y una pelea de tontos Les sería muy gracioso eso Pero no lo veo Lo veo muy probable Lo veo muy probable La pelea de tontos Podría ser Bueno A ver Siguiente zona Y última Ya Vamos a definir aquí Las entradas de líquidos Que ya está todo esto listo ¿No? Si Vamos a conectar aquí Ostras Esta parte Creo que la he roto Como tres veces Si mal Lo estoy haciendo de obsidiana ¿Por qué lo estoy haciendo de obsidiana? Cosas Que no tendrán Respuesta Nunca Vamos a conectarlos ahí Quiero que esté todo construido Y después unimos todas las cosas Como se deban Y como se puedan Bien Última parte Sistema de carga de líquidos Que es esto que tenemos aquí Bien Acá Tenemos que mandar agua De algún lugar De algún lugar Ok Bueno Posiblemente de la reserva directamente Va a entrar agua por aquí Que va a producir crudo Esto Lo voy a construir solamente Hasta este punto No vamos a seguir Porque al fin y al cabo Aquí tengo mucho crudo de reserva Así que seguramente utilice esto ahora Pero Va a mandar agua De algún lugar Hacia esta parte Bien Agua contaminada No Agua normal Tiene que ser Esto va a producir crudo Aquí abajo Obviamente aquí va a tener Su zona cerrada Esto va a estar todo cerrado Obviamente Aquí creo que no hace falta nada Esto va a ir cerrado también Imagino Por aquí Incluso esto Lo tendría que cambiar Por bloque sin su ley Por los loles Lo vamos a cambiar Por bloque sin su ley Para, para, para Este cancelamos Este no podemos romper Porque se va a meter Se va a meter dióxido de carbono Aquí abajo Gente Me pego un tiro Ya a esta altura Es lo último que tenemos que construir No puede fallar Aquí no podemos hacer ningún fallo Por favor Por favor Ah bueno Y para toda la gente Que ha donado Durante toda la serie Obviamente Que les voy a dar Un rol Para que puedan Descargarse este mapita Cuando se acabe la serie Lo voy a dejar en Discord Así como hicimos con el mundo anterior Que fue el mundo de Space Out Dejé el mundo Para descargar casi un mes y medio Dos meses creo Nada Para toda la gente Que ha donado en la serie Vamos a dejarle también El mapita Y listo Por lo menos tengo A ver Tengo los nombres Más o menos de todos Así que Cosas que hay Bien Este crudo Tiene que llegar aquí Madre mía El amor hermoso ¿Cómo voy a hacer Para mandar el crudo hasta ahí? Cosas Difíciles En esta vida Van a ver El crudo calculo Que va a salir De una temperatura No muy caliente Así que lo podríamos mandar Por aquí Con un puente 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 Por aquí Este saldaría En esta zona Por esta parte Subiría por aquí Subiría por aquí Y se conectaría En esta última Cómo se debe Bien Ponemos un puente En esta parte Ponemos un puente En esta parte Un puente En esta parte Un puente aquí Este puente Se me chinflió Un poquito Cancelamos Ok Cancela el otro Cancelamos Perfecto Ponemos el otro puente aquí Ponemos el otro puente aquí Y creo que podemos Mandarle el crudo Sin problemas Buah Sin problemas Voy a colocar Una signal switch Por si las mojas Y esto Hay que mandar La energía Para que funcione La energía La vamos a sacar De esta zona Ostras Bueno Vamos a tener que romper Aquí una vez más Cables de oro Si Cables de oro Tranquilamente Estuvirían por acá Y listo Bien Me da un poco de miedo Esta parte Me da ganas De limpiar esta zona Y volver a tirar Agua salada Pero creo Creo que no hay problema En ningún lugar Por eso espero Bueno Dejemos ahí Para que esté todo listo Que termine de construir Todo esto Y cerramos Cerramos todo Por completo Quiero cerrar esta zona Y no abrirla nunca más Y no peligrar De que se cierre nada Como dijo Anuguel Hay que tener cuidado Ahí en esa parte Bien Vamos a ir conectando Por aquí Vamos a ver Como es el recorrido Viene por acá Viene por acá Viene por acá Se conecta aquí Baja por 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 aquí Por aquí Por aquí Viene por esta parte Se une aquí Sube Viene por aquí Se conecta en esta parte Se conecta en esta zona Y hace el loop Completamente No hay nada como para reconstruir Imagino Cancelamos todo esto Cancelamos Esto Y cancelamos Esto Y esto también Listo Creo que estamos Solamente queda por construir Estas tuberías Que tenemos en esta zona Mira Mira lo que acaba de hacer Este duplicante Gente Miedo mal que tenemos Un bloque construido aquí Miedo mal que tenemos Un bloque construido ¿Quién es? Cedric ¿Ves? Es que al duplicante Se le ocurren Las ganas De ir al baño Justo en este momento ¿Y qué pasa? Me dejan tirada Rocaíña ¿Qué podría haber pasado? Si esta rocaíña Cae aquí Y se chupa Toda la temperatura Que tenemos en esta parte Se me transforma en magma ¿Y son cuántos kilos? Mil ochocientos ochenta kilos Pues tuve que construir esto Si no Esto se podría liar de vuelta Se podría liar feo Menos mal que tenemos Un bloque insulated Eso evita que el magma Tome temperatura Bien ahí están construyendo Todo lo que falta Yo creo que Ya estamos Faltan los cables aquí arriba Mucho cuidado con eso Me faltan esos dos cables Por favor Termine de construirlo Perfecto Muchas gracias Mercury Coloquen el bloque aquí Así puedo cerrar esta parte También con bloque insulated Por el amor de Allah Y yo creo que estamos Podemos cerrar aquí Esto va a quedar como una zona Así de la nada No sirve para nada Ah no Momento Bueno a ver Esto lo podemos dejar abierto Al fin y al cabo No va a ser mucho lío El tema es que aquí Tengo dióxido de carbono Aquí adentro Y este dióxido de carbono Lo tengo que eliminar primero Antes de que todo Empiece a funcionar Quiero eliminar Ese dióxido de carbono Y a este sistema De aquí También le voy a dejar Un switch Activado Para poder decirle Cuando puede o no Puede absorber El metano líquido Aunque van a estar Prendidos todo el tiempo Igualmente Perfecto Bien Cuando esto tenga Una cantidad Más o menos De 100 200 250 kilos Vamos a poner Por arriba de 250 kilos Va a mandar señal roja Entonces esto no va a funcionar Esto aquí tendría que intentar Vaciar este dióxido de carbono Que se va a generar un vacío En cuando tengamos energía Y cuando vamos a tener energía Esa es una muy buena pregunta Porque no tengo Absolutamente En ningún lugar Ahora mismo Algo para transferir energía Va Podemos ponerle un puente aquí Y ya está Ok Cerramos por aquí Creo que ya estamos listos Faltan solamente Colocar los líquidos Líquidos de enfriamiento Primero para aquí Que líquido de enfriamiento Podríamos utilizar Acá puede entrar Cualquier líquido Así que podemos Esto está funcionando En teoría debería funcionar Tiene energía Ok Está parada la energía Por esta parte Lo activamos Hay que revisar cables también Porque ojo Ojo con el gasto energético Aquí tengo 2280 watts De gasto energético Total Aquí estaríamos mandando energía Esto empieza a absorber Entonces el agua Solamente está entrando agua ¿No? Sí Bueno Vamos a mandar aquí Con un puente Agua Y vamos a conectar Este primero Que va a estar A 20 grados Por arriba Esta agua Tiene una temperatura De 26 grados Así que por ahora Le voy a dejar 40 Mejor Después lo vamos a setear A 20 grados Pero primero Que llenen Toda esta zona De líquidos Que es la que necesito Para poder enfriar El lugar O mejor dicho Tener la primera zona De recarga energética Ahí me construí en el puente Y ahí empezamos What the fuck ¿Esto está conectado aquí? No Ah ok Ok Faltaba conectar esta zona Pero me hacía raro Porque el agua De repente Empezó a bajar Digo What? ¿Por qué? ¿Por qué baja? Ok Ahí estamos Que cargue Que cargue Que cargue todo Lo tenemos Llegué en el mejor momento Como damos Charlie Bienvenido Siempre cuando es algo Urgente Viene el que está más lejos Exacto Luis López Bienvenido también Al directito Links ¿Qué tal estamos? Gente Para todos los que van llegando Por favor Dejen un buen likeazo Sigue dando lata Mi dupli Todavía está durmiendo Dracobels Mi nombre seguro No está en la lista Está en sobra Me gusta trolear Y que Charles ría En directo Exacto El nombre del capítulo No sería Soul Gas Boiler No Petroleum Boiler Porque vamos a meter Petroleum O en realidad sería Crew de Boiler Pero bueno La gente lo conoce Como Petroleum Boiler Así que Lo dejamos como Petroleum Boiler ¿Cuánto le queda Al directo? No sé Tiene que funcionar Esto todavía Y si tenemos Una liada Puede quedarse Un poquito más A mí también Me gustaría saber Cuánto queda Al directo Bueno A ver Momento ¿Qué me dicen acá? Que acá me dijeron algo El nombre del capítulo No será Soul Boiler ¿Cuánto queda al directo? Creo que dijo Que haría 24 horas ¿Qué harás con el gas natural En la fisura del crudo? Gas natural De la fisura del crudo Uh, es verdad La fisura del crudo Acá hay que absorber Este gas natural El tema es que Es solamente gas natural No, es dióxido de carbono También Ahora mismo Eh ¿Entra en sobrepresión? Sí, ¿no? Mira, ¿ves? Por ejemplo Esas cosas No las tenía en mente Bueno Vamos a tener que hacer Primero un vacío Me parece Me parece Que vamos a tener que Generar primero Un vacío aquí Del dióxido de carbono Bueno que tenemos Vamos a construir Una puerta de agua En esta parte Amigo mío Pasa que puedo construir Un montón de cosas Y después Se puede liar mucho A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Para que esto sea más simple Quiero intentar buscar La forma en que esto Sea lo más simple posible Eh Ok Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Miren Va a ser esto simple Vamos a romper esto Vamos a colocar aquí Directamente Una pasada De Un detector Un shoot up Que va a detectar Si es dióxido de carbono O que carajo Es lo que está pasando por aquí Si es dióxido de carbono Va a pasar por acá Y va a tener su puente En la parte superior Y listo Bien Por aquí abajo Vamos a poner entonces Que los gases Pasen por aquí Que gasen por aquí Pasen por aquí Pasen por aquí Y tengan un puente En esta parte Esto lo rompemos Y quedamos Entonces todo el gas natural Que se absorba Va a ir a parar también A esta zona Como esto entra en sobrepresión O sea Se va a acumular gas Y gas Y gas Y gas Todo el tiempo No va a pasar absolutamente nada Y esto de aquí también Esto simplemente Le conectamos un switch Para que podamos prenderlo O encenderlo O apagarlo Cuando nosotros querramos Y acá tenemos que construir un muro Así que por el momento Creo que con eso Estaríamos Después recogemos Toda la porquería Que queda en el suelo tirada Y listo Ya rompieron el puente Si Tenemos entonces Agua moviéndose Sin problemas En el lugar Bien Vamos a setear las temperaturas Ahora si a 20 grados Vamos a ver Como cambia la temperatura Ojo Que tenemos acá Apsalita a 62 Bueno Aquí ya cerramos Así que no Creo Vacío vacío Si tenemos vacío Uff Todavía hay vacío Todavía hay vacío El vacío Nos está salvando la vida El vacío Ahora mismo No sé por qué Pero tenemos Tenemos suerte Charles Antes de conectar Un gas sensor Un gas sensor Tema de gas natural Madre mía Que liada Que liada Que construcción Que estamos haciendo Ahora mismo Todo por estas Dos cositas Yo dije que iba a ser Una construcción Larga Y ojo Pero está Hace una construcción Super mega Super pero super mega Larga Si si Estoy viendo Como voy a hacer Para cargar Para cargar el super colante Ahí Estoy buscando El lugar Para cargarlo Creo que lo voy a poner Aquí Aquí Porque no tengo No tengo espacio Para poner el super colante Falta cargar aquí El super colante En esta zona Y la única zona Que veo Viable Hacer construir Aquí un bloque Aquí otro Y aquí otro Y aún así No tengo como tirarlo Y desde arriba Con evitar Alguna tubería Que baje El super colante Tiene que cargarse Aquí Bueno confío Voy a romper Este bloque Confío En las habilidades De mis duplicantes Estoy confiando Demasiado Pero bueno Confío En mis duplicantes Vamos a poner aquí Un bot en tier Vamos a colocar acá Un leaking pump Y vamos a conectar Esto así Con un puente En la parte superior Yo también confío Pero Por si acaso Guarda antes No lo voy a guardar Por si se traba O sea Lo guardo solamente Por si crashea Pero si el juego Por algún motivo La cagamos La cagamos ¿Qué vamos a hacer? Hay que repararlo De alguna forma Pero guardamos Igualmente Por si se crashea El juego Que después No queremos estar Aquí El peor yo Lo que podría tener Yo ahora mismo Es que realmente El juego se me crashea Y todo lo que Hacemos hecho Por lo menos En los últimos 40 minutos Creo No ha salido Para nada Bien Acá Falta conectar La energía También De cables Esto viene por aquí Esto viene por este punto ¿Qué harás con el gas De fisura? Cierra la zona De enfriamiento Antes de conectar Nada Recuerda cerrar La zona de enfriamiento Que al igual Se irán las cosas No te olvides Del dióxido Que tienes que sacar El dióxido Que tengo que sacar El dióxido Que tengo que sacar Ok ¿Qué más? ¿Qué más? Si nos vamos a las 24 horas Parece Plastic Valley Comandamos Plastic Valley Gente Ya saben Todos Por favor Dejen un buen El caso Que ayuda muchísimo Al canal Es una mega construcción De las buenas De las que molan mucho Y de las que Quiero ver Todo el rato También confío Pero por si acaso Guardar Capa Ya le tiene miedo A los claseos Que a las cagadas Que se puede mandar Si yo tengo miedo A los claseos Yo no guardo Yo no juego Con partidas guardadas No me gusta Jugar con partidas guardadas Porque cada vez Que pasa un ciclo El juego se congela Un rato Y después vuelve Y así Evito que pase eso Directamente Odio eso Ese tipo de guardados Es más En Don't Start Together Me pasa exactamente Lo mismo Solamente que en Don't Start Together No puedo cancelar El auto guardado Y te juro que lo haría También Tenemos que tirar Super colante Ponemos super colante Ey ¿Saben qué? Una cosa que me olvidé Este cohete Lo estaba cargando Hace como una hora Y ahí quedó Encargando Vamos a resetear Aquí 500 kilos Vamos a resetear Aquí 500 kilos Creo que mandé Un poquito más Me cachis Me cachis Creo que mandé Un poquito más Creo que mandé 10 kilos de más Creo ¿Cómo estamos Con los pocket shell Aquí? ¡Uh! Tenemos un Royal Nymph Aplauso 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 Gente Aplauso Tenemos un Royal Nymph Este hay que Este hay que Domesticarlo Hay que hacerle su base Y hay que empezar a domesticar Lo que comen los Royal Nymph ¿Saben todo el tiempo Que estuve buscando el Royal Nymph? Gente Hace como Hace cuanto Que estoy buscando un Royal Nymph Miren Miren Solamente le voy a mostrar una cosa Tenemos un Royal Nymph Por fin ¿Por qué me dio el Royal? ¿Es el Royal o es el Coral? Royal Ok ¿Por qué me salían del Coral? El Royal Nymph Lo estuvimos buscando Ya hace No sé 1200 ciclos diríamos Porque los Unbook Para que me den Un Royal Tienen que consumir Friend Mushroom En este mundo En este juego En todo este mundo En Arborea No existe el Friend Mushroom En el espacio No podemos recolectar Friend Mushroom Así que es solamente Por probabilidad Y bueno Durante 1200 ciclos Habrá salido uno Y habrá muerto Porque si salió uno En su momento Que yo ni lo vi Pero dije bueno A ver si sale uno Que lo guarden acá Y listo Y tenemos a uno aquí Y encima guardamos Está todo perfecto Así que el Royal Nymph Lo tenemos Lástima que van a hacer Ahora en un ciclo Y hay que ir a dejarlo En algún lugar Y hay que rancharlo Y hay que hacer Que este Royal Nymph Hay que darle de comer Y todo O sea Ahora mismo creo que Podría matar a todos Los Unbook Que están aquí Y meter solamente Al Royal Nymph Y el Royal Nymph Si no me equivoco ¿Qué come? Es que ahora se me va a liar Porque es un ciclo solamente Y va a vivir durante 25 siglos El Royal Nymph ¿Qué tengo que darle de comer? ¿Pepper Brit? No me jodas Bueno, sí Tengo un montón De Pepper Brit Creo Tenemos Pepper Brit Decime que sí No, no tengo Pepper Brit Ok Por si los duplicantes Hacen y comen O producen Pepper Brit ¿Tenemos para hacer Pepper Brit? No tenemos para hacer Pepper Brit Igualmente Le vamos a colocar aquí Consumibles Vamos a quitarle a todos Los duplicantes El consumo de Pepper Brit Nunca más pueden comer Pepper Brit Porque ahora es para el bug Y así vamos evolucionando los bugs Hasta que tengamos los radiantes Que es otro de los objetivos grandes que tenemos Y también el tema de los Direct Abort Que es otro de los objetivos grandes que tengo Y yo creo que con eso Ya después queda solamente El cohete de hidrógeno Y ya Listo Le cancelamos a todos El consumo de Pepper Brit Que calculo que lo estaban comiendo Como si no hubiera un mañana Los duplicantes Porque por lo que estoy viendo Es lo único que falta Y listo Vamos lento y seguro Porque ese coral Es el Royal Lo tengo que tener Le tengo que tener mucho cuidado Se me puede morir De viejo Bien Vamos a detectar aquí Dióxido de carbono Porque si no me voy con el Con el otro Y me olvido de todo De todo lo que estamos haciendo Ponemos aquí un cable energético Creo que estamos ¿Me tiraron un supercolante? Por supuesto que no ¿Alguien está viendo? Sí, Epla ¿Dónde está Epla? No me hagas que no tengo supercolante Tengo que tener supercolante No tenemos supercolante, gente He gastado todo el supercolante Que tenía en cosas Innecesarias como es esto Bueno, aquí también tenemos 180 kilos Ah, tenemos Tenemos Acá tenemos 330 18 Nada, tenemos Tenemos supercolante Menos mal Pensé que no teníamos supercolante Vamos a ver Duplicante Necesitamos un dupli bueno Eh... 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 Ranging supling Bien Gourmet Cooking operation farming Vamos por este ¿Cómo era el nombre? Era chino algo Chinotics Chinotics Bienvenido Chinotics A la colonia Y espero que no te mueras De hambre Eh... Estamos Ahí lo tenemos Creo que tenemos Un pijama por aquí Para dejárselo Así que Chinotics ¿Dónde estás? Aquí estás Toma el pijamita Ponete el pijama Y anda a dormir Listo Y ahora mandamos A dormir A chinotics Ostras La cagué Eh... No me acuerdo Ni dónde estaba Jancito Chinotics Jancito ¿Dónde estabas? No sé Creo que estabas aquí Jancito 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 Listo Ok Otro duplicante más Hacia los sueños Hacia el amor Hacia la vida Hacia el poder Bien Eh... ¿Qué más? Char no respondiste Char no me respondiste ¿Por qué no usar Agua contaminada Con las petroleras? ¿Por qué no usar Agua contaminada Con las petroleras? ¿Se le puede meter Agua contaminada? Creo que solamente Se le puede poner Agua Según esto Entra solamente agua O sea Si le pones agua contaminada Se rompe ¿Para qué sirve Mandarlos a dormir? Plastic Valley Eh... Es que tengo una Una parte de mi colonia Están hechos con Pijamas para que duerman Duermen infinitamente Hasta que tengan Los puntos necesarios Para moverse en la colonia Por eso No son súper lentos Y acá los estoy mandando A dormir Para que puedan producir Eh... Ostras Para que puedan producir Dame un segundo Quiero ver esto Menos 2 de atletismo No me la contes Bueno, Chinotics No tengo otra No tengo remedio Te va a joder Toda la vida Espero que puedas comer Nada más Eh... Sigue para que aumenten puntos Nada más Y los sueños Se los dejamos Al Somnus Indesider Para que funcione Dicho sea de paso El Somnus Indesider Tiene todo Así que vamos a disablarle Lo vamos a volver a activar Para que pueda dar La máxima aptitud A todos los duplicantes Es para que produzcan sueños Y esos sueños Se van al Somnus Indesider Bien Cerramos aquí Que creo que es lo último Que necesitamos Esto lo apagamos Creo que aquí ya tendríamos Casi que todo listo Falta el cable energético Creo Ya está conectado Ya está conectado aquí Ok Cerramos Posiblemente este cable energético Lo modifiquemos Lo haga que lo den No sé De otra parte Aquí ya estamos Un buen gasto energético Aquí Posiblemente Lo mejor sea Mandarlo por esta zona Y que funcione primero aquí Para que esto de energía Aquí Y todo eso O sea que el cable energético Realmente Va a tomar otro rumbo Este no Vamos a romper este Vamos a pedir a los duplicantes Que terminen de construir Todo esto Mirá 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 No te puedo creer ¿Cómo hace el duplicante Para construir así? ¿Cómo? Lo acabo de ver Lo acaban de ver Todos incluso O mejor ¿Saben qué? No construirán esto Que ya estoy viendo Lo que van a hacer Renderos A ver Pensé un poquito Pensé un poquito Renderos Ay Eso Así me gusta ¿Cómo? ¿Cómo los duplicantes Pasan al contrario del otro? Eso es imposible ¿Qué tienen el cerebro Los duplicantes? Me cago en todo Listo Cerramos ahí Cerramos allá Contruimos aquí Un par de escaleras Tenemos todo listo Y todo perfecto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se acomodan De la manera más mortal posible Exacto Al detector del tipo de gas No le has dado energía Al detector del tipo de gas Este, ¿no? Sí Si le has clic derecho Al ícono de la comida No se quita para todos Sí Pero llega un momento En que la En que no No se quita Llega un momento En que se buguea Por tener tantos duplicantes Y no se quita Funciona al principio Pero después al final No sé por qué Creo que es un bug Que tiene el juego Y no se quita Recuerda cerrar la parte Del surga Sí, sí Sí, sí, sí Eso lo tengo pendiente Ok Parece que me tienen Un poquito más De supercolante Un cohete tan largo Como el mapa También es una meta Nah, pero un cohete Tan largo como el mapa No tiene sentido Es más No sé si va a llegar a No sé si va a llegar No sé si va a poder despegar Porque el cohete Al fin y al cabo Funciona de acuerdo A la cantidad de De peso que tiene Y yo un cohete Igual de largo Que el mapa Es mucho peso Bien, aquí ya lo tenemos Listo Esto lo cerramos Lo fue hecho Lo destruimos Me faltaría algo más Para construir aquí Creo que no, ¿verdad? Vamos a ir cerrando Por acá Esto estaba hecho Con termio Listo, cerramos Uh, ya lo vi Ya lo vi Aquí me dijo Anu ¿Para what? ¿Qué es esto Que tiene ¿Qué es lo que acabo De ver aquí? Vamos a romper esto Y lo voy a volver a reconstruir Estoy viendo acá Algo que no me está gustando Hay un pedazo de Hay un pedazo de vapor Escondido aquí No lo veo No lo veo Pero hay un pedazo De vapor escondido Hay agua Hay 84 gramos de agua Eso lo puede liar todo, ¿eh? Y no lo puedo recoger Porque se hace vapor Y se hace agua Y se hace vapor Constantemente Joder Creo que me había dicho Hace rato de esto A Banugal Vamos a romperlo Y vamos a volver A reconstruirlo Quiero ver temperaturas Ok Termio A 128.000 grados Utilizo el filtro de elementos Pero pasa que no se ve O sea El vapor se transforma Y se destransforma Constantemente Desapareció Si no Desapareció Bueno Cosa que pasa En el oxígeno Incluye solamente Cerramos aquí Cerramos aquí Rompemos Rompemos Aquí Limpiamos Aquí Y aquí Prioridad 9 Aquí Y listo Bien A este termio Chevenselo Tengo miedo De que esto no funcione Pero bueno Hemos venido a jugar Y se va a jugar Ah vamos de vuelta Para el cohete Gente Le puse 500 kilos Y me olvido Me olvido del cohete Completamente Reseteamos aquí Carguen otros 500 kilos Para acá otros 500 kilos Tenemos 962 962 962 Listo Perfecto Este es el último viaje Que hay que mandarle Al cohetito Cohetito Ahí lo tenemos Prioridad 3 Velocidad 3 Calculo que el Nuestro buen Bug Ya está listo Para vivir Ok Vamos a Mandarlo por aquí Prioridad 9 Para esto ¿Cuántas criaturas tenemos? 7 de 7 Bien Es hora de matar a uno ¿Cuántos años tiene este? 8 ¿Y este? 17 Muerto ¿Quién más? Este ¿Cuánto tiene 13? ¿Y este? 15 Muerto Y a este muchacho Si no me equivoco No le puedo hacer click No lo voy a tocar Porque no voy a hacer Que se salga Ok Maten a este Maten a este ¡Maten a este! Ese lo puede matar Lo puede matar A los bugs A todos Es el causante De la eliminación De los pockets De los pockets El que tengo acá Desaparecieron todos Por su culpa Ahí está Ok Alguien me viene a tirar Aquí el El bug Ahí viene Esio Auditore No me lo dejé tirado Te juro que me lo deja tirado En el suelo Y lo mato Listo Perfecto Okidoki Bien Royal Nymph A este muchacho Hay que darle de comer Ay no me sale la reproducción todavía Bueno hay que darle Pepper Bride Creo Creo que hay que darle Pepper Bride ¿Estos comen Pepper Bride? Creo que no ¿Verdad? Decime que no Por favor Si no Los voy a tener que matar También No Estos no comen Pepper Bride Listo Ok Vamos a revisar Todas las cosas que tenemos Todas las cosas que tendríamos Que nos harían falta O que no nos harían falta Por ahora Este Esto lo voy a conectar Por aquí arriba No Creo que lo voy a conectar Así mejor Voy a dejar un vacío En esta parte Este riel Lo voy a romper Porque Puede hacer Transferencia De temperaturas Ha vuelto el agua Joder Ha vuelto el agua Pero que le pasa Este juego Que le pasa Este juego Gente ¿Qué es esto? ¿Por qué hay agua aquí? Temperaturas Temperaturas Aquí Este coso de automatización Tiene 118 grados ¿Qué hago con el agua? ¿No? Se me trece O sea Si yo quiero limpiar el agua Igual va a estar ahí Si lo quiero ver No me sirve de nada Si voy a tener que romper el suelo Para que caiga directamente ¿No? Vamos El agua que quiere cagar en mi todo Ese bloquecito de agua La va a cagar todo Completamente Dios ¿Qué le pasa a esto? Vamos a romper tuberías Vamos a romper cables Ahí está Cae el agua Bien cae el agua Volan a reconstruir estos bloques En teoría yo no debería ver nada Ya estamos ¿Dónde se escondía el agua? Que alguien me lo diga Vamos a esperar un ratito A ver si realmente Vuelve a aparecer el agua Yo calculo que ya está desaparecido Ya no va a volver nunca más ¿Por qué? No sé Desaparece Aparece Desaparece Aparece No hay sentido No tiene sentido realmente No tiene sentido Porque encima Había vacío Es imposible Que se haya quedado el agua ahí Cosas que No tendrán respuesta Nunca en nuestra vida Ok Creo que podemos cerrar Aquí sin problemas Esto Creo que ya estaría Todo construido También lo podemos ir cerrando Quiero ver los cables Cómo están Perfectos Ok Acabo de ver Un pequeño problema Gente Para todos los que están ahí Viendo esto Hay un pequeño Problemita En cuanto al tema De cableado energético Por ejemplo Tengo acá como Cinco baterías Bien Y solamente tengo Dos espacios Para mandar cables Entonces Imagino que No puedo mandar cables Hacia arriba Salvo que los construya Por aquí Que pasen por entremedio Que bueno Por eso también tengo Toda esta parte libre Hay cinco justos Vamos a conectar Los cables Voy a ir dejando Los cables Más o menos Conectados Para su uso Futuro Porque estoy viendo Que esto se puede Llegar a liar Muy Muy Mucho Creo que esto Puede pasar por aquí Ok Acá nos trabamos Nuevamente Este lo vamos a hacer Simple Vamos a conectar Aquí cables energéticos Y este va a ser El que le va a dar Energía A esta zona Y no este Creo que no era Ni siquiera Ninguno de los dos Era el que le iba a dar Energía Ok Conectamos eso Esto viene por aquí Este se conecta En esta parte Puentes para arriba Oh dios mío Que cableado Más complejo Ok Este es el segundo El tercero Viene por aquí Se conecta también En cada una De las zonas Y todo para sacar Energía A la parte superior Y después Ya vamos a ver Cómo hacemos Para utilizar Toda esta energía Y si es que La llegamos a utilizar Realmente Porque puede que La esté construyendo Y nunca la llegue a utilizar De verdad Listo Ok Ya estaríamos casi Todo terminado Falta que me construyan El muro de aquí arriba Me construyan esto Me construyan esto Quiero ver el tema De la energía Por aquí O sea del agua Está en 17 grados Todo perfectamente Enfriado Aquí todavía No hemos colocado Ningún sistema De enfriamiento Incluso el cable energético Está dando energía A partir de aquí Así que esto Lo podría ya empezar A congelar Pero primero Quiero que Ya rompieron este bloque Si ya rompieron esto Pero no me construyeron Esto Que onda Basta escalera Ok Ponemos escalera Por esa zona Creo que con esto Más o menos estamos Rompemos este bloque También por aquí Vamos a setear La temperatura Si no me equivoco Son menos 160 y tantos grados Vamos a ver el crudo Petróleo Metano Ok Menos 161 Y para que se transforme En sólido Menos 182 A 15 grados Serían menos 167 Listo Temperaturas por acá Frías ¿No? Menos 36 grados Listo Perfecto Aquí ya empezamos A hacer el enfriamiento Tranquilamente En esta zona Correcto Correcto Y esto creo que Lo había dicho Que se conecte Por aquí ¿No? Si voy a tener que meter Otro puente más Por ahora lo voy a conectar aquí Pero también tiene que conectarse Por esta parte Después lo voy a romper A esto Para que el que dé energía Sea más que nada Esta zona Pero como no tiene energía Ahora no va a funcionar Un momento Tiene falta ¿Cómo tiro el crudo? Realmente aquí A ver Yo lo puedo conectar Por aquí abajo Con el sistema de agua Que venga directamente Que funcione Si Vamos a conectar así Total Conectamos el primer sistema De agua Por esta parte Que los duplicantes Se encarguen De construirlo Después activamos esto Y empezaremos A hacer el primer funcionamiento Del agua infinita Que tenemos aquí Y utilizar esto Pero bueno Da palmo Ah bueno Y acá hay que cerrar Que este sistema De vacío infinito De dióxido de carbono Acá me está generando Ya vapor Perfecto Buenísimo Uy Esto está generando energía Ojo Ojo Que está generando energía Ojo Que se puede prender cosas Ojo Que se pueden prender cositas Decime que no Por favor Ok No es suficiente No es suficiente Pasa Pasa No hay problemas Por ahora La puedes mandar De refuerzo A las zonas Donde ahora Estás bajo de energía Si si Obviamente Hay que mandar Todos estos cables Después hay que mandar Un Un Cableado tocho Que me gustaría Que existiera Algo medio parecido A lo que tenemos aquí Algo medio parecido A esto Pero de cables Te juro Que eso Creo que Ayudaría muchísimo Al juego Ok Están generando Aquí energía Esto calculo Que están empezando A cargar Las baterías De aquí Muy poquito Las cargan Pero cargan Y por qué No me vienen A construir Aquí las Prioridad máxima ¿Por qué no vienen A construir esto? Listo Vamos a revisar Aquí cuánto está El supercolante Menos 89 de tubelo Todavía no lo voy a aprender Todavía no lo voy a aprender Aquí también ya están Contriendo las tuberías Perfecto Y esto ya tendría La energía necesaria Bien Apagamos esto Porque todavía Tampoco esto Lo vamos a hacer funcionar Lo que sí puedo hacer funcionar Es esto Por lo menos Y ya podemos hacer El vacío aquí Del dióxido de carbono Vamos a ver Vamos a activar esto Tenemos muy poquita energía Pero algo es algo Se detecta que es dióxido de carbono Ahora Se me llega a trabar esto Y adiós Energía 1.8 Ok Controlemos Controlemos Hay que generar Un vacío aquí De dióxido de carbono 1.9 Perfecto Mientras más mejor Velocidad 3 Ya está Generamos un vacío En una parte Y generamos vacío En la otra parte Listo Esto queda Totalmente apagado Por el momento Acá lo hemos detectado Como dióxido de carbono Aquí también hay que Generar un vacío Char Porque dejas El metano sólido A disposición de los duplicantes Y ya hemos visto Como les gusta fastidiar De forma contante E incluso de forma profesional El metano sólido ¿Por qué? ¿En qué sentido El metano sólido? El metano sólido Está para que los duplicantes En cualquier caso Lo vengan a dejar aquí Pero en teoría Esto no debería ¿Por qué utilizarse Metano sólido? No Y acá no Esto es para que saquen Sulfuro El sulfuro sólido No el metano Pero por el momento No lo voy a tocar Le falta cerrar Le falta cerrar La zona caliente Sí, sí Le doy un segundo Estoy esperando A ver aquí Si pasa algo Que esto es lo último Que voy a cerrar Y quiero ahora Generar un vacío aquí Eh... Bueno, vamos a ir cerrando Ya también Creo que no haría falta Absolutamente nada Acá creo que se va a demorar Mucho en generar un vacío Pero mejor si lo generamos Ahora Bien, vamos un segundo A la parte de arriba Que tenemos todavía el cohete Quiero ver si se rompió algo No se rompió absolutamente nada Todo perfecto Okidoki Reseteamos aquí Reseteamos aquí ¿Cuánto tenemos? Ok Vamos a esperar Que carguen esos 500 kilos Que carguen otros 500 kilos Y mandamos el cohete al espacio Voy a dejar acá Los delecta bulb Voy a dejar esto Para que coma regolito Starvation Calculo que es el nuevo duplicante Exacto Chinotix ¡Ve a comer, Chinotix! ¿Cómo? ¿Pero estás en Starvation? Amigo Eh ¿Hola? Chinotix Reacciona No me la contes No mames No te la puedo, gente Miren ese duplicante En velocidad normal Va en cámara lenta El más rápido del desierto Creo que es la primera vez Que veo un duplicante tan lento Es que el pobre Tiene menos 2D también De que duerme Como el traste Porque lo puse al lado De uno que ronca Lo voy a mover Lo voy a mover Lo voy a colocar aquí Ya me da cosa Miren todos los otros duplicantes Como se mueven a su alrededor Es atacómico Vamos, Chinotix Ok, aquí trabaja rápido Es que lo peor es que tiene que llegar aquí Recoger la comida Y subir después ¿Y cuál es su mesa? Es que también puede ser que la mesa que está asignada a Chinotix Sea la más lejana de todas Es esta de aquí No, Chinotix ¿Qué te pasa? Me está dejando la comida en el suelo Fuck me Quitamos el traje Me falaste Ese sí va a morir, gente Le dieron gana de ir al baño Y como los duplicantes tienen primero la prioridad en su cerebro De que en vez de sobrevivir Tienen que ir a mear Cosa que pasa El traslado en la parte superior del cohete está sin energía ¿Este será? Ah, es este Ok, ok, ok Ponemos cableado aquí Prioridad 9 ¿Cuánto le queda a esto por recargar? 500 kilos más, ¿no? Perfecto Reseteamos aquí Reseteamos aquí Y listo Bien, volvemos ¿Ya tenemos un vacío o todavía no? Ya hemos generado el vacío Listo Problema solucionado en cuanto a los gases Al gas natural y al dióxido de carbono en el lugar Ya incluso el dióxido de carbono se acumuló por aquí No habría problema No veo absolutamente ningún líquido Ni nada por el estilo que esté haciendo cosas raras En este mapita ahora mismo Vamos a romper esta escalera Y voy a construir una puerta Una puerta que la voy a automatizar yo a mano propia Para que... Poder controlar la energía que tenemos Bien Porque probablemente esto pueda llegar a funcionar mal Entonces, si las moscas llegan a funcionar mal Directamente abrimos la puerta y no se rompe nunca nada Ahora, si este bloque se empieza a romper Vemos qué hacemos Charles, el gas natural lo tienen que sacar los dupli de forma manual ¿Cómo que el gas natural de forma manual? No, no, no El gas natural se saca de forma líquida ¿Por qué no tiene energía esto? Ah, por esta parte ¿Cuánto gasto energético tenemos aquí? 2.280 watts Ok 2.280 watts Esto gasta 120 Esto gasta 120 Me está faltando aquí Una tandita más Una tanda de energía que no me está gustando Hablo de la fisura de petróleo Ah, cierto, ¿no? Ok Ah, entonces vamos a tener que colocar acá Puerta de Bispogel Cuando entran sobre presión Es verdad Lo tienen que depresurizar ¿Qué hace un shine bug aquí abajo? ¿En qué momento entró un shine bug aquí abajo? ¿What the fuck? Vamos a colocar el bottom tier aquí Pondremos una puerta de Bispogel La depresurización Sí, sí, sí Ya, ya vi, ya vi, ya vi Entonces A eso lo solucionamos con puerta de Bispogel Ok Creo que ya no hay más cositas Como para que se nos puedan liar, eh Creo que ya está todo Aquí nomás quiero ver Por el tema de la energía Porque se me pueden reventar los cables Tengo un gasto energético aquí De más de De lo que necesito Y esto también lo tengo que cancelar Porque esto no tiene que ir conectado Con esta zona Esto hay que conectarlo Con otro cable Otro cableado energético Ok Ya sé dónde lo conectamos Vamos a romper este cable Un cable lo vamos a conectar aquí Y después vamos Y esto lo vamos a conectar directamente En esta parte, creo ¿O no? 240 No, es que los cables pueden reventar aquí Tururururum Tururururum Ok doki Ya está Ya lo vi Aquí Vamos a mandar el cableado energético Desde este punto Esto va a venir por acá Puente Viene por acá Puente Y se conecta Lastimosamente Creo que lo que tenemos aquí arriba No se va a poder conectar muy bien Que digamos Oh 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 Vamos a conectar esto mejor Esto cancelamos 1200 watts Ok Esto rompemos Esto vamos a conectar aquí Esto está hecho con acero ¿Verdad? Acero 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 Ok Y esto con oro Si Perfecto ¿Y esto? Acero Acero Ok Me falta solamente ¿Cómo se dice? Dispersar bien la energía Nada más Pararam La fisura tiene que La fisura La fisura tiene una puerta ¿No? Para evitar que se rompa La puerta de Viscogel No La fisura va a caer aquí Y no va Y no funciona O sea Esto funciona siempre y cuando Tenga por arriba De los 250 kilos Después Después de los 250 Deja de funcionar Por el fin y al cabo El crudo que necesitamos aquí Es para mandarlo aquí Y ya Y acá solamente mandamos Creo que 500 kilos de crudo Como mucho Entonces en teoría No se va a romper nunca Nunca se llega a llenar Ojo 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 ¿Qué pasó aquí? Cancelamos esto Voy a romper Acá hay un Cable conductor Está hecho de oro Y De oro Impossible Esto no puede ser oro Y vamos a romper El de aquí ¿Por qué no puedo Poder romper Me cago en todo ¿Por qué no puedo Romper este cable? Listo Ok Cancelamos los cables energéticos Dame un segundo Tengo que Tengo que medir bien Aquí las temperaturas O mejor dicho Los cableados Que tenemos en la zona Bien Primero Tengo acá 4 2000 watts Bien Estos 2000 watts Lo vamos a repartir Imagino que ¿A dónde están yendo? Están yendo aquí Bien Esto lo voy a conectar con esto Así que vamos a pedirle A los duplicantes Que vengan a romper El cable conductor Que tenemos aquí Prioridad 9 Por aquí vamos a construir Otro cable Que va a estar hecho de acero Porque está muy Muy en contacto Muy cerquita con esto Que va a estar súper caliente Esto también está hecho Una pipa de roca ignia No creo que se caliente Esta pipa de roca ignia No tendría que tener No está muy en contacto Con la zona No debería romperse Pero podemos hacerla de obsidian Igualmente Estas tres Al menos Bien Ahí tendríamos entonces La conexión Esto tenemos Un gasto energético De 2520 watts ¿Por qué tanto? Porque está conectado También en la parte superior ¿Verdad? Sí Ok No hay problema Eso lo podemos solucionar Simplemente rompemos El cable De aquí Y creo que podemos romper Todos estos puentes Bien Decido que esto Deje de funcionar Prioridad 9 Vamos a poner Una escalera más Por aquí Prioridad máxima Para esa zona Okidoki Vamos a ver el cableado Cuánto tenemos ahora mismo 1200 watts Ok 1200 Entonces Nah 1200 watts Entonces nos podemos unir aquí Sin problemas ¿Por qué tenía tan? Bueno Unimos el cable acá Al fin y al cabo Lo rompí al vicio No lo tenía que haber roto Uy Tengo tantas Pero tantas Cosas En la misma zona Construidas Para, para 1800 ahora ¿Cómo que? Pero ¿Por qué 1800 ahora? No se canceló ¿Y ahora? 1800 ¿No? 1800 watts Ok Perfecto Bien Entonces Ahora sí Conectamos Lo que es Esta bajada La conectamos aquí Directamente Esto no quedaría Como Aparte Este puente Lo podemos romper Sin problemas Puedo ver que tengo Chorro cientos mil cosas Aquí que no veo Puente destruimos Prioridad 9 Prioridad 9 Muchachos Contruyan Destruyan Contruyan Y listo ¿Qué uso tiene el sulfuro? Aquí Lo dije hace rato Que el sulfuro era para No tiene ningún uso realmente Pero el único uso que yo le he podido ver Es que tiene una capacidad específica muy baja Entonces lo puedo utilizar en las refinerías Pero solamente para producir materiales tranques Como el cobre El aluminio El oro O la O el iron O creo que incluso con el iron ya es demasiado Bien Esto creo que lo cancelamos Conexiones perfectas Ok Esto no lo quiero romper Porque si rompo esto Tengo miedo que el oro caiga O el acero se caiga para adentro Y no quiero romper tantos bloques A ver También podría intentar meterme un poquito Y no dejamos todo esto como remanente Rompemos aquí Rompemos aquí Prioridad 9 Esto lo quiero apagar Esto lo quiero apagar Tiririririririririririririririririririm Quiero resetear esto de alguna manera No tengo como resetearlo Vamos a construir este cable Este signal switch en esta parte Y creo que con eso ya estamos La energía aquí está full Por la generación de energía que tuvimos Con los generadores de turbinas en esta zona El supercolante ya está en la temperatura deseada Todo ya está listo Ya está todo perfecto Están los vacíos generados Falta cargar el agua, el crudo Y mandar el crudo por aquí Nada más Rompemos por aquí Hay oro en esta parte Vamos a buscar acero Voy a reconstruir todos los cables aquí Que están hechos con acero Así que el que falte Reconstruirlo con acero que lo reconstruyan Esta es la única parte donde necesitamos acero Cable de acero Listo, aquí también la automatización está hecha con oro Y este Esta signal switch está con acero Ok, perfecto Listo, falta solamente que reconstruyan eso Para definir seguridades Y listo, esto lo apagamos Todo esto debería estar apagado Correcto Rompemos el oro por ahí Rompemos el oro por ahí Esto lo dejamos en prioridad 5 Que no haría falta Estamos listos Con esto y un bizcocho Vamos a proceder a romper este bloque A construir la puerta correspondiente De termio Aquí tenemos oro en el suelo Vamos a recogerlo Porque esto se puede liar mucho Por aquí que tenemos Obsiana Tampoco hay mucho problema con la obsiana Por ahí abajo Ya tenemos energía cargada incluso Esto lo vamos a conectar aquí Lo vamos a poner Un 98% Y acá le conectamos En 25% Por ejemplo Y esto solamente se cargó Con los generadores de turbina Que tenemos aquí Imagínense la cantidad de energía Que han producido Que se ha gastado Y se ha producido Al hacer toda esta zona Oh, no me jodas Aquí hay un poquito de cable todavía Rompan esto Please Llévense el oro de ahí Perfecto Llévense todo Llévense todo Por el amor de todos los santos Rompe eso Llévate el acero también Llévense todos estos materiales Que están en el suelo Llévense también Todas estas cosas que están por aquí Por aquí creo que ya no hay nada Cerramos, cerramos, cerramos Perfecto Esto no sé por qué está disableado Lo enablemos otra vez Llévense los muchachos Rajen de acá Todas las cosas que no quieran Listo Ya rompimos esta zona Por lo que estoy viendo No tenemos ninguna ruptura De nada Así que procedemos a construir La puerta mecanizable Que tiene energía incluso Por ahora la puerta va a estar abierta En cuanto la cerremos Es cuando vamos a poder hacer el proceso Del traspaso de energía De un lugar a otro Y acá por si las cosas Se rompen o se necesitan Construir cositas Vamos a construir por aquí Escaleras Para que los duplicantes Puedan subir por aquí Y puedan llegar aquí De alguna u otra forma Porque si no esta puerta Puede quedar cerrada Y adiós Ahí estamos Hay oro todavía aquí ¿Por qué no se llevan ese oro? Uy esta filter gate Está hecha de iron Para what? Me gustaría poder ver solamente los cables Para saber si hay algún cable De otro material Que no sea acero Y solamente acero Es que se puede liar Se rompe una automatización aquí Que no esté bien construida Y adiós Sensor de termio Esto de que está hecho Acero, acero Puerta and de acero Mira aquí Un puente de automatización de oro Rompemos puente Acero, acero Aquí no hay problema Que esté la puerta not De otro material Termio, acero Acero Esta puerta and Está hecha de acero La filter está hecha de iron Bueno el iron receta Está a 1500 grados La memory toggling Está hecha de acero Ok, rompemos eso Colocamos aquí Un puente de acero Y listo Bueno, ya está Creo que ya tenemos Todo definido Gente ¿Qué está rompiendo? O sea, joder 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 Vamos a romper Aquí un segundo ¿Podemos pasar por acá? Sí Pequena liada Limpien esto Limpien esto Limpien esto también Cierren por acá Ahora se va a meter De vuelta Todo el dióxido de carbono ¿Verdad? Sí Me cago en todo Pero Pero ¿Por qué tira supercolante? ¿Por qué tira supercolante? Le di mal Le di mal Me cago en todo Reparen 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 Antes que me agarre algo Ok Solo faltaba Que me tiren magma Te juro Vamos a tirar supercolante En Bisco gel Vamos Los tengo que ver Los tengo que ver Porque si no Se me lía O sea Con todo el Bisco gel Que tenemos acá Puedo buscar Más Bisco gel De otra parte Listo Listo 120 kilos Cerramos Estamos Esto no lo puedo sacar Al Bisco gel Sí Pero todo lo otro No Clipeamos Rompemos esto Acá están Tuñando las máquinas Esto quedó Totalmente cerrado Esto lo activo Para que Vaya sacando El Dióxido de carbono Creo que estamos Bueno Vamos a proceder A hacerlo funcionar Al sistema Que tenemos aquí Vamos a guardar Todo esto Solamente porque sí La generación Energía La tenemos Todo listo A ver ¿Qué dicen por aquí? En los generadores La zona de líquidos De recogida Está sin cerrar Sí Ahora lo cerramos Vamos a ese directo Charles Siempre me gusta ver Cómo manejan Las colonias En este juego Ostras Comandamos Javier Aliendo Bienvenido Queda ahora Sin recoger En la zona caliente Perfecto Me parece que se te cayó El El Paretial Del cuadradito De metal Donde pusiste la puerta Que transfiere El calor hacia abajo Podría decir al termio Al termio acá Sí, no importa Este termio resiste Temperaturas súper altas Pero igual acá Tenemos la seguridad De que cualquier cosa Que caiga Porque se cayó hace rato No No muere Igualmente Podemos recoger También todo esto Ya Porque veo acá Bloques de termio Tirados en el suelo Y yo creo que estamos Bien Primero lo primero Vamos a mandar entonces Agua Vamos a activar ¿Cuál es el switch del agua? Que no sé cuál es El agua es esta de aquí Así que es el de arriba Conectamos En teoría empieza a absorber el agua Ahí lo tenemos Vamos a ir un segundo A la parte de arriba Quiero ver aquí un segundo ¿Tenemos pepper breath? No ¿Se pudo hacer un poco de esto? Tampoco Mi bug va a morir Por favor No mueras No mueras Está tameado Todavía no es adulto Esto lo voy a poner En prioridad 9 Quiero que si lo ranchean Quiero que si lo ranchean Voy a poner Prioridad 9 también Vamos a dejar Pepper breath solamente La foforita se la quitamos Ya va a crecer en adulto Y quiero que los huevitos que dé No tengo pepper breath Se va a morir Se me va a morir Bien El agua ya está entrando Entonces Todavía no No llegó Ok Perfecto Ahí va bajando tranquilamente Todavía no tenemos generado El vacío De dióxido de carbono Más o menos Ok Ojo eh Ya está Ya esto está A full Con todo Bien Empezamos a producir Crudo Esto va a quedar Activo después Pero por ahora Quiero tenerlo todo controlado Ok Esto lo vamos a ir cerrando Esto tendría Empezaría a tomar La temperatura de aquí Que es un montón Acá como mucho Vamos a poner hasta 500 kilos De crudo Aquí tenemos Más o menos 7 bloques Que serían 700 Así que vamos a dejar A 100 kilos En esta parte Cuando el sistema detecte Que están por arriba De los 100 kilos Es cuando esto va a prenderse Después podemos automatizar Esto para que el sistema Solamente se prenda Cuando el leaking pump Detecte que hay 100 kilos Y manda aquí Así no tenemos nada de Y podemos mandar incluso Hasta continuamente 100 kilos Y hasta creo que Lo podría automatizar Con un Con una válvula eh Para que sea hasta mejor Y mandar solamente 500 Y evitar cualquier problema Bien Vamos Tenía 82 kilos ¿No crees que debes bajarle La cantidad de comida Que entran los alimentadores? No hay nada de Pepperbride Así que no No hay problema No hay Pepperbride Así que no No van a bajar nada Bien Ya llegamos a los 100 kilos Esto se apagaría Para evitar que esto Rebalse y me rompa La puerta de Visco Hell Ok Procedemos a lo siguiente Que es esto Esto se pone a prender De vuelta ¿Ves? Aquí está La pequeña falla Esto debería tener Como una Memoritoria Entonces Pero bueno Igualmente Siempre va a quedar Un remanente De 100 kilos En esa zona Ahí estamos mandando Entonces esto Viene por ahí Y empezamos a tener Entonces Una cantidad De 12 kilos Vamos 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 Esto todavía No está automatizado Muy bien Que digamos Esto todavía Lo tengo que automatizar Creo A ver Esto surga Ya está conectado Ok Esto si está automatizado Bien Perfecto Vamos a ver La cantidad de kilos Que tenemos 37 kilos 50 kilos 60 kilos 70 kilos 80 kilos 90 kilos Y 100 kilos Está detectado A 100 kilos Perfecto Vamos a ver Vamos a poner En velocidad 1 Manda la señal verde Ok Manda la señal verde Para que se pueda Encender el sistema De liquid appetizers Y creo que estas cosas Deberían cerrarse Ahora mismo Si Perfecto Y acá manda la señal roja Para que el leaking vent También Deje de mandar De entrar crudo Aunque ahora mismo El leaking vent Bueno Está bugueado Debería estar cerrado Se cierran Las convornas estas Empiezan a traspasar La temperatura Tanto de arriba Como para abajo Esto también empieza A ayudar un poquito A pechar un poco La temperatura Podría no estar construido Incluso lo podría Hasta deshabilitar Si quiero El crudo empieza A tomar temperaturas Más altas 150 160 170 200 Bien Perfecto Me gusta Ok Llega a los 300 grados Para que tengan Alguna referencia En los 400 grados Se transformaría En petróleo Ahí tenemos El petróleo Acaba de tener Un movimiento Un poco raro Acá no importa A ver Se reseteó Un poquito Esto se abre Ok Acá se cierra De vuelta O no Si Bien Pequeña falla Aquí No me di cuenta De que cuando Se iba a transformar En petróleo El agua Se iba a mover Para todas partes Entonces Iba a hacer Que el sistema Se haga Que esto De nuevo Se vuelve a abrir Bien Esta manera Señal por acá Claro Como tiene Un reseteo Súper lento Esto no debería Estar prendido Realmente Paraná 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 Ok Más que Pequeña Aliada Pequeña Aliada Porque ahora Voy a mandar Crudo Contantemente Voy a apagar Esto Bien Acá Como podemos Automatizar Esto un poquito Mejor Con un retraso Para que se apague Esto es para que Se prenda Ok Vamos a colocar Aquí una Buffer Gate Entonces Pasa que esto Va a pasar Solamente En la primera Tanda Porque aquí No hay Nada de gas Si tuviéramos Sourgas Aquí No igual Quedaría En vacío No sé A ver Esto se prendió Durante un segundo Y por Esta señal No estaba Apagada Puede ser Que esta señal Hubiera estado Apagada Esto iba En arriba O abajo Si esto Detecta Que hay Por arriba De un gramo No Eso tiene que estar Por abajo Manda la señal Verde Ok Listo Eso estaba mal hecho Ok Que hacemos aquí Vamos a tener que Colocar un switch De refuerzo Aquí Prioridad máxima Está entrando crudo Bien Va a entrar Tranquilamente Todo el crudo Que queda acá Como remanente Por ahora Lo pausé Para que no entre Más WTF Y ahora se apago Ah Porque Ok No pasa nada No pasa nada No pasa nada Confiamos Confiamos En el sistema Gente Igualmente Voy a construir Aquí una Signal switch Porque volvió A detectar Los 100 kilos Se muere Ok Resetea eso Perfecto Ahora no sé Si esto tiene que estar Por abajo O por arriba Pero bueno Sigo aumentando El petróleo Te hace una pregunta ¿Se puede hacer Una reserva artificialmente? ¿Una reserva artificialmente? ¿De qué? Vamos Si preparas Unas zonas Para que los duplicantes Te guarden El bizco gel Y el super colante La pum Con solo barrio Si Tengo una para el bizco gel Pero no para el super colante Tengo que hacer Una reserva De super colante En algún lugar Aquí está La zona de bizco gel Esta es la zona Donde me almacena el bizco gel El bizco gel Se hace Prícticamente una puerta Hiper mega grande Que creo que nunca Se puede llegar a llenar Me falta La del super colante Lo que pasa es que El super colante Como lo movían De aquí para allá Y no hay mucho Realmente Pero ahora Bueno Esto tengo que recogerlo Bueno Volamos Volamos Aquí Porque si no Esto se pelea Llegamos a los 500 grados Ok Según esto Esto se tiene que resetear Cuando detecte Que aquí hay 550 grados Ah Una reserva natural Eh Si Hace esto Tenés que agarrar Construir Bueno Depende ¿Querés jugarlo con glitch O hacerlo bien? Si lo querés jugar sin glitch Lo mejor sería con algas Si lo querés hacer con glitch Construís esto así Construís una manual airlock Aquí Así Rompe la manual airlock Y te queda un bloque Construido aquí Para que los pips puedan plantarla Y de esa manera Puedes hacer una reserva artificial Donde gustes Acuérdate que eliminaste La automatización al final No, no, no la eliminé Rompí la escalera Quiero que rompan la escalera Listo Acá estaría detectando Que ya llegamos a los 550 grados Obviamente que es más de 550 Quiero ver aquí Perfecto Esto sigue apagado Correcto Perfecto Siempre confié Siempre confié en mi automatización Súper Sabía que no iba a pagar No Lo he construido de acero No ¿Por qué? ¿Por qué? Gente ¿Por qué me confundí con eso? Esto tenía que estar hecho de termio No 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 ¿Por qué? Estamos muertos Gente Salvo que saquen todo el sour gas Antes de que mueran los gas pump No se puede arreglar esto Es sour gas Vamos a rezar Vamos a rezar Porque esto se solucione solo Va Que esto genere un vacío A ver Si se genera con un vacío Lo mejor que puedo hacer Es tener el sistema totalmente apagado Todo el tiempo Así que si lo quiero mantener apagado Tenemos que prender esto Para que esté abierto Y construir la signal switch aquí No me la conté No me la conté Cómo me voy a confundir con los gas pump No los había encontrado De termio Me cago en todo Mirá lo que me Lo único Revisé todo Revisé todo No vi esto Me cago en todo Apagar el petróleo Si Ya está apagado el petróleo Aquí todavía queda un poco Pero tengo que dejar esta compuerta cerrada Para, 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 para Que acá está pasando cosas raras Y aquí están pasando cosas raras Esto no debería prenderse Porque no está detectando que tengamos Más de 100 kilos No me la conté Tenemos en serio Sobre 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 Ok Prioridad máxima también aquí Esto debería estar prendido Por favor Que alguien venga a construir las cosas Que son 37 duplicantes Ok Ojo Creo que puedo Creo que se puede El tema es que aquí Ya vamos a llegar A los 20 kilos De soul gas Y esto Se va a parar Ok Vengan a vaciar eso Ya vacío 10 kilos Por lo menos ¿Qué es esto? Si estoy viendo Que acá hay un Si estoy viendo Que aquí hay una botella ¿Qué es esta botella? Que alguien me diga ¿Qué es esta botella? Ni siquiera puedo ver Lo que es la botella ¿Eh? O me imagino que es súper Golante Y ya está No me deja ver la botella F Ok Esto lo dejamos reseteado Continuamente Esto lo voy a apagar A ver A ver Cuando el soul gas Descienda Se va a activar De vuelta Este sistema De crudo Este es el sistema De crudo Quiero intentar Resetearlo Y evitar Que se siga Bajando Pero ¿Qué pasa? Aquí tengo Estas puertas De termio Que tienen 500 grados Cada una Y estos Están transmitiendo Temperatura Aquí arriba Estos bloques También tienen Un montón De grados Y estos Se transmiten Aquí arriba Si llego Si logro Que el soul gas Descienda A más o menos Unos 530 grados Creo que podemos Entrar con petróleo Podemos hacer Una puerta De petróleo A 535 grados Y podríamos Llegar a solucionar El tema Uf Que liada Que liada Que tenemos Nada Y miren Todo el soul gas Que queda Gente F Ok Eso se queda ahí ¿Y ahora? ¿Y ahora Con qué entro Yo ahí adentro? Una puerta De magma Sí Igual No 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 Va a ser Mucho Estoy pensando Cómo Cómo Hago Esto Joder Cómo Se Van a Quedar Se Van a Quedar Los Gastón Construidos Así Tururú Turururú Ok Tengo una idea Lo que estamos buscando Descender la temperatura Del soul gas A 500 grados ¿No? Vamos a tirar Todo lo que queda Aquí de De crudo Ya no construyen En diagonal Como antes No Ya no construyen En diagonal Vamos a tirar Todo el crudo Al suelo Para que Intente enfriar Lo máximo posible Cambiar los bloques Metálicos Primero ¿Qué bloques Metálicos? No puedo cambiar Nada Hay que entrar Sí o sí Hay que entrar Sí o sí Acá estamos Leados Hay que entrar Sí o sí De alguna manera La única forma Que veo O sea Para enfriar El interior Es tirando el crudo Si tiramos El crudo Vamos a ir Enfriando poco a poco ¡Ostras! Family Madre mía Esperemos que sí Porque está súper lioso Muchísimas gracias Por esos 10 euros Madre Family Está loquísimo Está loquísimo Family Muchísimas Pero muchísimas gracias Por esas donaciones Que ayudan Un montón En el apoyo En el canal Vamos a tirar el crudo Gente Hay que tirar crudo Para enfriar esto No queda otra Aquí ya está generando El metano líquido Ya está pasando aquí Que es metano sólido Metano gaseoso Energía ya tenemos Por lo menos en eso Ya está El problema ha solucionado Tema que le hemos liado Tan pero tan fuertemente Aquí abajo Vamos a hacer una puerta De petróleo Estas son puertas Complications Así que vamos a hacer así Complicaditas Tiramos aquí Prioridad 9 Para esta construcción Son las famosas Puertas de 30 gramos Y esto Esto no quiero que se active En ningún momento Así que lo vamos a dejar Para que se active Más de señal verde Si solamente hay 2000 kilos Después lo tenemos que cambiar Ostras Que liada que tengo Gente Que liada que se ha hecho Todo por no hacerlos De termio Mi cachis Bien Ahora estaríamos tirando El crudo Se transforma en petróleo Quiero ver la temperatura Del soul gas Vamos Si, si Va a descender Va a descender Se puede Se puede Tenemos problemas solucionados Gente No hay problema aquí Miren toda esa cantidad De líquidos Miren esa Barbaridad Que tenemos en esta parte Listo Vemos las temperaturas 520 500 Ok No veo que superen Los 530 Así que Podemos entrar Sin problemas Por acá Vamos a construir Un emptier Vamos a construir Aquí Pared Pared Va Con una sola Basta Esto Este va a demorar 30 ciclos En volver A Riveler Ahí lo tenemos Al cohete Yéndose Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Vamos vamos Construyan esto Por favor Mis duplis ¿Dónde ¿Dónde Están Mis duplis No es tan complicado Esto aparte Son 37 Duplicantes Y no me Pueden Y no vienen A construir Todavía Las cosas Bien Ponemos aquí Líquidos Petróleo Prioridad máxima No sé si hay petróleo Tirado en el suelo En algún lugar Creo que sí No pendientes No pendientes No pendientes No pendientes Ok No hay petróleo Vamos a hacer petróleo Entonces Vamos a romper aquí Los bloques Están a 500 Si los cambias Dejarán de calentar Sí Pero el sour gas Se va a salir Si cambian los bloques Se sale el sour gas Va a salir por lo menos Unos gramos De sour gas Vos te resfrías Que haga esto Digamos Si vos cambiabas Un material Sea donde sea Mínimamente Por un microsegundo Los gases Pasan de un lugar A otro Salvo que hagan gas En otra zona O sea Si tengo dióxido De carbón aquí Y oxígeno aquí Y corro esto Probablemente No se corran No se muevan nada Pero si hay vacío Se pasa para un lado Y acá tenemos Puro vacío Si cierro las puertas Igualmente va a pasar algo Porque Si cierro las puertas Para empezar Los duplicantes No van a poder Construirlos Van a poder Construir este O este Y de todas formas Va a pasar Para acá Para Charles Antes de tirar crudo Y si lo enfrías Antes con un enfriador ¿Con cuál enfriador? No tengo ningún enfriador Para enfriar Esa zona No tiene nada Para enfriar En ningún lugar Por eso Lo estaba viendo Perfectamente Por si pasaba algo Sabía que se iba a liar mucho Pero Creo que se puede solucionar Como lo estoy pensando Ahora tenemos que recoger Este pequeño gramo De petróleo Esto no hace falta Que lo rompan Limpien esto Limpien esto Por favor Tenemos para hacer Trigo de grano de nieve No hay nada Para hacer trigo de grano de nieve Y en fertilizantes ¿Qué tal estamos Con los fertilizantes? Nos quedamos sin tierra ¿Cómo? ¿Esto qué es? ¿Fosforita? Ok Con razón No estamos generando Nada de gas natural También Bueno A ver Limpien acá Listo Levantamos Este pequeño Esta pequeña gota De petróleo Le decimos a los duplicantes Que lo vengan a tirar Aquí Petróleo Ship only Me cachis Prioridad máxima Aquí también tenemos Para que tienen petróleo Pero lo vamos a cancelar Así que ahora mismo Debería estar viniendo A dejar petróleo aquí Vienen Meke Vamos Meke Vamos Meke Corre Guardante de entrar Intenta entrar E igual tenemos un palo Es verdad Tenemos que guardar el palo Porque imagínate Que si se me crasea Ahora mismo el juego Reseteo Y ya no tengo el palo Entonces eso no vale No me quedo un poco De metano líquido Aquí No importa Vamos Meke Eso Meke Eso Bien Tenemos lista La puerta de agua Vamos a proceder A entrar gente 479 grados En teoría El petróleo No debería Porque romperse ¿Quién viene? Ryuk Vamos Ryuk Rompemos ahí Oh dios mío Oh dios mío Estuve a punto De morir Gente Dije No Hicimos el bot Lempier De roca Igna Y se me vuelve Magma Ah no Pero igual Son 100 grados No se va a volver Nunca Nada Oh Menos mal Que lo hice De obsidiana O de cualquier otro Material que resista La temperatura Bien Procedemos a arreglar El primero Arreglar A destruirlo Vamos a construir Por acá Una escalera De obsidiana Entrad Entrad Hijos míos Entrad Ahí rompen eso Perfecto Demora un buen tiempo En romperlo Estar Listo Procedemos a repararlo Con termio Mi cago ¿Cómo no lo voy a hacer De termio? ¿En qué estaba pensando Yo cuando construí Estas cosas? No, no Para, para Todavía no Todavía no Vamos a primero A construir la escalera Dos escaleras De obsidiana Ya está Esta obsidiana Va a quedar aquí adentro Porque ¿Sabe lo que va a hacer Quitarlo después? ¿Cuánto gas natural Tenemos? Nueve kilos O sea Todo esto Estas baterías Están a full Full energía ¿Por qué Están Tienen tanta energía? ¿Hay algún cable Que tenga conectado Yo que esté medio raro? Solamente los generadores De turbinas Están generando Toda la energía necesaria Parece que solamente Los generadores Hacen todo el trabajo Madre mía Del amor hermoso Vamos No Encima me trae 7.5 kilos De obsidiana Son buenísimos Los duplis Creo que lo pueden romper ¿No? Desde ahí ¿O no? Sí Negas Lo puede romper Listo Negas Destruilo Bien Va a haber obsidiana Que va a quedar Va a haber obsidiana Que va a quedar En el suelo Esto También que se quede Como recuerdo Recuerdo de la aliada ¿Alguien viene a construir esto? Bien Viene Currete Vamos Currete ¿Dónde está Currete? En Currete Estaba Estaba en la otra punta Ojo Que podrían haber agarrado Tranquilamente El termio Que seguramente hay aquí Pero no Tuvieron que ir a buscar El termio Que está En el espacio Ahí está Construye eso Rompemos la escala Ojo Pará 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 Tranquilo 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 No No Pará No 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 me la líes Madre Lo que ya puede ser ¿Cuánto queda aquí? 23 kilos Bueno Creo que podemos llegar a soportar eso Rompe todo Rompe todo Currete ¿Te imaginas que Currete cae después? Son capaces Los duplicantes Son capaces Movete aquí arriba Currete Y rompete también No te caigas Currete No te caigas No te caigas Currete Uff Casi Ojalá los duplicantes Estos se quieren suicidar Como sin Como siempre Como cualquier cosa Vengan a construir esto Por favor Ahora que lo pienso ¿Cuánto líquido estamos sacando? Nada Nada Con dos estamos bien No Bob Por favor Construir primero Y después te vas a comer ¿Dale? Thank you very much Ahora necesito que cierren esto Con obsidiana ¿Quién viene? Yusaku ¿Dónde está Yusaku? Arriba Obviamente Y va a agarrar la opción A que está Lo más arriba posible Vamos Yusaku Vamos Vamos Yusaku Estoy pensando Que con un solo gas Pum Es suficiente Se me está Viendo al cerebro De que me parece Que con un solo gas Pum Es suficiente Porque me parece Que con dos Es demasiado Y al sistema No le va a dar tiempo De calentarse Voy a poner acá Retraso está en 200 segundos Ok Cierra ahí Listo Problema solucionado Lo logramos Gente Lo logramos Pero ahora hay que ver Si esto funciona Bien Creo que esto lo puedo apagar Pero primero hay que apagar Todas las otras cosas Porque esto estaría abierto Estaría con una puerta Not Esto lo podemos dejar de vuelta En 100 kilos Esto lo apagamos Esto lo voy a hacer Lo voy a mínimamente Prender aquí Para que esté todo reseteado Y lo vamos a apagar Aquí también Listo Ahora sí Vamos a ver Qué sucede Me estoy dando cuenta Que Me estoy dando cuenta De que Como no estamos gastando Mucha energía Realmente en todo esto Porque toda la energía La estamos gastando Desde aquí abajo Claro Esto no tiene ningún gasto En el En todo En todo el sistema No hay ni un solo gasto De energía No hay nada Prácticamente nada Por lo tanto Esto como que No No tienen ¿Qué está pasando acá? ¿Qué se está rompiendo aquí? La pipa No me la contés No me la contés No me la contés Bueno Sí, contámela Dios santo No Bueno A ver Para solucionar El tema De esta pipa Lo tendría que construir Por aquí Este sistema De tubería Lo tendría que construir Por arriba Y poner por aquí abajo Me parece que se va a hacer La mejor forma De solucionarlo Me cachis ¡Ostras! Por el problema solucionado Cara sonriente Madre mía Luis Gómez Muchísimas gracias Por esos 10.000 Colombianos son ¿Verdad? De peso colombiano Por esos 10.000 CPL Muchas pero muchas gracias Mira Tenemos un duplicante aquí Decime el nick De tu duplicante Luis Gómez Decime el nick De tu duplicante Y te lo agregamos De paso vamos a ir viendo Cual podemos traer Mira que tenemos Un anémico Con 12 de atletismo O sea O sea ¿Para qué me dan Este duplicante? ¿Por qué? Y un alérgico Con farming ¿Por qué me dan Estos duplicantes? Vamos a traer Un operador Un ingeniero mecatrónico No cocina Y tiene incrementada La bladder Me está dando Me está dando Más ganas de traer A este que a otro Luchín Ahí estamos Vamos a traer El luchín Tiene Tiene La vejiga Incrementada O sea que va más Tiempo al baño ¿No? Si va más rápido Tiene ganas de ir al baño Más rápido Nada más Bien Vamos a traer aquí Un pijama más Que creo que no lo tengo Asignado el pobre De luchín Vamos a dispensar Por aquí uno ¿Esto está perdido? Si, si, si Si Bien Bien Por aquí vamos a ver El tema de los Pijamas Pero creo que se lo había quitado Incluso el pijama Chinotics Parece que Chinotics Era demasiado lento No le podía poner pijama Bueno Ahora creo que sí ¿Eh? Y al luchín Le voy a mandar A Bueno Por ahora no le puedo mandar A nada A Chinotics Lo vamos a cambiar De schul Lo vamos a dejar Igual que Vamos a poner aquí Por ahora Hasta que traigan Los pijamas A los duplicantes Así los mando A dormir a los dos Y vamos a revisar Nuevamente aquí abajo Que tal estamos Bien Son tuberías De obsidiana ¿Saben? Puede ser que sea Por el hecho De que sean tuberías De obsidiana De que la transferencia De temperatura Me está jodiendo Aquí O estamos Recolectando Ah No, no, no No es por transferencia De temperatura Es solamente Cuestión de tiempo Nada más F gente F ¿Lo ven ustedes O no lo ven? ¿Lo ven ustedes? Uy no Ahora se dará cuenta Cuando tenemos 6 gramos 6 gramos Es bastante 6 gramos Es bastante ¿Será porque Contruimos con ¿Será que Tendría que haberlo Hecho de cerámica? Vamos a apagar esto ¿Será que Tendría que haberlo Hecho de cerámica? ¿Será que Tendría que haber Puesto bloques? Houston Tenemos un problema Eh Ok A ver El mismo El Todo esto Se nota Se ve a simple A simple vista Que es lo que está pasando Se nos ha cargado De gas natural Toda la zona Es que Era una bomba De presión Para ponerlo A un K Y así Por más temperatura Que tenga Nunca se rompe No pero Se rompieron Las tuberías Se rompió La tubería La que estaba aquí Y el metano Líquido Que estaba aquí Adentro Se transformó En gaseoso Ahora tenemos Otro problema Más Oh my god Bueno a ver Este problema De aquí Es un poco Más solucionable Realmente No es tan complicado Como lo parece Es simplemente Cuestión de agarrar Un gaspum Bueno uno no Dos o tres gaspum Por aquí Por la zona Vamos a construirlos Por ejemplo Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Por ejemplo Podemos construir Otro gaspum Por aquí también Aquí abajo No hay espacio Bueno Podría romper Una de estas Baterías Este es para Morirse Gente Y la otra Sería construir Bloques Insulate aquí Para evitar Los traspasos De temperatura De esta zona De la otra Que al fin y al cabo Aquí no hay mucho problema Así que podemos construir Tranquilamente Bloques Insulate De cerámica Y por aquí También Bloques Insulate De cerámica Y acá Poco a poco A quitar Lo que queda De gas natural En la base En la zona Meteremos Meteremos Una pipa Que tira El gas natural Para otra parte Para afuera Otro para otro Otro para otro Y adiós Se me ha llenado De gas natural Me cago en todo ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo hacemos? Se nos ha roto Una pipa De Metano líquido Y ha hecho Y ha hecho Que se traspase Todo el gas natural Por todas partes Igual este Lo puedo cancelar Eh Joder Cerámica 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 ¿Qué? 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 ¿Por qué tengo Sourgas Aquí? Se me está Ostras Era por el Ostras Ostras Bueno a ver Esto se lo puede solucionar De una manera muy simple En teoría Esto nunca va a volver A funcionar En realidad Si va a volver A funcionar Pero la mejor forma Va a ser cancelar Esto Esto también Esto también Esto también Eh Vamos a solucionarlo De una manera drástica Gente Esto vamos a poner Prioridad máxima Y ya Vamos a cerrar Aquí Vamos a cerrar Aquí 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 Esto lo vamos a romper Esto se va a transformar En gas natural Eh Vamos a romper Esto primero Este switch De aquí Lo vamos a tener Que romper También Este cable energético También lo vamos a eliminar De aquí Esto no hace falta Esto lo podemos reparar Por aquí arriba Vamos a hilar Esta zona Allí hay 1100 grados Acero 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 Uy Por acá Pasan tuberías frías Esto vamos a tener Que cerrar Más o menos Por aquí Entonces Vamos Vamos mis duples Hay que cerrar Esto antes Que se transforme En vapor Todo Aquí ya están Reparando esta parte Perfecto Vamos a cerrar Aquí también Con cerámica Con cerámica Y Aquí también Hay que cerrar Así que Esto lo vamos a romper Después vamos a ver Donde recoloco De vuelta Los switch Aunque este No tiene espacio Bueno acá Reparamos El switch Por aquí Por favor Llévense Es super colante Que no lo puedo tocar Estamos cerrando Directamente Todo de manera drástica Para evitar Cualquier problema O traspaso De temperatura Gas Petróleo Cualquier cosa Que se pueda llegar A generar A partir de ahora Esto ya no es Una zona de vacío Falta que reparen Esta parte Para que no tengamos Una entrada tan caliente Por aquí Y reparen aquí Y listo Aislamos el lugar Aislamos el problema Y ya está Problema solucionado Madre mía Como se me ha liado Y esperemos En algún momento Volve a generar El vacío Que estábamos generando Que teníamos Aquí tenemos Aquí tenemos Opciana A 1400 grados Oh claro Esta es la opciana Que cayó De estos bloques ¿Cuánto hay? 1000 kilos Aquí también vamos a tener Opciana A esa temperatura Vamos a cerrar Por aquí ¿Qué hago con esta opciana? ¿Qué hago con esta opciana? No me la contes No me la contes No me la contes Se está tirando El agua para arriba No Se está colando Con la otra zona Que teníamos construida No Oh por Dios ¿Qué está pasando aquí? Y todo Gente ¿Y todo pasó? Por no construir Estos dos Gas pump De termio Una cosa Llevo a la otra A ver El vapor Que está aquí Lo puedo llegar a sacar Pero el tema Es que las tuberías Están cerradas El vapor Va a entrar aquí Se va a transformar En agua Ahora mismo Creo que está metiendo vapor Bueno Se está transformando En hielo Así que Mediadamente Se va a depurar Solo Cargán Miramos para otro lado No, no, no Acá se puede solucionar Se puede solucionar Se puede solucionar El vapor Que está aquí adentro Se depura solo No hay problema Gente El vapor De aquí adentro Se depura solo Madre mía Qué liada que tenemos Qué liada que tenemos Se depura solo Se transforma en hielo Se depura solo Se depura solo Oh, Dios santo Vamos a volver A reconstruir esto Cada vez que muevo algo Tengo que revisar De qué O por qué O cómo estaba Construido antes Bien El vapor que entra Se transforma en hielo Solito Destruye tu pared Y coloca un Pum de líquido Gente Volveremos a generar El vacío De alguna manera Posiblemente No sé Demoraremos mucho tiempo Qué caos en un momento ¿Viste? Por eso cuando lo quise Encender Quise revisar Todas las cosas Que podrían haber salido mal Y habían cosas Que todavía Podrían haber salido mal Voy a romper esto Para que Esta obsidiana Que hay aquí abajo Caiga Y cerramos No hay agua ¿Cómo? Ah Insuficiente generación De oxígeno Ojo, eh Se me quedó encerrado Mi dupli Me parece Me parece que sí Eh ¿Cómo bajamos? ¿Cómo te bajo? Vamos a romper aquí Esta batería Vamos a abrir Y construir aquí esto Escalera acá Escalera acá Escalera acá Que rompamos Esta escalera de aquí Batería por acá Ok Me pongo en modo hardcore Gente Me pongo en modo En modo hardcore Ya fue Ok Se depuró todo el vapor Por suerte Esto lo activo Bien Mandamos todo el Todo el metano A tomar por saco Bien Estos gaspuns Estos gaspuns Que estamos construyendo Por aquí Van a ser Más que nada Para intentar generar Un vacío En algún momento De esta vida No sé cuánto van a demorar Ni si lo van a poder lograr Pero esperemos que sí Y que en algún momento Lo logren No Yo no voy a No vamos a cargar No vamos a cargar Ya está Problema solucionado Vamos a ver las temperaturas Problema solucionado Aquí Hay que intentar Aislar esta parte Porque es una zona fría Y estamos teniendo Transferencia de temperatura Constante Con los bloques de abajo Si no se van a empezar A congelar el agua Que tengo aquí Así que vamos a tener Que construir un muro aquí Por ahora Hasta que esté todo listo Por acá vamos a construir Unos Unas tuberías Para poder ir sacando El gas natural Que tengamos hoy En la zona Cuidado que los duplis Ya rompieron Para que cayera La obsidiana A los mil grados Listo Perfecto Cerramos acá Y cerramos aquí Prioridad nueve No Prioridad nueve No Prioridad máxima Aquí Pedimos que construyan Esto también Ya que quede Perfectamente construido A esto le voy a colocar Cuanto tenemos aquí De gasto energético 1680 watts Le conectamos directamente Y aquí ya tienen conectado El otro Que lo tenemos en 2040 Llegamos O no llegamos Con 2040 Acá había oro Esto estaba construido de oro Si Esto estaba construido de oro No me la contes Se ha roto El cableado De enfriamiento Creo ¿No? Si El cableado De enfriamiento Voy a construirlo De acero Voy a proceder A construirlo De acero Vamos a romper Estas puertas Construido primero Esto de roca Ignea No sé si me conviene El construirlo De roca Ignea Vamos a construirlo De roca Ignea Okidoki Vamos a romper aquí Y aquí Esto es prioridad máxima Que vengan a construir rápidamente Esto es obsidiana Lo dejamos ahí No lo toco mejor Es obsidiana Aquí hay cables de oro De acero De qué De oro Bueno no importa Construyan primero estos Si pueden Si quieren Por favor Encontrimos aquí el otro cable De la otra single Que necesitábamos Todo lo que podía salir Del mar Salió Exacto Ojo Momento Ah bueno Aunque pensé que Dije What Está cargando Está cargando esto A donde lo están mandando A ningún lugar Bien Esto después Vamos a construir Una tubería Que vaya por acá Y que vaya Que se disperse Hacia afuera Directamente Porque es tanto Sourgas Como cualquier cosa Pero esto va a ser Algo más Automático Vamos a construirlo Por ejemplo Por aquí Y es algo frío Así que no creo Que tenga mucho Mucho movimiento Ni nada Ni nada Como que cause problemas Bien El oro de aquí Si quiero que se lo lleven ¿Cuánta temperatura Tiene ese oro? 743 grados Ay Ahora si que no No quiero que se lo lleven Si se transforma en líquido ¿Puede romper algo de aquí? Acero 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 Esto está obsidiana No se lo lleven Déjenlo ahí tirado Porque si saco oro A 700 tantos grados Van a pasar los duplicantes Por acá Por acá Cuando toquen esto El agua esta se va a transformar En vapor Efe No quiero pasar por ese problema Cerramos por aquí Me construyen esta signal switch Perfecto Muchas gracias Pasa que construyen esta parte No más No Mirá Está agarrando el oro Hay que revisar Que no pase nada Ok No paso nada Problema solucionado Ahora Un millón de grados Hacia afuera Sé como hacer vacío Rápido La forma más rápida De hacer vacío Es como Lo estoy haciendo ahora Y construir bloques No es No es No es No es ahora mismo El No No sería la solución Tampoco Si es una de esas dos Es la que estamos intentando Emplear aquí Bien Ponemos aquí entonces Esto por aquí Y esto por aquí Signal switch a cada uno Para poder frenarlo Cuando nosotros querramos frenarlo Por si empiezan a entrar En sobrecalentamiento O algo por el estilo Prioridad es máxima Por esta parte Mola Semu No hace falta que digas Dilo Dilo Como hacer un vacío rápido Como hacemos un vacío rápido Destruye tu pared Destruye tu pared Pero puedes meter Todo ese metano Y soul gas En la caja fría Que tienes ahí mismo Pues tenés mucha razón Para No hay nada más que esto ¿Verdad? Voy a guardar Gente Porque ahora mismo Está siendo un viento Espectacular Tengo El presentimiento De que se va a alargar Una tormenta Y si no termino el capítulo Antes de que se alargue la tormenta Estamos Mal Ey Directo de 5 horas Como nunca Directo de 5 horas Como nunca En mi vida Vamos a colocar aquí Vamos a colocar aquí Puente Y todo esto Lo podemos romper Pero va a quedar construido Por si las moscas En algún momento Hace falta Quitarlo Acá igualmente Voy a construir Lo que va a ser Un sistema De alta presión Con una tubería Y ya está Esto lo dejamos apagado Y esto también Char no te conviene Porque si genera vapor Se jode todo de nuevo No pero si se genera vapor El vapor se Se transforma en hielo Así que lo despurificaríamos Igualmente Solo Coloca lava Después quita toda la entrada De aire Coloca lava No se puede generar vacío Con lava Está loco Estás loco Como lo hacemos Coloca lava Tiramos lava Y todo lo que tenemos aquí Se transforma en vapor Coloca lava Por acá Por acá Y ya estamos Ok Cerraríamos entonces Tenemos las dos zonas Totalmente aisladas Zona fría Zona caliente Creo que en la zona caliente Aquí veo que hay Traspaso de temperatura O algo caliente Que pasa por aquí No sé que será Pero algo es Ha sido un brazo negro Que solo quite aire Un brazo negro Que solo quite aire Un brazo agujero Brazo agujero Que solo quite aire Tiene que dar daño de presión En la derecha Donde la puerta Que solo quite aire Lleno de gas natural Ostras Vengan ya Vengan ya ¿Quién es Lady Valet? Ok Lady Valet Metete Metete Dale 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 No pueden salir los duplicantes El que entra no sale Es así El que entra ayuda para siempre ¿Tienen acero? No tienen acero ¿verdad? Según lo que vos me dijiste Jeff El acero Resiste presiones ¿No? Así que aquí Vamos a ver si esto Resiste presiones Viene Jancito ¿Dónde está Jancito? No Jancito ¿Dónde te vas a buscar el acero? No me la conté Jancito Te vas a tener que ir hasta el espacio Porque si yo creo que Quería solamente Pepper Bride No tengo solamente Pepper Bride Vamos a cancelar todo Pepper Bride Nuestro amigo No va a comer nunca Está en Overcrow Encima Vamos a poner 6 Vamos a matar a 1 Vamos Jancito Vamos Pananam 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 Listo Se van a quedar encerrados ¿Verdad? Sí, yo creo que sí Bloque por acá Cancelamos esto Ya estoy viendo Lo que están haciendo Bien Acá tenemos una zona De temperaturas Super mega altas 900 grados También podría haber Construido un gas pum aquí Para absorber Todo este gas natural Todo lo que haya Por aquí tenemos una zona Un poquito más De temperatura normal Tenemos un poquito De obsidiana A 500 grados Que no hay mucho problema Porque tampoco hay Mucho calentamiento En la zona Ok Vamos a guardar Solamente por si me corta El directo Nada más Primera vez que hacemos Un directo super mega largo Gente 5 horas Muchas gracias A todos los que tuvieron Ahí en el directito Todos los que están acá Todos los que están pendientes A todos los que tuvieron Desde el principio Del medio Del final De todo Muchos más están De los que donaron Pero yo creo que ahora Si ya lo tenemos Correctamente definido Vamos a apagar por aquí Y ahora vamos a proceder A hacer el funcionamiento De verdad A que tendría que haber Funcionado desde un principio Pasa que no tengo Un gasto energético Aquí entonces Problemas Normales Vamos a gastar energía Vamos a gastar energía Para que tengamos Un gasto energético De por aquí Por ejemplo A este le voy a colocar Un puente por acá Lo voy a conectar Directamente A esto Va a ser este Puente por acá Puente por aquí Acaba de ver La mejor liada De todas Y todo porque No construimos El gas boom Con termio Aunque también Creo que se iba a liar Aquí En algún momento Se iba a liar Aquí en esta parte Pero bueno Menos mal que todo esto Salió en directo Y no en capítulo Porque si sale en capítulo Después del capítulo Me queda como de 3000 horas Pero bueno Cositas Unimos tranquilamente Por acá Esperamos Hasta que esto Este todo conectado Vamos a romper Algunos cables Que son Estos de aquí Estos de aquí Estos de aquí Para que los duplicantes Puedan meterse Más que nada Para irse Y gastarme energía Gratis Temperaturas Como estamos Acá veo que la temperatura Está un poquito caliente Un poquito Nada más 46 45 Pasa que por ahí No pasa El sistema de enfriamiento Justo por aquí No pasa Podría alargar esto Por aquí Pero se puede transformar En una liada gorda También Y después Todo lo demás Está súper Mega frío Esto que creo que ya Sopsiana Que tomó Temperatura alta Y por ahora Está con temperatura Alta Aquí hay Sourgas Como se nota El Sourgas Con temperatura Alta También Esto lo vamos A romper No se quedó No se quedó Ningún duplicante Encerrado ¿Verdad? No Bien Ok Esto lo voy a activar Esto también Lo voy a activar Entraría entonces El gas natural Por aquí Que se transforma En líquido Bueno Y esto poco a poco Iría generando Un vacío Vemos la cantidad De energía Gasto energético 240 watts Por aquí 240 watts Perfecto Sin problemas Por aquí Podría construir Otro gas Pum Que saque El gas natural Para aquí arriba Y generaríamos Un vacío En esta parte Que sería Súper simple Esto le pedí Que lo vengan A destruir Si no No se Podemos Para que lo destruyan Miren Caio Un poco De Cerámica Ouch Ok Vemos los cables Energéticos Ya están conectados Esto está cargándose Energía a tope ¿No se rompe el cable? ¿Cuánto es el gasto Energético de aquí? 960 watts Perfecto No se rompe el cable Bien Por lo menos Tenemos un lugar En donde Podamos gastar energía Ahora si Vamos a activar Entonces El sistema De aquí Tenemos 25 kilos De gas natural Que va a pasar Directamente Por aquí Por aquí Bueno Bueno y en teoría Deberían funcionar Los generadores Pero como no están Están automatizados Si esto todavía tiene Mayor al 25% No van a funcionar Todavía Y ahora Ahora que me doy cuenta Una de las cosas Que podría emplear Ya que estamos teniendo Gas natural Por aquí Podría ser un gas natural Sobrante Pero lo podríamos mandar También a esta zona Y aquí Esperar a mejorar Que construyan Todo eso Y que rompan Todo Y después Contrimos el gas natural Para nosotros Mandarlo de manera Manual A la cocina Gallutos por aquí Ponemos un sensor De presión Mejor dicho Uno de Una signal switch Ere esto Problemas Solucionado Acá tenemos todavía 19 kilos De gas natural Sobrante Está todo apagado Perfecto Aquí también están Reseteados Todos los sistemas Creo Esto está prendido Ok Volvemos a mandar Crudo Esto lo cerramos Ahí estaría cayendo El crudo Tranquilamente Perfecto ¿Qué me estás Container Hay que mandar Una señal verde De aquí Ahí estamos Cerramos esto ¿Cuánto ¿Cuánto tenemos De petróleo Aquí? 124 kilos Ok Esto quedaría Prendido Perfecto Esto roseteado Perfecto No pasa más crudo Y ahora Empezaría A calentarse ¿No? Ya se calienta Muchísimo Sourgas Pasamos El Sourgas Ok Ahora mismo No estaría pasando Creo No Se está acumulando Aquí el gas natural No me la pongo Apagamos esto Solo te pido Una cosa Que no se rompa La tubería Porque se va a transformar En gas natural Líquido Bien Esto ya lo tenemos Conectado Falta solamente Energía Temperaturas Aquí correctamente Buenísimas Por aquí también Por aquí también Temperaturas súper frías En esta parte Ok No se va a transformar porque es medio de un kilo Ok Voy a colocarle acá 538 grados Que me parece que es más que suficiente Porque le puse 550 Y más o menos superó los 550 grados Aquí ya superó los 20 kilos Ok, el soul gas no va a cambiar hasta que tenga mucha, pero mucha baja temperatura Así que no tenemos problemas por este lado Y ahora, ahora que me parece a mí que es demasiado, eh 18 kilos Ahí está, empieza a transformarse un poquito de gas natural En líquido Aquí estamos mandando un poco de gas natural Hacia la parte superior Para la cocina más que nada Bien, para que podamos cocinar Que creo que podemos hacer un poquito de pepper bread A ver si podemos tener unos royal bug ¿Cuánto tengo acá de gas natural? 7 puntos tantos kilos Bien, esto lo vamos a apagar por el momento Ok, acaba transformándose poco a poco Hasta que esto no detecte que tenga menos de 1 gramo No va a volver a prenderse el sistema Y no va a volver a tirar otra buena cantidad de kilos De crudo Esto lo voy a dejar en 50 kilos Porque veo que con 100 kilos es demasiado Demora mucho en vaciarse realmente Y prefiero que demore muchísimo menos Quiero ver aquí también las temperaturas Es que hay que generar evasión en algún momento, eh Me dan ganas de romper aquí Entrar, sacarle el puente Y colocarlo aquí Porque si bien se puede Creo que va a ser más rápido Si coloco directamente el puente por acá Vamos a entrar y vamos a romper Quiero ver cómo se resetea todo el sistema nuevamente Y ya está Yo creo que por ahí lo dejaremos Directo super mega largo, eh Super mega largo 5 horas haciendo un petróleo un boiler Salud gente, por eso 5 horas hablando sin parar Ahí está, perfecto Abrimos aquí Cerramos aquí Conectamos esto ¿Cuánto de energía tenemos acá? 1400 1400 Listo Son miligramos de Sourgas Realmente Entonces no hay mucho cambio No hay mucho cambio de temperaturas Aquí sí veo un poco más de cambio de temperaturas Porque aquí tenemos cables que están a 50 grados Entonces aquí como que sí se nota aquí La temperatura un poco más alta Debería cerrar aquí me parece Pero justamente los cables fríos están en esta parte Bien, vamos a ver una cosa Esto ya detecta que hay menos de un gramo Entonces en un minuto Va a mandar la señal Para que el sistema se abra Mientras tanto En ese minuto Le da el tiempo suficiente Para intentar transformar Todo el Sourgas Que tenemos aquí En metano líquido Metano líquido Cae por acá Se caliente un poquito Y ya tenemos gas natural Perfecto Vamos a ver de vuelta Tenemos vacío Esto todavía no se activó Todavía falta para que se active No pasó el minuto Otro directo así de largo Y estaría el vacío Posiblemente Igual me ha tocado vaciar Creo que Creo que en la serie de Space Out Me ha tocado vaciar Cosas peores Creo que me ha tocado Vaciar cosas peores Pero bueno Miren En todo este tiempo Gente Ustedes se darán cuenta Que yo no he producido comida No he producido oxígeno Ni siquiera he mirado La parte superior De los duplicantes Los duplicantes Están viviendo Todos felices Y contentos En la base No tienen absolutamente Ningún Ningún estrés Hay que ver las criaturas Eso sí Para ver si alguna u otra Se está muriendo Y creo que mi coral Mi roya locora Al bug No sé cuál es Va a morir Está no ver crow ¿Me cachis? ¿Cómo que no ver crow? ¿Y por qué tengo Zoom bugs aquí? ¿Cuántos tengo aquí adentro? Dime un segundo 11 ¿Por qué hay 11 Zoom bugs Si yo solamente le pedí Que hagan 5 o 6? ¿Qué hacen aquí los shine bugs Por ejemplo? ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué hay tantos? Maten a todos ¿No se dan cuenta Que están impidiendo Que mi coral bug De más huevitos? ¿Me cachis? Che, dejaron comida Sí, pepper bread Uff Dejaron 2 kilos Bueno, 2 kilos Suficiente ¿2 kilos? No, 1 kilo Hey, what? ¿Yo comen pepper bread? No comen pepper bread Estos Ah, están comiendo La fosforita del suelo Ah, está bien No Se murió ¿Se murió? No, aquí está Ostras Pensé que se había muerto Mi royal bug No lo veía Dije No lo veo Es que todos Como están brillando algunos Ok, calculo que va a producir Más royal bug Y ya después de los royal Sí, acá tengo otro más En los zoom bugs Ya pasaron la mejor vida Vamos a cancelarlo directamente Y vamos a colocar aquí Huevitos de royal bug Nada más Y ahora esta parte Ya dentro de poco Todos los zoom bugs Los voy a terminar eliminando Y vamos a proseguir Con lo siguiente ¿Alguien es el que vigilar Es al chino Le puse pijamas? No, no, no Le puse pijamas Le dejé sin pijamas Ya, acá tengo dos pijamas Vamos a darle pijamita ¡Ostras! Tenemos un fútbol Son WTF Mira que hay fútbol son por aquí No Vamos a ponerle Vamos a ponerle El pijama al chino A Chinotics Y pijamita a... ¿Dónde estás? Aluchín Bien Ostras, los dos roncan Acá hay una pelea De quien se despierta A quien Bueno, por lo menos Chinotics Sea más rápido ¿Qué va a hacer? Eligio de ir a estos baños En vez de ir a estos Luchín Perfecto Luchín Creo que Luchín es lento Así que tengo miedo Tengo miedo por Luchín Pero bueno Vamos a ponerlo aquí A Chinotics Lo ponemos también por... No, no Para Chinotics Ni lo voy a tocar Porque tienen que ir a comer ¿A cuántas kilocalorías Tienen? Dos, tres mil A dormir A dormir Chinotics ¿Dónde está Chinotics? Ya estamos A mimir Bien Si volvemos aquí abajo Entonces Esto estaría absorbiendo Nuevamente crudo Que lo estaría tirando Por aquí Esto me vuelve a detectar 49.5 grados 49.5 Vamos a poner 49 kilos Ese movimiento De... De temperatura Que hay acá Me da... No me gusta mucho Por solamente Esos segundos Esto quedó Como trabado Mirá Tengo 330 kilos De petróleo ¿Qué me estás contando? Le voy a poner 30 kilos 30 kilos 25 Le voy a poner Creo que lo que podría Intentar hacer Sería aquí En esta zona Construir un sistema De... Buffer gate Me parece No De... Filter gate Para evitar Que esto se prenda Tan rápido O sea Si esto se baja De temperatura Esto se... Esto se abra Esta es la última Modificación Que vamos a hacer Este... ¿De qué lo estoy haciendo? Filter gate De iron No Vamos a hacerla De acero Y yo creo Que con esto Estamos Ustedes han visto Lo que ha demorado Y lo que se ha demorado En construir esto Se ha demorado Una burrada Un tiempo Bestial Sinceramente El de arriba Ya hizo vacío Si El de arriba Ya está generado Esto ya lo podemos Incluso lo podemos romper Pero acá ya no hay que abrir más Esto quedó así Como vacío Temperaturas Frías Obviamente Son las temperaturas De los bloques Nada más Y hay que esperar A que esto genere un vacío Creo que este va a demorar mucho Porque hay por todas partes Aquí podríamos romper Estos dos bloques Contraer aquí otro más Que aporte Pero miren Hasta en esta parte Tenemos entonces Cada vez es peor Uy Aquí vamos a cerrar Bien Ya construyeron esto Si Vamos a proceder A romper Tranquilamente Este cablecito No Este cablecito Ah Están nuestros Tengo que romper El otro cable Este cable Prioridad máxima Vamos a dejar Un seteo De 30 segundos Más o menos Ahí está Y ahora procedemos A construirlo También A la misma velocidad Por aquí El acero Queda arriba ¿No? Sí Vamos a abrir esto ¿Quién viene a construirlo? Que está más lejos Ah no Está Rocío ahí Vamos Rocío Vamos Dale que se me calienta Todo está en 6 100 grados Rocío Ok Cerramos esto Colocamos aquí Unos 35 segundos Imagino que será suficiente Ese es para que se pueda Filtrar todo Normalmente Bien Ok Acá la tenemos Todo listo Entonces Menos 155 grados Ahora mismo No estaría pasando Tanto Vamos a revisar Temperaturas Ahí está Tratemos ahora Así el metano El metano líquido Federamos aquí Una buena cantidad De gas natural Perfecto Y temperaturas Super frías 176 grados 176 grados Bien Listo gente Creo que hemos Finalizado El directo De hoy Hemos logrado Nuestro objetivo Tener el Petroleum Boiler Se nos ha aliado un poco Por el tema del vacío Porque estamos jugando Con vacío En realidad Pero Pero nada La aliada fue No haber construido Con acero esto No puede ser Que se me haya aliado Por eso Simplemente Y eso que lo revisé Y lo revisé Y no vi No vi que había Que había hecho De acero Se tendría que haber Construido de termio Directamente Pero bueno Boilestombed Que tenemos por aquí Nada Nada raro Ok Esto se rompió Creo que se rompió Por las temperaturas Vamos a reconstruirlo Esto también Como ya vengo diciendo Gente La próxima semana El próximo sábado Va a ser el capítulo Final de la serie Vamos a terminar Con la serie De arbórea Las únicas cosas Que quedan por construir Uy 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 ¿Qué estoy viendo aquí? No tenemos bugs En esta parte Un poco en los bugs No veo bugs Aquí si veo Chorros Cientos mil No veo bugs Hay que traer Gasimu También Para esta zona Tenemos por lo menos Una buena cantidad De gas natural Por lo menos Por lo que estoy viendo Estamos generando Pepperbred Decime que si Por favor No No estamos generando Pepperbred ¿Y por qué? Porque no hay Esto veo que Está hace 25 años Intentando crecer Y no sale nunca ¿Qué nos falta Para la Pepperbred? Trigo de grano de nieve Ok Voy a cancelar La producción De los Frostbund Para que todos Lo hagan Pepperbred Creo que tenemos Pincha Pepperbred Tenemos 3.476 kilos Bien Últimas cositas Que quedan por construir Las digo aquí Así ya terminamos Con todo esto Ya tenemos aquí Por lo menos La zona de energía La base La base vertical Ya ha tomado Todo Casi todo Solamente falta Este lugar Que va a ir aquí La central eléctrica De petróleo Me voy a basar En esto Para producir Crudo Después voy a transformarlo En petróleo Y ya está Y hacemos una generación De energía A partir De generadores De petróleo Y yo creo que con eso Olvídense Más energía Y ya estuvo Y ya tiene de todo Ya tenemos Las reservas infinitas Acá tenemos una reserva infinita De dióxido de carbono Que es la que vamos a utilizar Para absorber Todo el dióxido de carbono Que tenemos aquí A ver si podemos vaciar Todo esto En cuanto al cloro Y el gas natural Y el oxígeno contaminado Vamos a ver Si se elimina solo Bueno Se va a eliminar solo No Pero seguramente Vamos a terminar Haciendo alguna otra reserva Infinita de eso Pero no sirve mucho Que digamos El cloro sirve Me gustaría mandarlo para arriba Para más que nada Para esto Para generar bleach stone O para las plantas Para que la bleach stone Se utilice aquí Más que nada El gas natural Obviamente para la cocina El oxígeno contaminado Hay que limpiarlo Y ya Y después quiero Quiero que aquí Todo esté Este puro oxígeno Puro oxígeno En todo el mapa Me quedaría por terminar La zona de el Ahí ya vamos con dos Generador de petróleo Generador de vacío El hidrógeno líquido Después Los directa vol Me falta hacer Aquí su sistema De enfriamiento Para que los directa vol Puedan comer Regolito A la temperatura Que ellos quieren Y de esa manera Puedan crecer Sin problemas Bien Le voy a colocar aquí Un poquito de regolito Le podemos dar dir También No sé si darle dir Porque me van a vaciar El dior en dos segundos En cambio el regolito Tenemos un montón Junto a esto Podíamos Podemos cerrar Toda esta parte También de aquí arriba Y ya Dejar todo definido Construir el monumento Que eso es Algo súper simple Estas tres cositas No más Hay que traer Diamante y vidrio Nada más El diamante No tengo Y el vidrio Hay que recolectarlo Bueno Ambos hay que recolectarlos De este asteroide Creo De Aquí Está súper cerca Así que esto lo vamos a poder traer Incluso este cohete Que viene aquí constantemente Está trayendo diamante Está trayendo vidrio Pero Me sale que no tengo diamante Ni vidrio Entonces lo que no tenemos Es acero Si acá tengo 6.4 de diamante Ah Falta vidrio Bueno el vidrio Lo podemos generar tranquilamente Con una Una forja de vidrio Que eso es incluso Más rápido Y más simple Y que más Y ya está Con el hidrógeno líquido Ya construimos El último cohete de hidrógeno Que va a estar Seguramente posicionado En estas zonas Junto con estos cohetes Que al fin y al cabo Son solamente cohetes Para ir y traer Y buscar cositas Y nada Calculo que durante los capítulos De la semana Voy a traer un par de gasimú Para poder rancharlas aquí Que generen más gas natural Y ya después Todo lo otro Está siendo súper Pero súper controlado Ustedes vieron En este mismo capítulo Que no he tocado Absolutamente nada Los duplicantes Fueron tranquilamente Vivieron toda su vida Todo el tiempo Casi las 5 horas Estuvimos mirando aquí Un poquito por arriba Viendo los duplicantes Nuevo que se morían De hambre Nada más Porque eran demasiado lentos Pero nada más que eso Vamos a colocar acá 50 Y vamos a poner en actividad A los generadores De gas natural Que ahora mismo Si revisamos más o menos La producción 1200 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 Más o menos Nos producimos 7, 8,400 watts De energía Bueno, a este le falta Tenían un toque 8,400 watts De energía Con el sistema De Petroleum Boiler Incluso si pudiera Si quisiéramos construir Aquí otros más Podríamos producir Hasta 16 Podríamos construir Más y más Bien Pero no es una base Que Es una base Que está siguiendo Una regla vertical Así que mucho más No se puede hacer Pero bueno gente Yo creo que Hasta aquí hemos llegado Aquí ya se cargó nuevamente Creo que el crudo Y se cerró solo Si, perfecto Ya acá se está generando Gas natural De manera automática De manera automática Eficiente E infinita Diría yo Así que perfecto Ojo Otra vez gas natural Por acá Sí Acá hay que Esta de que está De cerámica Acá hay que Creo que tengo que Intentar construir Las pipas Un poquito más cerradas Y cambiar estos bloques Por aquí arriba Que creo que son No se Es super simple De hacerlo Y nada Se puede que se siga Generando un poco De gas natural Y gas natural En el mapa Acá de vuelta Toma temperatura Vamos a cerrar por aquí Vamos a cerrar aquí Vamos a cerrar aquí Pero bueno Se volvió a romper la tubería Así Se rompió la tubería De aquí De este bloque Y de aquí Pero como tenemos cerrado El sistema No hay mucho problema Y es cuestión acá De construir esto Nuevamente Y que voy a generar Otra vez El vacío Del gas natural Y listo Acá puedo construir Una pequeña puerta De visco gel Y bajar por aquí abajo Y reparar estas puertas Y mover un poco Las tuberías Que las tuberías Deberían Si no me equivoco Deberían pasar por aquí Más o menos Es que como es una zona Muy fría Y acá tenemos Una zona No tan fría Es lo que llega a pasar Pero bien Gente Espero que os haya gustado Mucho Como siempre digo Empezamos en el ciclo 1191 Estamos en el ciclo 1235 Más o menos Unos 44 ciclos Han sido de capítulo Y han estado Muy pero muy buenos Han visto problemas Han visto caos Han visto contribución Han visto paz Han visto de todo En este capítulo Realmente aquí hubo de todo Así que estamos En fin Muchísimas gracias Por haber estado A todos ahí Julio Zapata Muchísimas gracias Por haber estado En el directito Claudio Natsa también Luis Gómez Muchísimas gracias También por la donación Esa que me dejaste De 10.000 Colombianos Anugal Muchísimas también Por estar en el Todo El directo Javier Amezcua También Muchísimas gracias Por estar En el directito Carlos También David Muchísimas gracias También por estar En el directo Charlie Carlos Carrera Cpt Jéos ¿Quién más Tenemos por ahí? Mola Semu Lins Yep Y bueno Y todos los que estuvieron También al principio Del directo También Muchísimas gracias Javier Aliendro También por ahí tururú 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 antoni fresh también que estuvo por ahí y obviamente muchas gracias por las donaciones family por esos 10 20 horas o que mandaste de donación y y como digo a luis gómez por los 100 los 10.000 colombianos en fin lo hemos dejado por aquí no más nos vamos despidiendo muchísimas gracias por haber estado como siempre digo like favoritos suscríbanse nos vemos en un próximo vídeo directo lo que sea no se olviden hacer deporte porque nos hace muy pero muy bien a la salud y nada más bye bye